El último merovingio. Jim Hogan. Prólogo. 2 de mayo de 1945 Norte de Italia. El comandante Angleton planeaba bajo un cielo sin luna por encima de San Ambrosio, suspendido en el aire de la noche por varias cuerdas de nylon que colgaban de un paracaídas de seda negra. A lo largo de la sierra cubierta de bosque que se alzaba sobre el pueblo veía una línea de fuego, y se preguntó si la causa del incendio habría sido un rayo o los aviones bombarderos. Poco más podía ver, menos aún oír, y lo único que notaba era el viento. Construir la ciudad de Dioce, cuyas terrazas son del color de las estrellas. A medida que iba bajando, percibía el olor a madera quemada procedente de los incendios cercanos, cierto aroma a jacintos y la fragancia de los pinos. Estos no eran más que siluetas recortadas contra la oscura ladera de la montaña hasta que, de pronto, se dio cuenta de que iba a caer en medio de ellos, pues se encontró volando de lado sobre la superficie de la montaña. Luego, con un golpe, tocó tierra, avanzó unos pasos dando traspíes y finalmente se apoyó en los talones, mientras tiraba del paracaídas y lo enrollaba. El aire a ras del suelo era bastante fresco. El destino del comandante era una villa enorme y casi completamente destruida que se alzaba entre las hileras de casas en ruinas situadas en las laderas, más arriba del lugar donde él había aterrizado. Una tenue luz amarilla salía por las ventanas de la villa y teñía de oro los viñedos abandonados que la rodeaban. Angletón desenfundó la cuarenta y cinco y echó a andar ladera arriba, hasta que sintió bajo los pies el crujido de la grava y comprendió que había llegado al patio. Lo atravesó, se acercó a una ventana con persiana y miró por entre las lamas. El hombre al cual había ido a buscar, vilipendiado en su patria y odiado en Europa, poeta de talento incalculable y violento azote de los judíos, se encontraba sentado ante una carcomida mesa de biblioteca rodeada de libros. Escribía a la luz de una lámpara de queroseno en lo que parecía un enorme diario de tapas de piel. A su espalda colgaba torcido un cuadro de Pusén, un maravilloso óleo de pequeño tamaño con un marco barato de madera. Una suave brisa llevó hasta él el aroma de unas glicinias, y el comandante Angletón cayó en la cuenta de que había estado conteniendo la respiración desde hacía un rato. La palma de la mano en la que sostenía la pistola estaba húmeda a causa del sudor. Se apartó de la ventana y se encaminó a la puerta de la villa, llenó los pulmones del frío aire de la noche, empujó la puerta y entró. El poeta levantó la vista, asombrado al ver aparecer tan súbitamente ante sí a un hombre armado. Luego fijó los ojos en el rostro del militar y el asombro se trocó en incredulidad. — Jim. — Pregunto. Angletón asintió. — ¿Has venido a detenerme, verdad? El comandante negó con la cabeza. Tenía la boca seca. — Timonel. Maestro Di Color Chesano. 8 de mayo de 1945. D. 15º Grupo del Ejército. División 92. OSS-X2. Para, General Almando. Zona de operaciones del Mediterráneo. Firmado, Comandante James J. Angleton. El escritor norteamericano Ezra Loomis Pound, referencia telegrama del FBI 1723, acusado de traición por el gran jurado, fue capturado por partisanos italianos el 6 de mayo en San Ambrosio, retenido en el Centro de Entrenamiento Disciplinario de MT o de Estados Unidos. Encarcelamiento pendiente de instrucciones según órdenes. Tomadas todas las medidas de seguridad para impedir huida o suicidio. Nada de prensa. Nada de privilegios. Y nada de interrogatorios. 1. 13 de diciembre de 1998 Londres. Danfey estaba acurrucado bajo las sábanas, medio despierto, dándole la espalda a Clementine. Notaba el frío que reinaba en la habitación, fuera de la cama, y más que ver, intuía la luz gris que apenas se filtraba por las ventanas. No tenía ni idea de la hora que era. Por la mañana temprano. O puede que última hora de la mañana. O tal vez fuera ya por la tarde. En cualquier caso, era sábado. Murmuró algo al respecto de levantarse y se quedó escuchando a ver qué le respondía ella. Remugó Clementine. Luego arqueó la espalda y se dio media vuelta. Duerme. Danfey se incorporó y se sentó en la cama, gruñó y parpadeó varias veces para despejarse. Sacó las piernas por un lado de la cama, se frotó los ojos para librarse del sueño y se puso en pie. Clementine gimió y ronroneó a su espalda, mientras él, tiritando, pisaba el frío suelo de la habitación y se dirigía al cuarto de baño, donde se cepilló los dientes y se enjuagó la boca. Luego juntó las manos formando un cuenco y las llenó con agua del grifo, bajó la cabeza y sumergió la cara en agua helada. Santo Dios exclamó con voz ahogada, luego repitió la operación. Respiró profundamente y sacudió la cabeza de un lado a otro. El hombre que se reflejaba en el espejo contaba treinta y dos años, tenía los hombros anchos y las formas angulosas. Medía uno ochenta y cinco, y tenía los ojos verdes y el pelo negro y liso. Sus propios ojos le devolvieron una mirada brillante desde el espejo cuando, chorreando agua, cogió una toalla y metió la cara entre las letras bordadas en la tupida felpa. Doul de Gran. Eso le recordó que había prometido a Luxemburgo que enviaría un fax a Credit Suisse para hacer algunas averiguaciones sobre cierta transferencia telegráfica que se había extraviado. No valía la pena afeitarse. Era fin de semana. Podía ir al trabajo haciendo footing, enviar el fax, resolver algunos asuntos pendientes y coger el metro con el fin de regresar a casa a tiempo para la hora de comer. Volvió a entrar en el dormitorio, sacó una sudadera raída de la cómoda y se la puso. Clementine permanecía en posición fetal, con las sábanas y las mantas amontonadas de cualquier manera por encima de las rodillas. Tenía una expresión irónica mientras dormía con los labios ligeramente entreabiertos. Dunphy se detuvo un momento en medio de la fría y tranquila habitación, embelesado por aquel cutis inmaculado, por aquella piel tan blanca, con algunas pinceladas rosadas, que quedaba enmarcada por una cascada de rizos oscuros. Se le pasó por la cabeza hacerle el amor en aquel mismo instante, pero el frío había surtido su efecto. Tiritando, se puso los pantalones del chándal y unos calcetines blancos y se calzó las zapatillas deportivas. Mientras se ataba los cordones no dejó de mirar ni un momento la suave parábola que las caderas de Clementine describían bajo las sábanas. La muchacha se volvió de espaldas. Dunphy se incorporó. Quizá más tarde, a no ser que ella ya hubiese vuelto a su casa cuando él regresara, que era lo más probable. A Dunphy se le escapó un suspiro desde muy adentro mientras salía por la puerta. Correr era importante para él. Aunque en Londres se daba buena vida, siempre se hallaba envuelto en una leve ansiedad que no llegaba a desaparecer jamás. Vivía con una carga de tensión constante y un ligero flujo de adrenalina que sabía era consecuencia de pasarse los días enfundado en el traje barato de una identidad falsa. Por eso corría. De camiones, Lowry's, como decían en Inglaterra, y de taxis. Había una docena de calles que tenía que cruzar antes de llegar al embankment, y en conjunto era una manera bastante peligrosa de mantenerse en forma. Incluso después de llevar un año viviendo en Inglaterra, Dunphy miraba instintivamente hacia la izquierda para ver si venían coches, que, naturalmente, se le echaban encima por la derecha mientras hacían sonar las bocinas de forma insistente. Sin embargo, la parte central del recorrido era bonita. Se internaba por el Parque Batersi, junto a la margen sur del Támesis, y pasaba por la inverosímil pagoda que se alzaba en él. Entre los árboles había una especie de refugio de vida salvaje demasiado bonito para llamarlo zoo, por el que correteaban ciervos moteados, ovejas y una manada de guayabis, una especie de canguros que a todos los efectos parecían conejos prehistóricos. En la quietud y la penumbra de las primeras horas de la mañana, los guayabis le recordaban las estatuas de la isla de Pascua, inmóviles, recortados contra la ladera del altozano, mirándolo mientras corría con pétrea indiferencia. Dunphy sonrió al pasar junto a los animales, ahora avanzaba con facilidad y con la maravillosa sensación que le proporcionaban los kilómetros recorridos. Aquel era el punto medio del trayecto, el lugar desde donde solía regresar a casa por el mismo camino por el que había venido. Aquel día, sin embargo, continuó por el parque hasta el puente de Chelsea, cruzó el Támesis, fue a dar a Milbank y desde allí se dirigió a su oficina, que se encontraba en Gun House. No le gustaba recorrer el mismo itinerario todos los días, pero al fin y al cabo aquello era Londres, no Beirut. Dunphy se sentía muy a gusto corriendo por el parque, no solo consigo mismo, sino también con la persona que fingía ser. Una ligera bruma, que no llegó a cuajar en lluvia, se cernió sobre él y le empapó la sudadera. Mientras corría, Dunphy escuchaba el sonido de su propia respiración y pensaba en Clementine. Solo hacía tres meses que la había visto por primera vez. La muchacha se encontraba tras la caja registradora de una librería de viejo de la avenida Sicilian, un establecimiento con un nombre curioso, Scoob. Y aunque Dunphy no era muy dado a ir detrás de las dependientas de las librerías, una sola mirada le había bastado para saber que, si no hablaba con ella, o, como diría Mary Carey, que era como apodaban a su otro yo, si no, se la ligaba a base de darle cova, nunca se lo perdonaría. No se trataba solo de que fuese guapa, ni de que tuviera el talle más esbelto que hubiese visto en toda su vida, no, no era solo eso, había algo más. Sin embargo, se sentía algo culpable por haberle mentido a la muchacha acerca de su vida y de su verdadera identidad. La compensaría por ello, se dijo, aunque en realidad no sabía cómo iba a hacerlo. Al llegar a Grubner Road con la mente puesta en los encantos de Clementine, Dunphy echó una breve ojeada hacia la izquierda, y al poner el pie en la calzada estalló un concierto de bocinas y chirridos de frenos que lo sobresaltaron y lo hicieron lanzarse a una rápida carrera. Una fila de coches, taxis, autobuses y camiones que se le aproximaban por la derecha pisaron los frenos y se detuvieron bruscamente mientras los conductores soltaban toda suerte de improperios. Dunphy les hizo un gesto ambiguo con la mano y siguió corriendo, irritado consigo mismo por haberse distraído. Se dijo que debería tener más cuidado, en aquel oficio suyo era bastante fácil que a uno lo atacasen por el punto más vulnerable. 2. Dunphy empezó a sentir un hormigueo en la piel. Minutos antes de que eso ocurriera se encontraba sentado a la mesa, frente al ordenador, escribiendo la carta a Credit Suisse. De pronto comenzó a sonar el teléfono con esos timbrazos breves, cortantes y en cierto modo enojados que le recordaban a uno que estaba en Inglaterra y no en Estados Unidos. Al acercarse el auricular a la oreja oyó la voz de Tommy Davis, que sonaba trémula, a juzgar por el ruido de fondo y las voces que anunciaban salidas de vuelos de líneas aéreas, se encontraba en un aeropuerto. British Airways, salida del vuelo 2702. Jack. Preguntó Tommy. Fue entonces, justo entonces, cuando Dunphy empezó a notar un hormigueo en la piel, con destino a Madrid. Jack. Dios mío pensó Dunphy. Tres sílabas y elevaba el tono de la voz al final. Ya estamos. Aerolíneas irían era. No hacía falta ser un genio. Aunque la voz de Tommy hubiera sonado normal, en realidad no había ninguna razón para que lo llamase por teléfono, habían terminado el trabajo y a Tommy se le había pagado, ahí debería haber acabado todo. Jack. Por el amor de Dios. Dime algo. ¿Estás ahí muchacho? Sí, Tommy. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos un problemilla, le explicó Tommy con aquel fuerte acento irlandés y voz cautelosa. Acabo de enterarme hace muy poco. Una hora escasa. Ya veo, comentó Dunphy conteniendo la respiración. Y puede saberse cuál es ese problemilla que te ha llevado al aeropuerto. Escúchalo tú mismo, repuso Tommy. ¡Precisamente en estos momentos están hablando de ello en la BBC! A Dunphy dejó de hormiguearle la piel, que pareció separársele del cuerpo, ponerse en pie y alejarse dejando atrás su cuerpo con los nervios al descubierto sobre aquel sillón giratorio adquirido en Gerards. Respiró profundamente. Parpadeó un par de veces, se hirguió en el asiento y acercó los labios al teléfono. De pronto había adoptado una actitud serena y hablaba en voz baja y tranquila. Resulta que no tengo radio en la oficina, Tommy. Así que, dime, ¿de qué demonios estás hablando? Puede saberse de qué se trata. De nuestro profesor. ¿Qué le pasa? Bueno, verás, el pobre hombre. Me temo que ha resultado herido. ¿Qué ha resultado herido? Bueno, el caso es que ha muerto. ¿Ha sido un accidente, Tommy? ¿Un accidente? No, de ninguna manera. Imposible, dadas las circunstancias. Le han cortado las pelotas, así que yo no diría que ha sido un accidente. Las pelotas. Tengo que coger un avión. Si me necesitas, me encontrarás en el bar de Frankie Boylan. A continuación se cortó la línea y Dunphy empezó a sentirse mal. Francis M.S. Boylan era un hombre duro que había pasado una temporada en la cárcel por una serie de atracos a bancos que Tommy y él habían cometido. Hubieran tenido o no motivaciones políticas dichos robos, la policía los calificaba de recaudación de fondos para el IRA, Boylan había aprovechado el tiempo y había guardado una parte del botín, lo suficiente para adquirir un pequeño negocio. Se trataba de un bar en la costa sur de Tenerife, justo enfrente de la playa nudista de las Américas. Tommy y sus compinches acudían a él siempre que se veían metidos en algún lío demasiado gordo, es decir, cuando el problema no podían resolverlo los abogados, las armas ni el dinero. En resumidas cuentas, el Brooklyn Tiller era un escondite en el Atlántico situado a 100 millas náuticas de la costa de África, 200 millas al sur de la roca, un agujero en el siglo XX. Mierda, pensó Danfí. Las Islas Canarias. Tenerife. Las pelotas. Se le formó un nudo en el estómago. La BBC estaba al corriente. Paseó la mirada por la habitación. Se hallaba en un tercer piso sin ascensor, en un reducto sordido en medio de la mugre de Milbank, aunque a él le gustaba. El paisaje que se veía desde la ventana, salpicado de gotas de lluvia, era lúgubre y deprimente, un muro de ladrillo, un retazo de cielo gris y una valla publicitaria desconchada y descolorida, cigarrillos Rothmans, decía el anuncio. Danfí había dejado de fumar hacía casi un año, pero sabía que había un paquete rancio de cigarrillos Silk Cat en el cajón superior del escritorio. Cogió uno sin pensarlo dos veces, lo encendió y dio una profunda calada. Durante unos instantes no sucedió nada, pero luego tuvo la impresión de que estaba a punto de levitar. Después tosió. No había motivo para dejarse invadir por el pánico. Danfí simplemente le había pagado a Tommy para que instalase un transmisor Infinity en el teléfono del profesor. El artilugio había estado funcionando durante más de un mes. Tenía que reconocer, o al menos eso parecía, que al profesor lo habían asesinado, pero nada hacía pensar que su muerte fuera en modo alguno consecuencia de las escuchas telefónicas. Danfí se dijo que se trataba tan solo de una terrible coincidencia. Embarazoso, sí, pero. Estas cosas, pasan. No obstante, Danfí era consciente de que no pasaban en Inglaterra, y si sucedían, no era precisamente de aquel modo. Si al profesor lo hubiesen liquidado unos profesionales, miembros del SAS, por ejemplo, le habrían metido un par de balas en el bombín y otra en el pecho, y ahí habría acabado todo. Pero si Tommy estaba en lo cierto, a aquel pobre diablo lo habían, castrado, lo que significaba que se trataba de un crimen sexual o algo parecido. Se quedó mirando cómo la mugre chorreaba por el vidrio de la ventana hasta que el teléfono sonó por segunda vez, lo que le produjo un sobresalto que lo devolvió a la realidad. No quería contestar. Sentía que el estómago iba subiéndole poco a poco hasta la garganta. El teléfono no dejaba de sonar con estridencia. Finalmente lo cogió y lo sostuvo antes y como si de una serpiente se tratara. Oiga. Danfí oyó el pitido intermitente de un teléfono público, el sonido de las monedas al caer y luego de nuevo la voz, «Lárgate de ahí». Era Curry, pensó Danfí, aunque apenas reconocía la voz, que le llegaba entrecortada. «Vete a casa. Ahora mismo. Me comprendes. Dios mío, está en un teléfono público y ha puesto un pañuelo para disimular la voz», pensó Danfí. «Creo que tenemos que hablar», le dijo Danfí. «Vete a casa». «¿A qué casa? A tu casa de verdad». «¿Qué? Márchate. Ahora mismo. No te molestes en hacer las maletas y no te acerques a tu apartamento. Mandaré allí a un equipo de limpieza dentro de media hora. Te enviarán tus pertenencias dentro de un par de días». Danfí se sentía aturdido. «Hoy es sábado», señaló. «Voy en chándal. Ni, ni siquiera llevo encima el pasaporte. ¿Cómo voy a... Te has enterado de la noticia. Quiero decir, has oído las puñeteras, noticias de las diez. Sí, en cierto modo. Quiero decir, un amigo irlandés acaba de llamarme y... Jessy, tengo que vivir mi vida. Por Dios. No puedo irme así, sin más. Se suponía que tenías que hacer limpieza. Y la hicimos. Bueno, quiero decir que la hizo él. Ese hombre la hizo por mí. Le pedí que fuera allí. ¿Cuándo fue? Anteayer. Pues han encontrado un aparato. ¿Un qué? Digo que la policía ha encontrado un aparato. Se hizo una pausa y Danfí notó que Jessy Currie respiraba profundamente varias veces. Escúchame, amigo, hay ciertas personas, policías, que intentan, ahora mismo, mientras nosotros hablamos, averiguar de quién es ese micrófono. Están haciendo investigaciones, y creo que ya tienen un nombre. ¿Comprendes lo que te digo? Desde luego. Bueno, pues. ¿Cuánto tiempo crees que tardarán en dar con ese irlandés hijo de puta amigo tuyo y en llegar después hasta ti? Un día. Dos. No lo encontrarán. Ya ha salido del país. Muy bien. Pues eso precisamente es lo que quiero que hagas tú, no vuelvas a tu apartamento, y coge el primer vuelo hacia Estados Unidos. ¿Y cómo coño voy a hacerlo? Ya te lo he dicho, ni siquiera llevo encima la cartera. He venido a la oficina corriendo para hacer ejercicio. Mandaré a un mensajero a la sala de llegadas. Terminal 3, justo a la puerta de los que no tienen nada que declarar. Sostendrá un letrero de cartón. Curry hizo una pausa y Danfica si consiguió oír lo que el otro pensaba. En el letrero dirá, señor Torbitt. Búscalo. ¿Y luego qué? Te llevará todo lo que necesites, pasaporte. Dinero en efectivo. Eso, un billete para Estados Unidos y una maleta llena de ropa de cualquiera. Probablemente suya. ¿Y para qué quiero yo la ropa de otro? ¿Cuándo fue la última vez que viste que alguien cruzara el Atlántico sin maleta? Mira, Jesse. Bip bip bip. El teléfono público pedía otra moneda. Vete a casa. Mira, no creo que sea una buena idea. Bip bip. Tú hazlo. Pero. Bip bip. Se me han acabado las monedas. Se oyó un ruido al otro extremo de la línea, una maldición ahogada, un armónico lejano y todo se acabó. Se había cortado. Danfi, aturdido, se recostó en el sillón. Dio una calada al cigarrillo, retuvo el humo durante unos instantes y luego lo expulsó. Se inclinó hacia adelante, apagó el pitillo en el cenicero y se quedó mirando la pared. No vuelvas a tu apartamento. Enviaré allí a un equipo de limpieza. Un, equipo de limpieza. Y Clementine. Seguiría dormida. Se la llevarían en el carrito de la ropa sucia. Se abalanzó sobre el teléfono, marcó el número de su casa y aguardó. Oyó la señal de llamada con intervalos de interferencias en la línea. Al cabo de un minuto que le pareció una hora, colgó imaginando que Clementine se habría marchado ya. Sería conveniente llamarla a su casa. Danfí negó con la cabeza y masculló para sus adentros que Clementine era demasiado importante como para tomarse la situación a la ligera. De todos modos, la operación se estaba viniendo abajo, había cosas que hacer, y, además, tenía que encargarse de hacerlas personalmente, y cuanto antes mejor. Al final sería él quien tendría que hacer su propia limpieza, lavaría los, trapos sucios. Suspiró, tocó el ratón, que estaba junto al teclado, e hizo clic en archivo. Volvió a hacer clic en cerrar, y una tercera vez en reiniciar el ordenador en modo MS2. Luego se inclinó sobre la mesa y empezó a formatear el ordenador. CD2. Aquello le produjo la misma emoción vertiginosa que siente un paracaidista la primera vez que se lanza al vacío. Ahí va, aquí viene, nada. Debugé igual a C-800, 5. El ordenador empezó a hacer una serie de preguntas que Danfí respondió de manera mecánica golpeando las teclas. Al cabo de un rato, el disco duro empezó a producir un chirrido. Transcurrió una eternidad, en la que Danfí no paró de fumar, hasta que el chirrido cesó y la línea de órdenes se puso a parpadear. Format complet. La máquina sufría muerte cerebral, el cursor titilaba débilmente. Danfí sudaba sin parar. Un año de trabajo tirado por la borda. Y luego, para asegurarse de que borraba toda la información, pasó un programa que sobreescribía cada byte del disco duro con el número 1. El ordenador era el asunto principal de los muchos de que tenía que ocuparse, pero había otros detalles, incluidas algunas cartas que aguardaban a que las echase al correo. La mayor parte de la correspondencia era trivial, pero por lo menos una de las cartas no. Iba dirigida a un cliente llamado Roger Blemont y contenía detalles de una cuenta recién abierta en Jersey, en las islas anglo-normandas. Sin la carta, Blemont no podría acceder al dinero, que era mucho. Danfí se quedó pensando en ello. No sería mala idea hacer que Blemont esperase un poco para cobrar. Al fin y al cabo se trataba de ganancias obtenidas por malos medios y destinadas a malos fines. Aún así, aquel dinero sucio era el dinero sucio de Blemont y no tenía tiempo de preocuparse ahora por aquella mierda. En aquel momento, no, el mundo se estaba desmoronando a su alrededor. Metió las cartas en el portafolios con la idea de echarlas al correo en el aeropuerto. Sacó una agenda del cajón superior del escritorio, la dejó caer dentro del maletín y se puso en pie. Luego cruzó la habitación y se acercó a un archivador que contenía los restos de su falsa identidad, correspondencia de negocios y documentación de empresa. En su mayor parte no se trataba más que de papeles que podía dejar atrás sin que ello supusiera peligro alguno para él. Pero había unos cuantos expedientes que Danfí consideraba confidenciales. Uno de ellos contenía varias páginas de la agenda del año anterior. En otro guardaba las facturas que le había pasado Tommy Davis en concepto de diversos servicios de investigación. Un tercer fichero era el depósito de los recibos de gastos de representación, entre los que se encontraban las reuniones que celebraba regularmente con Curry, algunas comidas con el representante del FBI y con el coordinador de misiones del Departamento de Vigilancia Antidrogas en el Reino Unido. Aquellos expedientes confidenciales estaban repartidos por los cuatro cajones del archivador, pero los encontró fácilmente, pues eran las únicas carpetas que llevaban etiquetas azules. Uno a uno fue cogiendo los expedientes y formó con ellos una pila de 12 o 15 centímetros de grosor. Después llevó el montón hasta la chimenea y, agachado bajo la destartalada repisa de la misma, colocó las carpetas en el suelo. Pero, mientras apartaba los falsos troncos de leña se le ocurrió la posibilidad de que nadie hubiera encendido aquella chimenea durante más de 30 años, desde que la ley del aire limpio había puesto fin a los humos causantes de la famosa niebla de la ciudad. Pero. ¿Qué demonios? Existía una nada desdeñable probabilidad de que lo acusaran por realizar escuchas telefónicas, y tal vez por cómplice de asesinato. Y luego también estaba el tema del espionaje, por no hablar del blanqueo de dinero. Si además lo condenaban por contaminar la atmósfera, ¿qué con o importaba eso? Dunphy metió la mano en la chimenea, hurgó en el interior hasta que encontró un asa, hizo presión sobre ella y abrió el tiro. Juntó todas las carpetas, apoyó los sobres unos contra otros en rejilla, formando una especie de tipi, y luego encendió el montón empezando por las esquinas. La habitación se iluminó súbitamente. Se calentó las manos en la chimenea durante un momento y después se puso en pie. Se acercó al escritorio, sacó el cajón superior y lo depositó en el suelo. Luego metió la mano, palpó el interior y cogió un sobre de color marrón. Despegó el cierre y extrajo una microcasete usada. Tommy se la había llevado el día anterior. Era la última de once cintas que se accionaban por la voz, el resultado de cinco semanas de escuchas telefónicas. Dunphy tenía intención de dársela a Curry la próxima vez que se encontrasen, pero ahora. ¿Qué debía hacer? Podía arrojar la casete al fuego, mandársela a Curry por correo o llevarla a Langley, y que la CIA decidiera. La decisión era difícil, porque la vigilancia se había llevado a cabo de manera no oficial, por iniciativa propia del jefe de puesto. Dunphy no había escuchado aquellas cintas, y por tanto no tenía ni idea de lo que contenían ni de lo que podía estar en juego. Aunque, por otra parte, no quería saberlo. A su modo de entender, él era simplemente un intermediario, había contratado a Tommy para instalar los micrófonos en el piso del profesor y después le había llevado las casetes de las escuchas a Curry dos veces por semana. Era un favor personal que le hacía al jefe de puesto, nada más. Pero aún así. A Dunphy no le parecía que Jesse Curry fuera un tipo sincero. No exactamente. De hecho, no era en absoluto sincero. En realidad, Curry se le antojaba de esa clase de gilipollas que se encuentran más a gusto en compañía de individuos fracasados. Y no era para eso para lo que mamá Dunphy había educado a su hijo. Finalmente decidió introducir la grabación en un sobre, lo grapó y se lo envió a sí mismo a la siguiente dirección. A la atención de Catorley. F. Boylan. De Brokentillard. Playa de las Américas. Tenerife, Islas Canarias. España. Pegó un sello de dos libras en el sobre y echó una ojeada por la habitación. Lo que Curry no supiera no le haría daño. O al menos esa era la teoría de Dunphy. Para ir en tren al aeropuerto, Dunphy necesitaba exactamente una libra con 50. Encontró el dinero en el cajón inferior del escritorio donde, durante meses, había ido echando monedas de 1, 5 y 10 peniques. En el cajón había unas 20 libras en calderilla, según sus cálculos, pero todo lo que sobrepasara la cantidad exacta le sería completamente inútil, ya que los pantalones del chándal no tenían bolsillos. Durante un momento consideró incluso la posibilidad de emiter las monedas en el maletín, pero finalmente desechó la idea por ridícula. Así pues, cogió únicamente la cantidad que necesitaba y se dirigió a paso vivo a la estación de metro de la calle Liverpool. Tal como iba vestido, con unas zapatillas Nike bastante viejas y un chándal igual de andrajoso, tenía la sensación de que se le notaba tanto que era norteamericano que incluso llamaba la atención de la gente. Y, teniendo en cuenta las circunstancias, eso lo hacía sentirse aún más nervioso. El tren atravesó con estruendo la ciudad bajo tierra durante 15 minutos y luego emergió con un traqueteo en las inhóspitas afueras, al oeste de Londres. Danfey viajaba absorto en sus pensamientos, hasta que, por razones que nadie se molestó en explicar, el tren fue aminorando la marcha y se detuvo de improviso cerca de Hounslow, donde permaneció parado durante ocho minutos, crujiendo por todas partes bajo una fina lluvia. Mientras miraba por la ventana hacia un campo de fútbol inundado de agua, estaba prácticamente convencido de que en aquel momento la policía recorría los vagones uno tras otro buscándolo. Pero entonces el tren dio una ligera sacudida y empezó a moverse de nuevo. Minutos después, Danfey se perdía entre la gente de la sala de llegadas de la Terminal 3. Vio al correo desde una distancia de 20 metros. Era un joven alto y musculoso que llevaba un traje negro barato y botas de montar en moto, un punky de carnaví street con la cara llena de acné y el cabello negro y muy corto. Se encontraba de pie, inmóvil entre una multitud de choferes y personas varias que iban a recibir a alguien, exactamente en el lugar donde Curry había dicho lo encontraría. Por su actitud estaba quieto y movía los ojos a un lado y a otro sin parar, a Danfey le recordó un poema de Wallach Stevens, que decía, la única cosa en movimiento era el ojo del mirlo. Danfey se acercó a él. El mensajero sostenía delante del pecho un pequeño letrero escrito con plantilla, señor Torbitt. Tal como lo sujetaba, al chico se le veían las muñecas, y Danfey se fijó en que en cada una de ellas tenía una línea de puntos de un color azul chillón, era un tatuaje hecho por un aficionado, probablemente el propio chico. Sabía que si lo miraba más de cerca encontraría las palabras, cortar por aquí, arañadas en la piel de cada muñeca, lo cual era como decir que el mensajero era perfecto, un chico de Londres del montón. Y eso hizo sonreír a Danfey. Pero de donde Cono sacaba Curry a unos muchachos así, tan vulgares que resultaban invisibles. Me ha dicho Jesse que tienes algo para mí. El joven se dio la vuelta de un modo bastante brusco. Sonrió, y al hacerlo dejó al descubierto un montón de dientes grises y descolocados. Y luego hablaban de la sanidad pública. Ah. El gobernador en persona dijo. Ese de ahí es su equipaje, y esto también es para usted. Le entregó un sobre grande de papel manila que Danfey sabía que contenía el dinero, los billetes y un pasaporte. Gracias. El joven se movió sobre los talones y le dedicó de nuevo aquella sonrisa gris. Que tenga un buen día. Y a continuación desapareció entre el gentío moviendo la cabeza, que parecía una bola de billar. Danfey abrió el sobre y comprobó el número de su vuelo en el billete, tras lo cual echó una ojeada al panel de salidas. Como tenía que esperar una hora, fue a buscar un periódico y pronto encontró un kiosco. Carnicería en Chelsea. Profesor del Kinskali y asesinado. Notó que el estómago le subía lentamente hasta el pecho. La noticia salía en primera página y la habían ilustrado con una fotografía a cuatro columnas en la que se veían policías y viandantes mirando boquiabiertos una camilla que unos enfermeros introducían en una ambulancia. El bulto que descansaba sobre la camilla era insólitamente pequeño, más o menos del tamaño de un perro grande, y lo habían cubierto con una sábana blanca que aparecía manchada de sangre. Según el artículo, un estudiante de derecho borracho había encontrado al profesor Leo Chidloff, a las cuatro de la madrugada en el Insofcourt. El torso del hombre se hallaba en medio de una zona de césped cerca del inner temple. Danfey levantó la vista del periódico. Conocía muy bien el inner temple, y desde luego conocía aquella zona de césped. El templo era una pequeña iglesia de planta circular situada en el corazón del barrio de abogados de Londres, no lejos de la calle Fleet. Su propio abogado tenía el despacho precisamente allí y cerca, en Middle Temple Laigne. Danfey pasaba por delante de la iglesia una o dos veces al mes, cuando se dirigía al bufete de su abogado. El templo tenía un aspecto siniestro, como ocurre con la mayoría de las construcciones anacrónicas, lo cual debería haber bastado para imaginarse el horror de la escena, pero Danfey no acababa de creérselo. Sentía nauseas, y cuanto más pensaba en el inner temple, más tiempo permanecía con la vista apartada del periódico. El templo databa del siglo XIII, más o menos. Lo habían construido para los caballeros templarios. Y éstos, naturalmente, habían tenido que ver con las cruzadas. O tal vez no. Danfey se detuvo a pensar. Eso era todo. No sabía nada más. Así que volvió a prestar atención al periódico con la esperanza de encontrar otra cosa que le distrajera. Pero en vez de eso leyó que, fuentes policiales no identificadas, aseguraban que al parecer al profesor del Kinskallig lo habían descuartizado en vivo. Le habían arrancado una tira de piel de unos ocho centímetros de ancho desde la base de la espina dorsal hasta la nuca. Después le habían cortado los genitales y le habían estirpado quirúrgicamente, el recto. Danfey apartó rápidamente los ojos de la página. ¡Santo Dios! ¿Qué demonios es eso? ¿Y dónde están los brazos y las piernas de ese pobre hombre? El artículo lo dejó aturdido. La policía no sabía por qué, el torso, había ido a parar al lugar donde lo habían encontrado, pues la parcela de césped estaba cercada por una valla de hierro forjado y no se encontraba lejos del embankment del Támesis. Y eso era todo. El artículo terminaba con la información de que Chidlov, era un profesor que se había ganado las simpatías en el departamento de psicología del Kinskallig, y decía que en el momento de su muerte se ocupaba de escribir una biografía de Carl Jung. Danfey tiró el diario a una papelera y se puso a la cola del mostrador de la TWA. No quería pensar en Leo Chidlov. Todavía no, y tal vez nunca lo haría. La muerte de aquel hombre no era culpa suya, y si llegaba el caso, diría que no tenía nada que ver con aquello. De todos modos, ya tenía bastantes problemas. Mientras empujaba la maleta hacia adelante con el pie, abrió el sobre y sacó el pasaporte para tratar de memorizar los detalles de la filiación. Pero, por desgracia, no le hacía falta memorizar nada, en el pasaporte constaba su verdadero nombre, lo que significaba que lo de la identidad falsa y la operación, su operación, habían terminado. Solo había un sello en la primera página del pasaporte que permitía la entrada en Inglaterra a un talion Edwards Danfey, por un periodo de seis meses. El sello era una falsificación, naturalmente, e indicaba que el titular del documento hacía solo siete días que había entrado en el país. Al ver que se ponía fin a su tapadera de un plumazo, Danfey se quedó sin aliento. Durante poco más de un año había vivido en Londres haciéndose pasar por un irlandés llamado Kerry Tornley. Aparte de Jesse Curry, la única persona que sabía lo suficientemente sobre el cómo para llamarlo por su verdadero nombre era Tommy Davis. Él era irlandés, y por lo tanto le había resultado difícil engañarlo. Al cabo de una semana de trabajar juntos, Tommy había calado que su nuevo amigo y a veces jefe, Mary Kerry, como lo conocían, era en realidad un dudoso hombre de negocios estadounidense llamado Jack. Y durante todo aquel tiempo la tarjeta de visita de Danfey identificaba a Tornley como presidente de Anglo Air in Business Services PLC. Gun House. Milbank. Londres SW1. Esta falsa identidad lo había cubierto como una segunda piel y lo había mantenido a salvo hasta el momento. Tornley era un personaje de ficción generado por un ordenador del sótano del cuartel general de Langley, por lo que a Danfey no se lo podía hacer responsable de sus acciones, ni tampoco de las consecuencias de las mismas, lo que significaba que Danfey, en el papel de Tornley, había sido libre de un modo en que Danfey, como Danfey, no podría serlo jamás. El hecho de perder aquella inmunidad de forma tan repentina lo dejaba sin protección en el preciso instante en que más peligro corría. Inconscientemente empezó a replegarse en sí mismo, el irlandés chistoso, Mary Carey, daba paso a un norteamericano más comedido y de aspecto preocupado, Jack Danfey. Tardó 20 minutos más en llegar al mostrador, y para entonces le dolían los pies y le martirizaba el dolor de cabeza. Justo en ese momento cayó en la cuenta de que, en una sola mañana, había perdido casi todo lo que le importaba, incluida Clementine. Clementine. Dios mío, y Clem, pensó. 4. Nueve horas después, Danfey firmó en el registro para entrar en el Ambasadars Club, situado en la primera planta del vestíbulo B del Aeropuerto Internacional Yon F. Kennedy. El club se hallaba casi vacío. Dejó la maleta junto a un sofá de cuero gastado, cogió un puñado de pretzels, le pidió un bus y mils a una camarera que pasaba por su lado y entró en un reservado para llamar al cuartel general de la CIA. El teléfono sonó dos veces, como siempre, y luego contestó una voz de hombre joven. Diga. Algunas cosas no cambiaban nunca. Soy. Titubeó, como le ocurría siempre que las normas requerían que utilizase un nombre en clave. Le resultaba embarazoso. Hombres hechos y derechos jugando a usar nombres en clave. Pero finalmente se decidió, soy Oboe. ¿Tienes algún recado para mí? Se hizo un breve silencio al otro lado de la línea y luego le llegó la contestación. Sí, señor. Debe acudir a una reunión que se celebrará en el cuartel general a las ocho de la mañana. El, lunes. No, señor. Mañana. Al oír esto, a Danfí se le escapó un gemido. Supongo que debe de haber alguien ansioso por verlo, comentó el joven. Es que acabo de llegar ahora mismo, protestó Danfí. No tengo ropa, y además sufro jet lag, y ni siquiera sé dónde alojarme. Yo puedo recomendarle un par de... Y mañana es domingo, por el amor de Dios. No habrá nadie en la oficina. Todos estarán. Danfí titubeó, intentando encontrar las palabras adecuadas. Estarán en la iglesia. Yo también tengo que ir a la iglesia, de hecho, me pasaré allí todo el día. Aquí dice que la reunión se celebra el domingo, señor. A las ocho de la mañana. Tal vez le sea posible a usted ir a la iglesia más tarde. No me jodas, muchacho. Yo solo me limito a transmitir los mensajes, señor. Danfí colgó el teléfono y a continuación marcó el número de la cadena de hoteles Marriott. Reservó una habitación para el fin de semana en el hotel que se encontraba cerca de Tissons Corner y luego llamó a Hertz. Una vez hecho esto, se puso en contacto con la operadora internacional y le dio el número del apartamento de Clementine en Bolton Gardens. Kerry. Él se había quedado sin habla. Kerry. ¿Dónde estás? Oye, Clem. Estoy. ¿Dónde estás? De viaje. Es que me ha surgido un imprevisto de última hora. Oh, bueno, en ese caso. ¿Dónde estás? Aquella chica era de ideas fijas. En Estados Unidos. En Nueva York. En el aeropuerto JFK. En la cabina 2 del Ambassador's Club. ¿Estás algo nervioso, no? Sí, bueno, ha sido un día bastante largo. Entonces. ¿Cuándo vas a volver? Por eso precisamente te llamo. La verdad es que no lo sé. Podría tardar, una temporada. No. Sí, pero... Sí, pero... Escucha, no puedo hablar mucho por teléfono, tengo que coger otro avión. Lo que necesito saber es esto, ¿ha ido alguien a mi casa esta mañana? No, por lo menos mientras yo estaba allí. ¿Te encuentras bien? Sí, claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué la voz te suena rara? ¿Por qué lo dices? Pues, por una parte, ¿por qué se te ha pegado el acento norteamericano? Respondió Clem, riéndose. Danfey puso los ojos en blanco y volvió a adoptar el acento irlandés que tanto había practicado. No puedo evitarlo, cariño. Soy un imitador nato. Pero, mira, lo importante es que hagas lo que yo te diga, ya te lo explicaré todo más adelante. Joder. Danfey se quedó desconcertado. ¿Por qué sueltas un taco ahora? Pero si todavía no he dicho nada. ¿Por qué? Te lo explicaré todo más adelante, siempre significa que hay problemas. Sí, bueno, verás, lo que me gustaría que hicieras es que, bueno, que no te acercaras por mi piso. ¿Qué? Que no vayas por mi apartamento hasta que yo regrese. ¿Por qué? Tú no te acerques por allí, Clem. Es importante. Pero es que tengo muchas de mis cosas en tu casa. ¿Por qué no puedo ir el maquillaje, por ejemplo? Es que hay otra mujer. No seas tonta. Entonces, ¿por qué, por qué demonios no puedo ir a tu apartamento? Pues, mira, por una parte, porque yo no estoy. ¿Y por otra? ¿Y por otra? ¿Qué? Dime. ¿Por qué es peligroso? ¿Peligroso? Clem, confía en mí. Y colgó. A continuación, Dunphy volvió a entrar en la sala del club, buscó un sillón y se dejó caer en él para contar las pérdidas y meditar. Estuvo observando cómo despegaban los aviones, y cómo otros tomaban tierra. Y cuando se acercó la camarera le pidió el segundo de lo que luego se convirtió en una serie demasiado larga de whiskeys irlandeses. Nadie había dejado plantada a Clementine antes, de eso estaba seguro, había que estar chiflado para hacerlo. 5. Dunphy abandonó la autopista George Washington y tomó un desvío situado a la derecha a la altura del puente Chain, tras recorrer la curva de la rampa de salida, fue a dar al bulevar Doley-Madison. Después se dirigió hacia el oeste, continuó conduciendo durante un par de kilómetros, torció a la derecha y se metió en una larga avenida flanqueada de árboles que llevaba hasta la caseta de vigilancia situada a la entrada del complejo de la CIA. Un guarda de seguridad, un negro enorme, salió de la garita con una tablilla sujeta papeles en la mano y le sonrió al dirigirse a él. Buenos días lo saludo. ¿Está usted citado con alguien? Lo esperan. Soy John Dunphy. Llegó un poco tarde. El guarda consultó la tablilla, se dirigió a la parte trasera del coche, anotó el número de la matrícula y volvió a situarse junto a la ventanilla del conductor. Tendré que ver los papeles del alquiler del vehículo le comentó, al tiempo que indicaba con un gesto de la cabeza la pegatina de Hertz que había en el parabrisas. Dunphy le dio la documentación y se quedó mirando mientras el vigilante empezaba a copiar la información en el blog con trazos meticulosos y concienzudos, era como si dibujase las letras, en lugar de escribirlas. Dunphy no tenía prisa. El aire era transparente y frío y resultaba reconfortante, justo lo que le hacía falta. Le gustaba ir al cuartel general, en el tenía la impresión de encontrarse en un pequeño colegio del norte del estado de Nueva York. Se trataba de un complejo de edificios arquitectónicamente anodinos, más o menos modernos, construido de tal modo que resultaba invisible desde la carretera y situado en medio de 40 hectáreas de hierba y árboles, de cámaras ocultas y antenas parabólicas. Gracias le dijo el guarda al devolverle los papeles. ¿Sabe por dónde tiene que ir? No hay problema. Hoy puede aparcar casi en cualquier parte. Genial comentó Dunphy, al tiempo que el coche se ponía lentamente en movimiento. Es que aquí no hay casi nadie los domingos. Dunphy asintió fingiendo interés. Me pregunto por qué será. Luego el guarda levantó la verja y Dunphy dejó que el T-Bird, continuase avanzando lentamente. Mientras circulaba por el aparcamiento se maravilló, como le sucedía siempre, del alto porcentaje de Corvette que había estacionados allí y de la extraña mezcla de pegatinas que se veían en los parachoques, Reagan en el 84, Bush en el 85, Greenpeace, Salvad las balas de paja, Libertad para O.J. Pasó junto a la estatua de Nazanale, aparcó el coche en la plaza de parking donde decía, director, y se bajó delante del edificio del cuartel general. Al entrar en el vestíbulo se encontró con que una frágil rubia lo esperaba en el vestíbulo con un pie a cada lado del águila, el logotipo de la CIA, que se hallaba incrustada en el mármol del suelo. El señor Dunphy. Él hizo una mueca de fastidio al oír que lo llamaba de aquel modo, lo que provocó en la rubia una mirada irónica. Jack Dunphy. Si respondió él. A veces. Póngase esto en la solapa y le indicaré el camino le informó la chica al tiempo que le entregaba una tarjeta de identificación amarilla. Dunphy obedeció, pero aquello no le hizo ninguna gracia. Todo el mundo en el cuartel general, desde los porteros hasta el inspector general, tenía que llevar la tarjeta de identificación en un lugar bien visible. Las etiquetas poseían un código de color, al igual que los pasillos de cada uno de los edificios, una línea coloreada se extendía por todos los corredores para que los agentes de seguridad pudieran descubrir con solo echar un vistazo si alguien se encontraba donde no debía. Con la etiqueta azul se podía ir prácticamente a cualquier parte, pero con una etiqueta roja uno tenía limitada la entrada al edificio A, y la etiqueta verde restringía aún más, el portador solo podía transitar por los pasillos del edificio A cuyo suelo estuviera marcado con la línea verde. La etiqueta amarilla era la más restrictiva de todas, porque indicaba que había que acompañar a todas partes a quien la llevara. Se reservaba para los visitantes y la prensa, para todas las personas ajenas al lugar, y lucir una de esas etiquetas era como tener la peste, la gente apartaba la mirada al verlo. Pero la presencia de la rubia compensaba el insulto que implicaba tener que llevar colgada a la identificación amarilla. Cuando la muchacha caminaba, la cola de caballo oscilaba como un metrónomo en perfecto contrapunto con el balanceo de las nalgas. A Danfi, cuyo pensamiento se concentró en este tema, se le ocurrió que era muy acertado afirmar que aquel trasero parecía una tarjeta del día de San Valentín rodeada de tuid, de tan hermoso que era. Tenía un culo muy bonito, y resultaba evidente que no había sido casualidad que hubieran encomendado a la rubia el deber de acompañarlo. Si ella hubiese querido, Danfi la habría seguido hasta el infierno, ida y vuelta, y sin quejarse. Y eso era mucho decir, teniendo en cuenta cómo se sentía. En términos olímpicos, los jueces habrían calificado la resaca que sufría con un 5 o un 6, no mucho más. Pero aún así no se encontraba bien. Todavía llevaba puesta la misma sudadera y los mismos calcetines de deporte del día anterior. Las tiendas no abrían hasta las 10, y la maleta que le habían proporcionado se hallaba llena de camisetas con algún dibujo estampado, un par de botas Doc Martens usadas y unos vaqueros con agujeros en las rodillas. No era ropa apropiada para él, aquel no era su estilo. Pero, en cualquier caso, no se trataba tan solo de que fuese mal vestido, tenía unas ojeras grandes y amoratadas, le hacía falta afeitarse y le daba la impresión de que la nuca le pesaba más que la parte delantera de la cabeza. Definitivamente, la calificación que merecía la resaca era un 5,9, casi un 6. La acompañante de Dunphy lo guió por el laberinto de pasillos de color azul pálido del anexo B, hasta que finalmente llegaron a un pequeño mostrador de recepción. El guarda de seguridad, un joven con galones relucientes en las sombreras, se levantó y le señaló a Dunphy un libro de visitas forrado de tela que se hallaba sobre la mesa. Haga usted el favor de firmar. Sus amigos han llegado hace rato. Dunphy se inclinó sobre el registro e hizo lo que se le pedía. Los nombres que aparecían por encima del suyo eran los de Sam Esterazzi y Mike Rinegold. A las 7 y 50 y. El guarda de seguridad les dio la espalda y pulsó varios números en el teclado que se encontraba sobre la cerradura cifrada de la puerta. A continuación se oyó un suave chasquido y la puerta se abrió sin hacer el menor ruido. En cuanto ésta se cerró a su espalda, Dunphy se sintió peor. Se encontraba en una cámara sin eco, en una, habitación muerta, un cubo sin ventanas iluminado con luces fluorescentes. Resultaba imposible instalar micrófonos allí, consistía en una cámara recubierta de moqueta gruesa con diflectas cónicos de espuma dispuestos de tal manera que absorbían y neutralizaban cualquier sonido. Ninguna señal, ninguna resonancia ni eco salía de aquella zona, ya fueran los orígenes del sonido humanos, mecánicos o electrónicos. Como la habitación carecía por completo de resonancia, todo lo que se decía en su interior sonaba vacío, hueco, falso, plano. Era un lugar donde hasta la madre Teresa habría dado la impresión de fingir. Dunphy no había estado nunca en una habitación así, pero había oído hablar de ellas. La mayoría de las embajadas tenían una, y en la de Moscú había tres. Le habían comentado que era imposible tocar música en una habitación de aquellas. El Juilliard String Quartet lo intentó en cierta ocasión en una prueba realizada en el Departamento de Control de Calidad, al cabo de unos segundos, los músicos, muertos de risa, tocaban cada cual por su lado. Pero Dunphy no tenía ganas de reír. En realidad, las náuseas se apoderaron de él mientras permanecía allí de pie, mirando a las personas que iban a interrogarlo. Sentados a una larga mesa de conferencias, los dos hombres se parecían de un modo curioso y desagradable. Increíblemente altos e igualmente adustos, tenían el cutis del mismo color gris enfermizo, como si hubieran estado de acampada en el interior de una mina. Iban peinados hacia atrás, tenían el pelo muy corto en los lados y vestían traje negro y brillante, camisa blanca de poliéster, zapatos negros de punta y chalinas con unas bolas metálicas de color turquesa en los extremos. Ambos llevaban un gran maletín repleto de carpetas de color marrón. Aquellos tipos parecían la versión malvada de los Blues Brothers. El estómago se le revolvió y se sintió un poco mareado. Señor Dunphy lo saludó uno de ellos. Señor Tornley dijo el otro. A la mierda pensó Dunphy. Esta gente ya me tiene harto. Esterazzi y Rinne Gold, sacaron varios artículos de sus respectivas carteras y los colocaron meticulosamente sobre la mesa, dos blocs de notas, dos bolígrafos, un paquete de Virginia Slims y un encendedor Vic. Cada uno. A pesar de lo mal que se sentía, Dunphy se echó a reír al ver toda aquella coreografía. Ustedes dos tienen mucho en común, ¿saben? Ambos lo miraron sin comprender. ¿Cómo dice? Le preguntó el hombre de más edad. ¿A qué se refiere? Quiso saber el más joven. Parecían perplejos, como si aquella idea nunca se les hubiera pasado por la cabeza. Dunphy empezó a explicarse, pero la expresión que los dos hombres tenían en el rostro, carente de todo rastro de humor, lo hizo cambiar de idea. No importa concluyó. Le irritaba que aquellos tipos no se hubieran presentado, aunque por el monograma que el más joven llevaba en los gemelos de la camisa comprendió que era Rinne Gold. Daba por supuesto que lo sabían absolutamente todo de él, quién era, por quién se hacía pasar y muchas otras cosas. Eso era lo que contenían las carpetas, o al menos eso imaginó Dunphy. Aquellos hombres tenían la obligación de saber, él no. Esas eran las normas. Esterazzi se quitó el reloj y lo dejó encima de la mesa para poder mirarlo durante la entrevista. Después, su compañero y él encendieron sendos cigarrillos, exhalaron el humo con aire pensativo y se quedaron mirando a Dunphy con cierta expectación. Este suspiró. Después reflexionó y llegó a la conclusión de que estaba en presencia de dos payasos desalmados. Comencemos por su alias, señor Dunphy. ¿Con cuál? La falsa identidad de irlandés. ¿Puede usted decirnos hasta qué punto la identidad del señor Tornley ha quedado a salvo? La han descubierto. Dunphy empezó a hablar, al hacerlo, se escuchó a sí mismo y notó el eco de sus palabras en aquella peculiar habitación. Le parecía que la voz se originaba en algún punto fuera de su cuerpo, que las palabras se formaban dos o tres centímetros por delante de sus labios. Las preguntas llegaban flotando hasta él desde el otro lado de la mesa, curiosamente desprovistas de entonación e imposibles de interpretar. Era un vals informativo bastante raro, y Dunphy se cansó enseguida de aquello. De modo que usted era el principal responsable del establecimiento de empresas falsas que sirviesen de tapadera. Le dijo fulanito. Y de proporcionar servicios bancarios. En el extranjero. Eso es. ¿Y cómo lo hacía? Le preguntó menganito. Bueno, cada situación era diferente, pero básicamente consistía en elegir el terreno dependiendo de las necesidades del cliente y luego. ¿Qué quiere usted decir exactamente con eso de elegir el terreno? El lugar donde tendría lugar la constitución de la empresa. Siempre existen varias posibilidades, todas ellas diferentes. Algunos lugares son más respetables y caros que otros. Por ejemplo. Luxemburgo, Liechtenstein, Suiza. Son más respetables. Sí, en comparación con Panamá, Belice o Vanuatu, aquellos lugares son mucho más respetables. Panamá huele mal. Si alguien ve Panamá en el membrete, lo primero que le viene a la cabeza es la palabra, cártel. Y luego. Yo rellenaba los impresos para constituir la nueva compañía, o si el cliente tenía prisa o le daba igual el nombre, sencillamente cogía una del estante. Antes de que pudieran hacerle la pregunta que era obvia, Danfí se explicó, me pasaba la mitad del tiempo ideando empresas, así que siempre tenía un par de docenas dispuestas para darle salida. De ese modo, si entraba un cliente que necesitaba algo inmediatamente, se lo proporcionaba al instante. ¿Y qué era lo que obtenía el cliente, en realidad? Danfí suspiró. Bien, físicamente lo que obtenía era un sobre más bien grande, en cuyo interior había dos copias del memorándum y de la escritura de constitución de la compañía. Además, encontraba las dimisiones sin fecha de los directores y de la secretaria. ¿Qué eran? Bueno, gente del lugar. Liberianos, habitantes de la isla de Man, lo que fuese. Se trataba de personas que ponían su nombre a disposición de los titulares a cambio de unos pequeños honorarios. No tenían relación alguna con las empresas, no eran más que nombres. Veamos. ¿Qué más? También había algunas transferencias de acciones en blanco, un certificado de que no existía ninguna actividad mercantil y, naturalmente, todo ello llevaba los correspondientes sellos oficiales y precintos, e iba atado con una cinta roja lacrada. Una vez que se abonaban los honorarios por la constitución de la empresa, la compañía cobraba vida. ¿Y luego qué? Luego necesitaban una cuenta bancaria. ¿Y cómo solucionaba eso? Pues me hacían entrega de un depósito y yo abría una cuenta a nombre de la empresa. La mayoría de las veces utilizaba para ello el Midland Bank de St. Angeler, en las islas anglo-normandas. Así que usted controlaba todas las cuentas. Danfí se echó a reír. Solo durante unos días. Una vez que les enviaba la documentación a los clientes, estos quitaban mi firma de la cuenta. No es que eso tuviese ninguna importancia, ya que la mayor parte de las veces yo abría esas cuentas con cantidades inferiores a 100 libras. De manera que no cabía la posibilidad de sentir tentaciones ni nada parecido. La mayor parte de las veces. Sí. Bueno, hubo algunas excepciones. Tuve un par de clientes para los que solía trabajar a menudo que a veces me daban cheques bastante sustanciosos para que los depositase en sus cuentas. Pero eran excepciones, y, además, ya sabían dónde vivía yo, por así decirlo. ¿Cómo quiénes? ¿Cómo la CIA? Rinegold y Esterazzi se quedaron perplejos. Creé media docena de compañías para la agencia, y cada vez me adelantaron cantidades importantes. ¿Y qué? ¿Acaso iba a alargarme con el dinero? ¿Pero hizo usted lo mismo para particulares, y para empresas privadas? Desde luego. Esa era mi tapadera. Eso era lo que hacía Anglo Air in Business Services. Al menos de cara a la galería. Y lo hacía usted de forma absolutamente confidencial, nadie estaba al corriente. Así debía ser preciso Danfi. Pero. Lo animó a seguir Esterazzi. Me dieron trabajo, indirectamente, por supuesto, media docena de agencias. Como por ejemplo. El Departamento de Vigilancia Antidroga, el Servicio Interno de Hacienda, Aduanas. Danfi hizo una pausa para coger aliento y continuó, la ISA. Esterazzi lo interrumpió con un gesto de la mano. ¿Y cómo funcionaba eso? Yo mantenía los ojos bien abiertos. Si me entraba algo interesante, se suponía que tenía la obligación de informar a mis superiores. Luego Jesse, el jefe de puesto, pasaba la información a la agencia apropiada. ¿O no? Eso era algo que quedaba a su criterio. Cuando dice usted, interesante. ¿A qué se refiere exactamente? Danfi meditó un poco antes de hablar. Pues, por ejemplo, sería interesante que Alan Greenspan fuese a verme para constituir una compañía en Jersey con Saddam Hussein usando como domicilio social el Maascaunarodni Bank. Rinegold abrió los ojos de par en par y Danfi añadió, eso sería muy interesante. Y ocurrió. Rinegold estaba a punto de levitar. Danfi negó con la cabeza. No. Solo era un ejemplo, un ejemplo hipotético. Nunca tuve entre manos nada tan obvio. ¿A quién informaba usted en la embajada? Le preguntó Esterazzi. ¿Quién se encargaba de las operaciones? Jesse Currie. ¿Y las otras agencias estaban al corriente de que su identidad era falsa? No, no me conocían, y si alguna me conocía pensaba que yo no era más que un colaborador extranjero. Mary Carey, el irlandés alegre, ya saben. En la práctica, de lo único que estaban al corriente era de que, de vez en cuando, la agencia conseguía algo interesante que le había proporcionado a Angloerin, y de que pasaba la información. Era rentable. Le preguntó Rinegold. ¿En qué sentido? Quiero decir. Conseguía a Angloerin algunos beneficios económicos. Empezaba a hacerlo cuando me sacaron de allí. Danfey echaba de menos una taza de café. Y un equipo de buceo, pues la habitación estaba cargada de humo de cigarrillo y carecía por completo de ventilación. Se sentía como si le hubieran metido la cabeza en el núcleo de unión positivo. Unión grande, de color beige. Y usted, constituía esas empresas para. Para cualquiera que estuviese dispuesto a pagar las tarifas. Tenía clientes norteamericanos. Algunos mexicanos y unos cuantos italianos. Un par de turcos, un franco libanés. Había un tipo de Buenos Aires que constituyó 35 entidades en 8 jurisdicciones. ¿Sabe Dios lo que se traería entre manos, armas, cocaína o esmeraldas? O las tres cosas a la vez, ¿qué es lo más probable? Y usted le proporcionaba a la agencia, y a través de ella a otras agencias, copias de los documentos de fundación de dichas empresas. Eso es, y también los datos bancarios, y cualquier otra cosa de interés de la que me enterase mientras comía o me tomaba una jarra de cerveza con los clientes. Y si la compañía tenía accionistas, lo cual era bastante frecuente, y si yo sabía quiénes eran los propietarios de esas acciones, cosa que por lo general no era así, también lo metía en el lote de la información. Y los clientes acudían a usted, sin más, como salidos de la nada. Algo así. En parte era debido a que se corría la voz, pues mis honorarios eran muy razonables. Y además me anunciaba en diversas publicaciones. ¿Dónde? En el Gerald Tribune. Y en el IK Anamist. Y también en el Sunday Times. Y en muchos otros sitios. Los recibos están en la oficina. Bueno, me temo que el contenido de aquella oficina ya no se encuentra a nuestro alcance le explicó Esterazzi. Nos han dicho que se hayan bajo custodia de la policía metropolitana. Y sospecho que también del Mi5. Comprendo. Danfilla lo esperaba, pero ahora que lo sabía con certeza, de pronto se sintió peor. En realidad, estaba hecho una mierda. A las once una muchacha les llevó algunos sándwiches y café, al entrar en la sala puso los ojos en blanco para evidenciar que le desagradaba todo aquel humo de cigarrillo. Esterazzi anunció que iban a hacer un breve descanso, y Danfilla agradeció el café con un gesto de la cabeza. Hizo lo posible por tragarse un sándwich de pastrahami, pero la carne tenía cierto tono morado que le revolvió el estómago. Apartó el sándwich e intentó entablar una conversación trivial con aquellos dos hombres que lo interrogaban. Les preguntó cómo iban los Wizards, pero ninguno de ellos mostró el más mínimo interés por hablar del tema. No sigo los acontecimientos deportivos respondió Esterazzi mientras Rinegold se encogía de hombros. Luego añadió, los deportes son una pérdida de tiempo. Rinegold soltó un gruñido. O a lo mejor se trataba solo de la acústica. Mientras todos quedaban en silencio, Danfilla observó que sus acompañantes sacaban unas pequeñas bolsas de plástico de sus respectivos maletines y las colocaban sobre la mesa. Cada una de aquellas bolsitas contenía por lo menos una docena de tabletas y media docena de cápsulas que extendieron cuidadosamente ante ellos como si de una especie de falange farmacológica se tratase. Vitaminas comentó Esterazzi. Esto es un neutralizador de nicotina le explicó Rinegold, sujetando entre el índice y el pulgar una píldora gruesa de gran tamaño. Una a una, fueron tragándose todas las tabletas, las píldoras, las cápsulas y las pastillas con la ayuda de múltiples sorbitos de café. Y después, aparentemente frescos de nuevo, volvieron al tema que los ocupaba. El tiempo no pasaba volando precisamente. Entonces podemos dar por sentado que usted mantuvo celosamente el secreto de su falsa identidad. Esterazzi hizo una pausa, pasó la hoja del blog y levantó la vista. Desde luego. No había nada en sus archivadores que lo identificase como Jack Dunphy o que hiciese que se lo relacionara a usted con la agencia. No, nada. Los archivos respaldaban esa falsa identidad, no había nada más. ¿Alguna factura de teléfono? No. Nunca llamé a casa desde la oficina, ni tampoco desde el apartamento donde vivía. Si tenía que hacer alguna llamada a Estados Unidos en calidad de John Dunphy, utilizaba un teléfono público. Y lo mismo cuando me ponía en contacto con Curry. ¿Usaba usted ordenador? Sí. Un Amstrad. Me resulta violento preguntarle esto, pero. ¿No dejaría usted algún archivo comprometedor, memorandos, informes, o alguna otra cosa por el estilo? ¿No cabe la posibilidad de que quedase algo en el disco duro? No. Para empezar, todo lo que había en el disco estaba en clave, convenientemente codificado. Usé un algoritmo de 140 bits. PGP. Dunphy negó con la cabeza. RSA. Y cuando me marché lo borré. Rinnegold se inclinó un poco hacia adelante con la frente arrugada. Jack. Cuando se fue de Londres. No se llevó nada consigo. Es decir, lo dejó todo más o menos como estaba. Jack. Me llevé el maletín contestó Dunphy. En él tenía la agenda con las direcciones. Por lo demás, dejé allí hasta la ropa, ahora no tengo. Un equipo de limpieza pasó por su apartamento anoche. Lo han barrido por completo. Recibirá usted la ropa y sus efectos personales el viernes como muy tarde. Dunphy contuvo la respiración y no dijo nada. De lo que tenemos que estar seguros es de que no ha quedado nada en Londres, ni en la oficina ni en ningún otro sitio, que lo relacione a usted con, bueno, con su verdadera identidad. Neil. Paz de caries, paz de fotos, paz de souvenirs. ¿Y eso qué significa? Le preguntó Rinegold con una mezcla de recelo y resentimiento en la voz. Es un dicho, y significa que no me he dejado allí nada de nada. Ha dicho usted que borró el disco del ordenador. ¿Qué encontrarían los del Mi 5 si examinasen ese disco con las herramientas especiales de que disponen? El disco está reformateado, es una tabla rasa. Se pueden recuperar datos de un disco reformateado, aunque los datos se encuentren codificados le informó Esterazzi. Lo único que hace la función 2 es eliminar las direcciones, los datos siguen ahí si uno sabe cómo buscarlos. Dunphy negó con la cabeza. Pasé un formato de baja intensidad usando antivirus y luego lo sobreescribí todo con DiskWiP. A todos los efectos, es igual que si hubiera pasado un imán permanente sobre el disco. No queda nada de nada. Por primera vez, Esterazzi parecía impresionado, Dunphy añadió, muerte cerebral. Rinegold sonrió. ¿Por qué recurrió a usted Curry para poner bajo vigilancia al profesor Chidloff? Eso tendrán que preguntárselo a Curry. Pero no era algo que hiciera usted habitualmente. No, nunca lo había hecho. No tenía la menor idea de todas esas cosas. Así que contrató a ese hombre llamado. Tommy Davis. En realidad, ya trabajábamos juntos. ¿Cómo es eso? Lo utilizaba de mensajero. Él disponía de buenos contactos en Beirut, cosa que resultaba muy útil, pues yo tenía allí una clientela bastante lucrativa. Tommy podía entrar y salir sin problemas, incluso en los viejos tiempos, tan malos. Pero lo que importa ahora es que ese hombre tenía fama de instalar muy bien los micrófonos y podía fiarme de él. Y cuando Curry me encomendó la vigilancia, me acordé de Tommy. Y ese tal Davy sigue en Londres. Dunphy, que de pronto empezó a sentirse incómodo, se encogió de hombros. No creo. Me parece que se marchó de la ciudad. Rinegold y Esterazzi clavaron la mirada en Dunphy, que no se inmutó. Si algo le había enseñado la agencia era a permanecer sentado en silencio o, en caso de fallar eso. A negarlo todo. A no admitir nada. A acusar a su vez. Finalmente, Esterazzi rompió el silencio que se había hecho en la habitación. Es importante que lo encontremos nosotros antes que la policía metropolitana. Lo comprendo, asintió Dunphy. Rinegold arrugó la frente y se aclaró la garganta. Verá, Jack, se ha encontrado un dispositivo de escucha en la línea telefónica del profesor. Ya lo sé, dijo Dunphy. Jessy me informó de ello. Y, bueno, la policía cree que eso tuvo algo que ver con él, esto, con el incidente. Eso es. Lo cual es absurdo, naturalmente. Naturalmente. De nuevo se hizo el silencio. Rinegold empezó a dar golpecitos con un lápiz sobre la superficie de la mesa. Esterazzi frunció el ceño, apagó el cigarrillo y meneó la cabeza. Sinceramente, creía que usted no sería de más ayuda, que estaría más dispuesto a colaborar, comentó. Porque, bueno, para serle sincero, todo este asunto no es precisamente bueno para usted. Dunphy pareció desconcertado. Me refiero a su carrera profesional. Es que no podía hacer nada, explico. Y tampoco puedo hacer nada ahora. Aún así. Lo hecho hecho está intervino Rinegold. Pero el caso es que esas escuchas telefónicas relacionan al profesor Chidlov con el señor Davis, y este acaba por conducir hasta usted. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. En efecto. Es difícil decir dónde podría acabar el asunto. Es una de esas cosas que podrían llegar justo hasta lo más alto añadió Esterazzi. Dunphy asintió, luego la deó la cabeza, levantó las cejas y las bajó. El sonido de una educada disculpa le salió de los labios. Comprendo perfectamente cuál es el problema, pero, es que no sé dónde se encuentra Davis. No tengo ni la más remota idea les aseguro. El mayor de aquellos dos hombres frunció el ceño, se encogió de hombros y cambió de tema. Háblenos del profesor. Dunphy emitió un gruñido. ¿Por qué lo vigilaban? Dunphy negó con la cabeza. No me lo dijeron. Pero usted escuchaba sus conversaciones telefónicas, debe de tener alguna opinión al respecto. No. Con toda seguridad. No. Y se equivocan al decir que yo escuchaba las conversaciones telefónicas. Lo único que hacía era comprobar las cintas antes de pasárselas a Curry para cerciorarme de que se había grabado algo en ellas. Por lo que se me dijo, y por lo que yo leí más tarde, ese tipo daba clases en el Kinskaaliyu. Creo que el periódico decía que era profesor del departamento de psicología, o algo así. Esterazzi se inclinó hacia adelante. Háblenos de eso. ¿De qué? Del interés que mostraba el profesor Chidloff por la psicología. Dunphy miró a aquellos hombres, primero a uno y luego al otro. ¿Y cómo cojones voy a saber yo algo de eso? Exclamó finalmente. Pues. Les aseguro que lo único que sé de ese individuo es lo que leí en el periódico. ¿No sentía usted la menor curiosidad por la persona a la que espiaba? ¿Curiosidad? ¿Por qué? ¿Por un profesor de psicología? No, hombre. Lo único interesante de ese tipo, por lo que yo sé, es que lo descuartizaron. ¿Que lo descuartizaron? Repitió Rinegold. Sí. ¿Por qué emplea usted esa palabra? ¿En lugar de cuál? En lugar de decir que lo mataron. ¿Por qué no solo lo mataron, lo hicieron pedazos? Le cortaron los brazos, las piernas, y lo castraron. ¿Quieren saber mi opinión? La policía debería ir al supermercado y preguntar a todos los empleados de la sección de carnicería dónde se encontraban aquella noche. ¿Por qué esto no ha sido solo un asesinato, ha sido más bien, una disección? Los dos hombres que interrogaban a Danfey fruncieron el ceño. Sí, bueno, estoy seguro de que fue algo horrible concedió Rinegold. Esterazzi desvió la mirada y la habitación quedó en silencio durante un rato. ¿Y cuál es la relación? Preguntó al cabo Danfey. ¿Qué relación? La que existe entre las escuchas telefónicas y el asesinato. No hay ninguna relación contestó Esterazzi. ¿Por qué debería haberla? Bueno, en ese caso se trata de una coincidencia ciertamente asombrosa. Me refiero a que ya nadie dice nada comprometido por teléfono. Para lo único que sirvió la vigilancia fue para determinar las pautas de conducta doméstica de ese individuo. ¿Tenía un perro o tal vez un gato? ¿Y si tenía perro, cuando lo sacaba a pasear? ¿A dónde lo llevaba? Iba al dentista, visitaba a un quiropráctico. Tenía una amante. Se está yendo usted por las ramas, señor Danfey. Rinegold parecía contrariado, pero no había manera de detener a Danfey, que cada vez hablaba más deprisa. ¿Qué hacía? ¿Dónde lo hacía? ¿Cuándo lo hacía? ¿Por qué, afrontémoslo, en algún lugar del camino alguien encontró la manera de coger a ese tipo en mitad de Londres, y allí mismo lo operaron, lo operaron quirúrgicamente hasta dejarlo convertido en un maldito torso y luego lo abandonaron. Señor Danfey. Junto a una iglesia, por el amor de Dios. Jack. Y ahora resulta que sospechan de mí. ¿Qué quieren decir con eso de que no hubo ninguna relación? Danfey miraba con aire feroz a aquellos inquisidores. Nadie dijo nada durante unos segundos. Finalmente Esteraz y Carraspeo, avergonzado. En realidad, usted no lo es lo informó. No soy qué. Sospechoso. ¿Y por qué piensa usted eso? Preguntó Danfey. A menos que se encuentre al señor Davis, hasta que se lo encuentre, usted no se haya bajo sospecha. Es más bien como un posible punto de contacto. Y por eso precisamente es tan importante que localicemos al señor Davis, explicó Rinegold. Exactamente con vino Esteraz y. Puede que necesite nuestra ayuda. Se hizo un silencio muy prolongado. Ninguno de los presentes parpadeó siquiera. Finalmente Danfey volvió las palmas de las manos hacia el techo y acto seguido las dejó caer. Pues lo siento, tío, pero no sé dónde está. 6. A las 7 de la tarde, el interrogatorio aún no había terminado, pero justo en ese momento el reloj de Rinegold emitió un sonido agudo semejante a un gorjeo para recordarle que tenía una cita. Los dos hombres que interrogaban a Danfey guardaron las notas que habían tomado, cerraron los maletines y se pusieron en pie. Creo que debería usted cenar en el hotel, le sugirió Rinegold. Buena idea. Dijo Esteraz y. Servicio de habitaciones. Relajación. Continuaremos a las 8 en punto de la mañana añadió Rinegold. ¿No les parece que podríamos quedar un poco más tarde? Sugirió Danfey. A mediodía estaría bien. Esteraz y Rinegold se lo quedaron mirando con ojos inexpresivos. Bueno, es que necesito ropa les explico. Tengo que comprarme otro par de calcetines, y las tiendas no abren hasta las 10. Nada. Ni una sonrisa. Danfey suspiró. Vale, no hay problema, los lavaré en la bañera. Y eso hizo. Compró una botella de bolite en un 7-Eleven, volvió a la habitación del hotel y llenó la bañera de agua. Se desnudó, se arrodilló en el suelo del cuarto de baño y, sin dejar de renegar, lavó el chándal, los calcetines y la ropa interior. Después escurrió todas las prendas con las manos y las colgó de una silla que colocó delante del radiador. A continuación se sentó a ver la televisión, pidió una hamburguesa al servicio de habitaciones y se quedó dormido. Las preguntas continuaron a la mañana siguiente. Danfey se había puesto el chándal todavía húmedo, ya que todavía no se había secado. La sesión se prolongó hasta el anochecer, cuando interrumpieron el interrogatorio por segunda vez, y continuó de nuevo el martes en la misma tónica. Resultaba agotador y fastidioso, pero finalmente acabó por convertirse en algo rutinario. Danfey no tenía las respuestas que ellos buscaban, a excepción del paradero de Tommy Davis, y estaba del todo decidido a no traicionar a aquel hombre. El martes por la tarde, Esterazzi se recostó en el respaldo del sillón, levantó las cejas y dijo. «Creo que esto es todo lo que vamos a conseguir». Rinnegold asintió. «Estoy de acuerdo. Yo diría que hemos finito». Se pusieron en pie al mismo tiempo, guardaron los bolígrafos y los blocks, las cerillas y los cigarrillos. Esterazzi cogió el reloj de la mesa y se lo puso en la muñeca. Aliviado de que por fin hubiese acabado aquel martirio, Danfey empujó la silla hacia atrás mientras esbozaba una sonrisa. Luego se puso en pie. Rinnegold le dirigió una mirada inexpresiva mientras encajaba los cierres del portafolios. «¿A dónde va usted?» Le preguntó. Danfey hizo un gesto con la cabeza como diciendo, «Me voy de aquí». «Usted no ha terminado todavía» le informó Esterazzi. «Nosotros somos los que hemos terminado». Pasó casi una hora, que se hizo eterna, antes de que la puerta se abriera y entrase un hombre de pies deformes y ojos estrábicos con dos maletines que no hacían juego. Saludó a Danfey con una inclinación de cabeza, y sin pronunciar palabra, depositó los maletines sobre la mesa, se quitó la chaqueta y la colgó con esmero del respaldo de la silla. Uno de los portafolios era delgado y de piel suave, el otro era grueso, de plástico gris, y parecía indestructible. Con bastante ceremonia, el visitante sacó un par de objetos del maletín de piel y los colocó sobre la mesa delante de Danfey. El primero era un libro en edición de bolsillo en cuya cubierta se veía un dibujo primitivo. La ilustración mostraba una rubia en pantalón corto que llevaba puesto un dogal, estaba arrodillada fregando el suelo de la cocina mientras, a poca distancia, un gran danés la miraba con lascivia. Danfey se fijó en el título del libro, «El mejor amigo del hombre». El segundo objeto era una imagen de Cristo, pequeña y con incrustaciones doradas, que tenía los ojos vueltos hacia el cielo y cuya cabeza estaba rodeada de una corona de espinas ensangrentadas. Danfey se quedó mirando aquellos objetos, primero examinó uno y después el otro, ladeó la cabeza y gruñó ante tanta psicología barata. El hombre de los pies deformes ni siquiera parpadeó. Abrió el maletín de plástico y sacó un cable de la máquina que había en el interior. Se dio la vuelta hacia Danfey, apoyó ambas manos en la mesa, señaló la imagen con un gesto de la cabeza y dijo en voz baja. «Sé muy bien lo que usted hizo, y también sé lo que sabe, si me miente a mí, so cabrón, le miente a él». Y ahora, a remangúese. El resto de aquel día y todo el miércoles se fundieron en una neblina de preguntas que abarcaban la vida profesional de Danfey. Era un ejercicio inútil, desde luego. Como a cualquier funcionario de carrera, a él lo habían entrenado convenientemente en algunos aspectos que, si bien no le permitían vencer al polígrafo, por lo menos si lograban hacer que los resultados fuesen confusos. Si la prueba era larga, como resultó ser aquella, vencer a aquel aparato se convertía en un proceso agotador que requería que la persona sometida a examen mantuviera un elevado nivel de concentración durante varias horas seguidas. Era difícil, pero no imposible. Y desde luego merecía la pena intentarlo si había algo importante que ocultar. El truco consistía en aprovechar el intervalo entre pregunta y respuesta, intervalo que el especialista del polígrafo prolongaba deliberadamente para medir mejor las reacciones galvánicas. Para vencer a la máquina había que establecer una línea básica que falsease la verdad, e infundir a cada respuesta verdadera cierto énfasis, cierta presión, con lo que se conseguía que tales respuestas no pudieran distinguirse de las mentiras. Generar esa presión no era difícil. Solo había que hacer un pequeño cálculo, como multiplicar 11 por 14 antes de responder a la pregunta con sinceridad. Y luego, cuando llegase el momento de mentir, se mentía sin pensar, con lo que los resultados eran más o menos los mismos. El encargado del polígrafo llegaba a la conclusión de que el examinado o bien había mentido en todo o había dicho la verdad en todo. Y como las respuestas a algunas preguntas ya las conocía, la conclusión lógica era que el sujeto decía la verdad. Hoy es miércoles. Le preguntó el examinador leyendo la pregunta de un papel impreso con ordenador y doblado en abanico. Danfey se quedó pensando. ¿16 por 9 son, 90 más 54, 144? Si respondió. El hombre del polígrafo puso una marca al lado de esta pregunta. ¿Ha estado alguna vez en Londres? ¿14 por 12 son, eh, 140 más 28, 168? Si. Otra marca al lado de la pregunta. Y así sucesivamente. Está familiarizado con el criptónimo MKMH. ¿27 por 8, 216? No contestó Danfey tomando nota mentalmente. Estaba mejorando en aritmética. ¿Pero qué es MKMH? El señor Davies se puso en contacto con usted el día que abandonó Londres. 341 dividido entre 8 son, 42 y... A Danfey se le quedó la mente en blanco. 42 y algo. 42 y... Calderilla. Si respondió. El encargado del polígrafo hizo otra marca en el papel. Y le comunicó a dónde se dirigía. Danfey dejó la mente en blanco. No dijo. Otra marquita. Y luego lo soltaron y le comunicaron que podía marcharse a casa. 7. El viejo pasaporte de Danfey, la cartera y la ropa lo esperaban aquella noche en el hotel metidos en una maleta. En su interior también había una bolsita de plástico con el cepillo de dientes y la maquinilla de afeitar, un puñado de recibos atrasados, calderilla que tenía en la cómoda de Londres, un cepillo para el pelo y diversos objetos. Habían utilizado un rotulador negro de lavandería para etiquetar la bolsa de plástico con el letrero de, efectos personales, lo cual le produjo a Danfey una extraña sensación de de Javiou. Así son las cosas pensó, esto es lo que sucede cuando ya estás muerto. Meten tu cepillo de dientes y la calderilla en una bolsita y se lo mandan todo al pariente más cercano. Agotado, se sentó en la cama, luego se tumbó de espaldas un momento y, se quedó dormido. Los insistentes timbrazos del teléfono lo despertaron de un profundo sueño más o menos diez horas después. La voz al otro extremo de la línea le pidió que se presentara de inmediato en la central del personal de incógnito, y que llevase consigo toda su documentación. Danfey hizo lo que le pedían. Un funcionario negro de pelo cano con una lista en la mano le pidió que, entregase, el pasaporte a nombre de Kerry Thornley, el permiso de conducir irlandés y toda la demás, basura, que llevara encima. Tras tachar uno a uno los artículos de la lista, los fue tirando a una papelera roja de metal con un letrero que decía, «¡Quemar!». Por primera vez, Danfey tuvo la certeza de que no iba a volver a Inglaterra por encargo de la agencia. Medio aturdido, cogió el ascensor que bajaba a la oficina de dirección de personal, donde permaneció una hora sentado en la sala de espera ojeando un ejemplar manoseado de Deika Anamist. Finalmente apareció una mujer menuda y canosa ataviada con un vestido estampado y le comunicó que la B-209 iba a ser su oficina, de momento. Danfey conocía el cuartel general tan bien como cualquiera, pero. «¿Y esa oficina dónde está exactamente?». «Pues no estoy segura», le contestó la mujer, desconcertada. «Tendrá que preguntárselo a algún miembro de seguridad». En realidad, la B-209 se hallaba en el sótano del edificio norte, en un pasillo amplio situado entre dos plataformas de carga. El corredor servía para almacenar material de informática nuevo, suministros de oficina y, como enseguida comprendió Danfey, incompetentes de la agencia y paramilitares asignados a la División de Actividades Internacionales. Las carretillas elevadoras pasaban por el pasillo yendo y viniendo de una zona de carga a la otra, mientras retumbaban y chocaban entre sí o contra las paredes. A causa del ruido que hacían, la gente hablaba más alto que en ningún otro lugar del cuartel general, y allí había cierto, tonteo varonil, es decir, payasadas juveniles, a todas horas. Danfey tuvo la impresión de que una nube de testosterona flotaba en aquel pasillo, igual que los fuegos fatuos en las carreteras secundarias y poco transitadas de Men. El despacho que le habían asignado era un cubículo amarillento con tabiques móviles que hacían las veces de paredes correderas. El mobiliario consistía en un sillón giratorio, un perchero de pared y una estantería de color crudo. En el rincón se alzaba un archivador vacío junto a una papelera nueva de las que llevaban el letrero, quemar. También se veía un teléfono en el suelo y un ejemplar del diccionario Rojet's Tisouras, pero no había moqueta y, lo que era aún más significativo, tampoco había escritorio. Danfey cogió el teléfono para llamar a mantenimiento, pero no daba señales de tener línea. Salió como una tromba del cubículo. En realidad no se lo podía llamar, habitación, ni, despacho, y se encaminó hecho una furia hacia el departamento de personal, pero sólo consiguió perderse en un laberinto de pasillos. Después de sufrir la humillación de tener que preguntar el camino en su propio cuartel general, llegó al departamento en cuestión sólo para encontrarse con la pequeña mujer canosa del vestido estampado encogiéndose con miserativamente de hombros. Tenga paciencia le recomiendo. Aún están solucionando algunos problemas. Danfey se apoderó de un teléfono y le pidió a la operadora de la centralita que lo pasara con Fred Chrisman, su jefe de sección, en dirección de planes. Si había alguien que pudiera decirle que sucedía, ese era Fred, Danfey había estado pasándole informes a través de Jesse Curry durante casi un año. Oiga, lo siento le comunicó una voz al otro extremo. Parece que se le ha escapado por los pelos. Por lo visto, a Fred lo han trasladado temporalmente al este de África. Se encuentra allí desde la semana pasada. Danfey probó suerte en otros números, pero las personas con las que quería hablar no se encontraban nunca disponibles, estaban reunidas, ausentes, de viaje u ocupadas con actividades que durarían toda la tarde. Los de mantenimiento le aseguraron que, se encargarían enseguida del problema, y le prometieron que volverían a llamarlo al cabo de unos minutos. ¿Pero? ¿Cómo van a llamarme? exclamó Danfey. Acabo de decirles que el teléfono no funciona. Desorientado y consumido por la impotencia, se embarcó en lo que acabó convirtiéndose en rutina, daba vueltas de su, despacho, a personal, de personal a la cafetería, de la cafetería al gimnasio. Saltaba a la cuerda, levantaba pesas y boxeaba un día sí y otro no. Transcurrió una semana, dos, tres. Se iba poniendo en forma, pero se sentía como una versión tecnócrata del holandés errante de tanto deambular sin resultado por los amplios salones de la burocracia clandestina. Por las tardes visitaba la biblioteca de la agencia, donde tenía a su disposición los periódicos de todos los países del mundo. Se instalaba en la misma butaca todos los días y repasaba en vano la prensa británica en busca de alguna noticia sobre el profesor Chidloff. Tras la primera oleada de titulares, los informes sobre la investigación habían desaparecido de los rotativos, lo que lo hizo sospechar que el gobierno de su majestad había enviado una nota a los periódicos para acallar el tema. A Danfey se le revolvía el estómago, le molestaba, pues la ira y la ansiedad le producían acidez. Con el tiempo todo acabaría por salir a la luz. Pero ¿cuándo, dónde, y a costa de la cabeza de quién? Danfey se había cansado del hotel de Tyson's Corner. Echaba de menos su apartamento de Chelsea y la rutina de la vida cotidiana. Sobre todo añoraba a Clementine, no había podido explicarle nada, solo decirle, he tenido que marcharme. Ya me pondré en contacto contigo. Adiós. Eso no era precisamente una buena base sobre la que cimentar una relación, y la idea de que quizá nunca regresara a Inglaterra, y mucho menos al lado de Clementine, lo horrorizaba. Igual que en la posguerra, la agencia, después de la Guerra Fría, se hallaba a la deriva y desmoralizada por la rendición del enemigo, lo que motivó que su misión quedase obsoleta y su raizón de E3 se volviese poco clara. Durante años había ido tirando sin, un enemigo concreto, conformándose con Noriega, Hussein y otra gente por el estilo, con algunos terroristas cortos de miras y con pistoleros colombianos fugitivos. Ahora el Congreso rebullía. Se hablaba de reducir el personal dedicado al espionaje y de, redistribuir aquellos recursos tan valiosos. Entre esos recursos, los más onerosos eran los agentes que actuaban bajo tapadera de forma no oficial, agentes de incógnito, como Danfi. Poco a poco, los iban retirando del servicio activo y los sustituían por espías que trabajaban para los servicios de espionaje de defensa, que dependían del Pentágono. Por primera vez, la CIA veía su presupuesto seriamente amenazado, y Langley se había convertido en un lugar triste para trabajar. Si existía un refugio ante el malestar que se respiraba en el cuartel general, ese era la cafetería. Se trataba de una especie de cementerio de elefantes formado por numerosos casos de desengañados, borrachos, neuróticos, chorizos, chivatos y, mercancía defectuosa, que, por un motivo u otro, la agencia no podía o no quería despedir. Allí había un gran número de estos, casos de desecho, matando el tiempo a todas horas. La mayor parte de ellos no tenían obligaciones laborales de ningún tipo, mientras que unos cuantos, como Rosco Witte, desempeñaban empleos muy por debajo de sus posibilidades. El caso de Witte era clásico. Se había licenciado en Princeton, se había doctorado en lenguas orientales, hablaba con fluidez chino-mandarín y coreano, y había entrado en la agencia en 1975. Destinado a Seúl bajo la tapadera de oficial del ejército, lo habían sorprendido dentro de la zona desmilitarizada en lo que habría tenido que ser su primera misión. A partir de entonces, y durante un año, había sufrido continuamente brutales interrogatorios y algunos simulacros de ejecución hasta que, al final, sus captar se cansaron de aquella rutina. Trasladaron a Witte a una granja-prisión en algún lugar remoto situado en el norte y al parecer se olvidaron de él. Finalmente, en 1991, un buen día, lo llevaron a la zona desmilitarizada y lo soltaron sin mayores ceremonias en el mismo lugar donde lo habían detenido hacía ya más de 15 años. El gesto, la broma o lo que hubiese sido estuvo a punto de desquiciar a Witte. El hombre se quedó allí plantado, hundido en el barro hasta los tobillos, aferrado al lugar donde había desaparecido su vida y obsesionado con la idea, o la esperanza, de que los últimos 16 años habían sido una alucinación. Finalmente lo detuvo un soldado de la República de Corea con uniforme de camuflaje y lo condujo hasta un lugar seguro. A su regreso a Estados Unidos se encontró con que lo habían declarado muerto 10 años antes. A Witte le faltaban solo 3 años para la jubilación. Hasta entonces servía de oficial de enlace entre el Departamento de Dirección de Operaciones y la Oficina del Coordinador de Información. En la práctica, eso significaba que su trabajo consistía en repartir las peticiones basadas en la Ley de Libertad de Información a los analistas de informes del Departamento de Dirección de Operaciones, tarea que rara vez le ocupaba más de una hora al día y lo dejaba libre para leer en la cafetería hasta que llegaba el momento de irse a casa. Era una forma terrible de desperdiciar el talento, pero no se podía hacer nada al respecto. Tras una meticulosa preparación en las mejores universidades y escuelas, Witte se había quedado prácticamente sin vida laboral. Ahora se hallaba sentado en la cafetería con una sonrisa ausente leyendo la trágica historia del Dr. Fausto, de Marlow. Danfey se sentía fascinado por aquel hombre. Intenté ponerme al día, pero me había perdido demasiadas cosas le explicó un día Witte. Por el ejemplo, la glasnast, el muro, el sida e internet. Era como esa canción de Billy Joel, solo que, para mí nada de eso tenía sentido. No oía más que cuchicheos por todas partes. Pero el teflón, el loctite y los discos compactos. Dios mío, todo eso sí que era algo grande. El caso es que al cabo de un tiempo comprendí que no iba a ser suficiente con leerme los números atrasados de Time. Yo era capaz de memorizar los datos de cada miembro de los Orioles, pero nunca los había visto actuar. Quiero decir. ¿Quién cono es Carl Ripken? ¿Y qué le pasó a Juan Pizarro? Bueno, el caso es que he descubierto que me resulta menos estresante leer historia, leer a los clásicos, libros que en realidad no tienen edad comentó Witte. ¿Entiendes lo que quiero decir? Danfí asintió. Como había tantas lagunas en la vida de Witte, hasta las conversaciones más desenfadadas acababan por convertirse en aventuras. A Danfí le caía muy bien, así que, cuando Rosco Witte le preguntó si andaba, buscando un sitio para vivir, Danfí no lo dudó ni un instante. Sí. ¿Sabes de algo? Bueno, si no te importa compartirla conmigo, tengo una granja con casa y dos hectáreas de terreno en Belleview Place, indicó Rosco. El alquiler no está mal. ¿Te interesa? Sí, pero debes saber que es posible que no me quede por aquí mucho tiempo, repuso Danfí. ¿Y eso por qué? Mi novia vive en Londres y, bueno, no se lo digas a nadie, pero no estoy precisamente loco por mi trabajo. Aparte de eso, soy una persona más bien desaseada, ¿sabes lo que quiero decir? Rosco soltó una risita. No te preocupes por eso, una mujer viene a limpiar mi casa una vez a la semana. No podría pasar sin ella. En ese caso. Me despertarás por la mañana. 8. Danfí supo en que iba a consistir su nuevo empleo algunas semanas después de haberse marchado a vivir con Rosco Witte, y no le gustó nada. Aunque era imposible que volviera a trabajar en Londres, no había ningún motivo por el cual no pudiera llevar a cabo la misma tarea que hacía allí en cualquier otra ciudad y exactamente con las mismas posibilidades de éxito. En Ginebra, por ejemplo, o mejor aún, en París. Había pedido prestada una máquina de escribir y había redactado un memorándum tras otro a este respecto, pero nunca había recibido respuesta. Finalmente le enviaron unas breves instrucciones en las que se le indicaba que se presentase en determinado lugar con el fin de hacer un cursillo de entrenamiento de tres días destinado a formar agentes encargados de revisar información, los llamados Ari. Un vistazo a su alrededor fue suficiente para que Danfí comprendiera que se le presentaba un futuro bastante sombrío. A excepción de él mismo, todos los demás asistentes al cursillo tenían más de 60 años y trabajaban a media jornada. Eran jubilados, funcionarios retirados que agradecían la oportunidad que se les brindaba de obtener unos ingresos extras trabajando un par de horas al día en el cuartel general. Daba lo mismo que el trabajo fuera insignificante. Como decían ellos, y repetían una y otra vez, era estupendo volver a cabalgar. Pero, por su parte, Danfí estaba dispuesto a desmontar en cuanto le fuera posible. Lo único que le impedía hacerlo era el misterio de su propio infortunio, pues no sabía la razón por la que había acabado de ese modo. Fuera por el motivo que fuese, la agencia pretendía que dejase el trabajo, y Danfí no tenía ni la más remota idea de por qué. De lo único que podía estar seguro era de que, si abandonaba la agencia en aquellos momentos, nunca llegaría a conocer la verdad. Así que apretó los dientes y se quedó a escuchar como el instructor de los agentes encargados de revisar la información, un hombre gordo, les explicaba el funcionamiento de la ley de libertad de información en lo que concernía a la CIA. La ley en cuestión era como un grano en el culo, les dijo el instructor, porque permitía que cualquier hombre de la calle tuviera derecho a solicitarle al gobierno expediente sobre cualquier tema que le interesase. En la práctica, eso significaba que cuando se recibía una solicitud, y la agencia recibía más de una docena al día, un oficial de enlace, como Rosco Guite, se la asignaba a uno de los agentes encargados de revisar la información. Este buscaba en el registro central del edificio B hasta localizar los expedientes en cuestión. Luego se copiaban los archivos y el agente de turno empezaba a leerlos utilizando un rotulador con el que censuraba los datos que la ley permitía que no se hiciesen públicos, como por ejemplo toda información que comprometiese la fuente o los métodos de espionaje. Finalmente, las copias redactadas se enviaban a la oficina del coordinador de información, donde otro analista hacía la revisión definitiva. Solo entonces se le entregaba al solicitante. No es que a la agencia le interesase enviar mucha información. Como decía el instructor, lo que tienen ustedes que recordar siempre es que esta es la agencia central de inteligencia, no la agencia central de información. Y realmente la distinción se ponía de manifiesto en el modo en que se manejaban las solicitudes basadas en la ley de libertad de información. Mientras que la ley requería que la agencia respondiera a cualquier solicitud en un plazo de 10 días a partir de la fecha de recepción de la misma, no había manera de legislar cuánto tiempo era necesario para localizar, revisar y entregar un expediente. Eso siempre dependería de la cantidad de recursos que la CIA asignase a su personal de la ley de libertad de información. Y al llegar a ese punto el instructor sonrió. Por desgracia, no disponemos de demasiados recursos, así que podríamos decir que siempre tenemos mucho trabajo acumulado. ¿Cuánto trabajo atrasado hay? Quiso saber Danfi. La última vez que lo miré teníamos unas 24.000 solicitudes en espera respondió el instructor. De manera que una nueva solicitud. La nueva solicitud empezaría a tramitarse dentro de unos nueve años. Como ya les he dicho a ustedes, esta es la agencia central de inteligencia. 9. Rosco fue quien le dio la idea. Se hallaban sentados a la barra de Lotoles, un mugriento antro irlandés situado en el centro comercial McLean, cerca del cuartel general de la CIA, y, por tanto, lugar de reunión de agentes secretos, cuando Rosco le preguntó, con una sonrisa astuta, por la solicitud de información que él mismo le había enviado a Danfi aquella misma tarde. ¿A cuál te refieres? Dijo, sin prestarle demasiada atención. Estaba examinando minuciosamente una fotografía colgada en la pared junto a otros recuerdos, a todos los cuales les hacía falta una buena limpieza. Había una bandera descolorida de lira, un tablero de dardos con la fotografía de Saddam Hussein, algunas postales de la Habana y una espada ceremonial japonesa que parecía tener restos de sangre seca. Pegados a la pared había algunos titulares de periódicos amarillentos, JFK envía asesores a Vietnam, junto a fotografías firmadas y enmarcadas de George Bush, William Colby y Richard Helms. Pero la foto que le llamaba la atención a Danfi era una instantánea en la que se veía a tres hombres de pie en un claro de la jungla, riéndose. En el suelo, ante ellos, se encontraba la cabeza de un asiático que al parecer habían decapitado, en realidad, el hombre se hallaba enterrado de pie, tenía los ojos vidriosos, pero se notaba que aún estaba vivo. Debajo se veía escrito a máquina el siguiente pie de foto, Mac Barra Show. 25 de diciembre de 1966. Laos. Feliz Navidad. La de los implantes dentales. Danfi se encogió de hombros sin dejar de mirar la fotografía. Rosco insistió, «No te acuerdas». Danfi se volvió hacia su amigo. ¿Qué? ¿Te preguntaba por la solicitud de información que te he enviado sobre los procedimientos de implantes dentales que se les han estado practicando a los cadetes navales en Anápalis desde 1979 hasta el presente? Ah, sí contestó Danfi. La he recibido esta tarde. ¿Pero por qué demonios iba a tener la agencia información de un asunto así? Quiso saber. ¿Qué se le ha metido a ese tipo en la cabeza? Al solicitante, quiero decir. Rosco se encogió de hombros. Pues, verás, es probable que yo pueda contestarte a eso, es uno de nuestros más asiduos solicitantes. Vale. Pues venga, suéltalo le pidió Danfi. Verás, tiene algo que ver con el control mental. El señor MC Willy está obsesionado con eso, le pasa a mucha gente. Danfi inclinó la cabeza hacia un lado y levantó las cejas. No sé si me he perdido algo, pero pensaba que hablábamos de odontología. Pues sí, en cierto modo, sí. Ese tipo solicita historiales dentales, pero no tiene ninguna obligación de decirnos por qué. No debe comunicarnos qué es lo que sospecha exactamente. Pero al cabo de un tiempo, cuando se han procesado tantas solicitudes como he procesado yo, uno llega a comprender los motivos que mueven a la gente. Y a juzgar por la clase de cosas sobre las que el señor MC Willy ha solicitado información en el pasado, yo diría que lo que sucede es que cree que estamos instalando receptores de radio en miniatura. Danfi estuvo a punto de atragantarse con la cerveza. En las muelas de la gente. Rosco asintió con la cabeza. Sí. Pero. ¿Por qué? Eso no lo sé. Mensajes subliminales, cosas así. ¿Quién sabe lo que sospecha ese tipo? Es evidente que se trata de un esquizofrénico. ¿Por casualidad te has fijado en el remite de la carta? No. La verdad es que no la he mirado todavía respondió Danfi. Bueno, pues si no se ha trasladado, la dirección es un vehículo, un Impala del 86, aparcamiento a, Fort Ward Park, Alexandria. Danfi puso los ojos en blanco. Tengo que dejar este trabajo. Es el más estúpido que he tenido en mi vida. Puede ser. Pero si lo piensas bien, es posible que no lo sea tanto, señaló Rosco. Pues créetelo. Lo tengo muy claro, le aseguró Danfi. Hizo una pausa y después continuó, ¿sabes por qué ingresé en la agencia? Por patriotismo asintió Rosco. Danfi soltó una risita. No, no fue por eso. El patriotismo no tuvo nada que ver. Entonces. ¿Por qué? Entré en la agencia porque, hasta entonces, yo quería ser historiador. Y descubrí que, lo que aprendí en la facultad fue, que hoy en día ya no es posible ser historiador. Rosco lo miró sorprendido. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué los historiadores se dedican a reunir hechos y a leer documentos? Llevan a cabo una investigación empírica y analizan la información que han recabado. Luego publican sus hallazgos. Lo llaman método científico y es algo que ahora ya no puede hacerse en las universidades. ¿Por qué no? Porque los estructuralistas, o los postestructuralistas, o los poscolonialistas, o como quiera que se hagan llamar esta semana, han adoptado una postura que consiste en afirmar que la realidad es inaccesible, que los hechos son fanjabals y el conocimiento imposible, lo cual reduce la historia a una mera ficción y al simple análisis de textos. Y todo ello nos conduce a ¿A qué? Preguntó Rosco. A estudios sobre el género, estudios culturales. Lo que yo considero cosas borrosas. Rosco atrajo la atención del barman y dibujó un círculo con el dedo índice por encima de los vasos. De manera que Entraste en la CIA porque pensabas que los estudios sobre el género son borrosos. Eso es lo que intentas decirme. Bueno, ese fue uno de los principales motivos. Comprendí que nunca encontraría trabajo en la enseñanza, o por lo menos en ninguna universidad buena, los postestructuralistas dirigen el cotarro en casi todas partes. Otra de las razones fue que me había especializado en historia militar moderna. Estudié en Wisconsin, y una de las cosas que se me hizo evidente allí fue el hecho de que gran parte del material que se suponía debía estar disponible, a disposición de los estudiantes, no lo estaba. ¿De qué hablas? Preguntó Rosco. De información. Los datos no se encontraban al alcance de los estudiantes. ¿Por qué? ¿Por qué era material secreto? Y como historiador principiante, yo no tenía derecho a saber. Ninguno de nosotros lo tenía. Y eso me cabreó porque, bueno, es como vivir en una criptocracia en lugar de hacerlo en una democracia. Rosco parecía impresionado. Criptocracia repitió. Eso está bien. Me gusta. Danfey se echó a reír y luego Rosco comentó, así que por eso entraste en la agencia. El postestructuralismo y la criptocracia te empujaron a ello. Exactamente con vino Danfey. Aunque, en realidad, también hubo otro motivo. Rosco lo miró con escepticismo. ¿Cuál? Estaba decidido a vivir mi vida. Rosco se echó a reír mientras el barman le servía otra ronda. Ese tipo del que hablabas antes. ¿Cómo se llama? M.C. Willi. Eso. Hablábamos de M.C. Willi y de los implantes, Ahora que lo pienso, suena como un grupo de rock, el chiflado y los molares. Bueno, en mi opinión, y, digas lo que digas, yo soy el ayudante de ese tipo en sus investigaciones, y eso es todo cuanto soy, simplemente el AP de un esquizofrénico cualquiera. ¿Qué es un AP? Un ayudante personal. Soy el ayudante personal de cualquier esquizofrénico que tenga dinero para comprar un sello. ¿Y sabes qué? No es casualidad. Alguien me está jodiendo bien. Alguien quiere que tire la toalla y me vaya. Rosco asintió y bebió un sorbo de cerveza. Probablemente uno de esos postestructuralistas. Danfif runció el ceño. Habló en serio. Rosco río entre dientes. Ya lo sé. Y eso me recuerda una cosa. ¿Cómo ha llegado hasta mí esa solicitud? ¿Qué quieres decir? Te la he mandado yo. En eso consiste mi trabajo. Ya lo sé, lo que quiero decir es. Soy el oficial de enlace. Distribuir las solicitudes de información a los agentes encargados de revisar la información como tú es la misión que tengo en la vida. No me refiero a eso. Lo que me extraña es. ¿Cómo es que la has procesado tan deprisa? Yo creía que las solicitudes tenían que esperar nueve años. Recibiste la carta del señor M.C. Willi el martes y me la enviaste a mí el mismo día. ¿Cómo es eso? Rosco gruñó. ¿Por qué el señor M.C. Willi siempre pide en sus cartas que sus solicitudes se tramiten con la mayor rapidez posible? Si la solicitud es lo bastante estúpida, del estilo de la que has recibido hoy, la envío urgente con mucho gusto, porque eso mejora nuestras estadísticas. ¿Y puedes hacer eso? ¿A qué te refieres? Enviar solicitudes urgentes. Claro, si me lo piden y si considero que hay una buena razón para dar el visto bueno. Danfie bebió un sorbo de cerveza con aire pensativo. Al cabo de un rato sonrió y se volvió hacia Rosco. Hazme un favor dijo. Tú dirás. Si te llega alguna solicitud de información de un tipo llamado, no sé. Eddie Piper. Cualquier solicitud que recibas de alguien llamado Eddie Piper, quiero que la tramites de urgencia, vale. Rosco lo pensó unos instantes. Vale. Y mándamela a mí. Cualquier asunto por el que pregunte Eddie Piper quiero llevarlo yo. Rosco asintió y luego le dirigió una cautelosa mirada a su amigo. ¿Quién es Eddie Piper? Quiso saber. No se respondió Danfie, negando con la cabeza. Acabo de inventármelo, pero eso no importa. Lo harás. Sí. ¿Por qué no? No tengo mucho que perder, ¿no te parece? 10. Alquilar un apartado de correos con nombre falso resultó más difícil de lo que Danfie esperaba, pero era algo esencial para el plan que había trazado. Aunque no tenía intención de hacer público ni un solo documento, era inevitable que existiera correspondencia entre la agencia y Edward Piper. Toda solicitud de información tenía que tramitarse por escrito, y toda negativa requería una explicación o una relación de los motivos por los que la agencia se reservaba el derecho de no dar a conocer dicha información. Esas cartas tendrían que enviarse por correo, y si luego se devolvían con la anotación de destinatario desconocido, los de la oficina del coordinador de información sentirían curiosidad y empezarían a hacer preguntas. No obstante, para concederte un apartado de correos en la estafeta te exigirían que presentaras el pasaporte o el permiso de conducir. Incluso las empresas privadas de correos exigían alguna clase de identificación, para protegernos, aunque nunca explicaban para protegerse de qué. Danfie pensó que hacían falta menos requisitos para constituir una empresa en Panamá o para abrir una cuenta en algún banco de la isla de Man. Sin embargo, ese no era un problema que no pudiera solventarse. Danfie mecanografió una etiqueta con una dirección falsa a nombre de Edward Piper y la pegó en un sobreusado. Luego se dirigió a Kinkoskopies, en Georgetown, por la autopista George Washington en dirección al Puente Key. Era uno de esos días resplandecientes, bastante raros en Washington, en que sopla el aire del norte y una brisa tonificante agita las aguas del río Patoumak. Las torres de aguja de la Universidad de Georgetown destacaban altas al borde de lo que Danfie sabía era un mar de bautiques de dudosa reputación, y se veía una regata en la que varios equipos de ocho hombres remaban río arriba. Aquellos remos cortos le recordaron sus días de universidad, cuando él también remaba en el lago Mendouta. Y antes de que pudiera darse cuenta se encontró tarareando la canción de su equipo de remo, Yo-Ra-Ra-Viscon-Nsin, y preguntándose qué habría sido de su chaqueta, la que llevaba la letra de la universidad bordada en la espalda. Enquincos pagó 45 dólares por un juego de 500 tarjetas de visita, para las que eligió letra cursiva de tipo Times-Romani en las que se leía. E.A. Piper Asesor. Con el sobre falso y una de las tarjetas en la mano, volvió por donde había venido. Hizo una parada en la biblioteca del condado de Fairfax y utilizó el sobre para obtener la tercera identificación, una tarjeta de socio de la biblioteca. A última hora de la tarde, el ficticio Eddie Piper tenía un apartado de correos en Great Falls, una suite que medía Danfey estaba seguro de ello 10 centímetros de alto, 10 de ancho y 30 de hondo. Redactar la solicitud de información le resultó aún más fácil. A esas alturas, Danfey se sabía de memoria la terminología y los formulismos que se utilizaban en dichos impresos. Y aunque no era prudente pedir su propio expediente 201, no había nada que le impidiera requerir detalles sobre el difunto profesor Chidloff. De ese modo, quizá pudiese hallar alguna pista que le aclarase en qué situación se encontraba. Así pues, aquella misma tarde rellenó la primera solicitud y la echó al correo. Tres días después, ésta llegó a su propio escritorio, a donde la había mandado su nuevo compañero de casa, el complaciente R. Witte, de la oficina del Coordinador de Información e Intimidad. Logrado así el propósito de encomendarse a sí mismo la investigación de las causas que lo habían hecho caer tan bajo, Danfey se sintió contento por primera vez desde hacía meses. Con la carta de Edward Piper en la mano, cogió el ascensor y bajó al registro central. Aunque no silbaba mientras caminaba por el pasillo, no podía reprimir una amplia sonrisa de satisfacción. Al llegar al registro, firmó con rúbrica en el libro de visitantes y se sentó ante una terminal de ordenador para obtener los números de referencia del archivo que necesitaba. A pesar de que gran parte de los asuntos cotidianos de la CIA dependían del procesador de datos, la mayoría de los archivos con los que se trabajaba continuaban almacenándose en papel, igual que siempre. Y aunque se habían dado argumentos poderosos para que se informatizasen todos los datos en el sistema de la agencia, la oficina de seguridad había vetado la idea. La dificultad radicaba en que, si bien era imposible piratear los ordenadores de la agencia desde el exterior, no se podía asegurar la inviolabilidad de los mismos frente a los ataques internos. Y como la doctrina del derecho a saber, del derecho a estar informado, se consideraba algo de importancia capital, los archivos operacionales seguían donde siempre habían estado, cerrados bajo llave y metidos en carpetas de color marrón de mayor o menor grosor, con o sin fuelle, en mejores o peores condiciones. Para recuperar un expediente era necesario obtener previamente el número de referencia pertinente en el ordenador, después se entregaba a un funcionario de recuperación de datos, los llamados zánganos, cuyo trabajo consistía en localizar los archivos y dárselos a los agentes encargados de revisar la información, como Danfi. Aunque ambos empleos se encontraban bastante lejos de los altos cargos, los agentes encargados de revisar la información y los zánganos eran en la práctica los únicos empleados de la CIA que tenían acceso directo a los ordenadores del registro central y a los archivos operacionales que se guardaban en la bóveda subterránea de seguridad de la agencia. Como agente encargado de revisar la información, el derecho a saber de Danfi era potencialmente ilimitado, y como consecuencia de ello, la habilitación de que disfrutaba se contaba entre las más amplias del personal de seguridad nacional. Este hecho no dejaba de ser una ironía en su situación, pues al tiempo que su carrera se desmoronaba, cada vez disfrutaba de un mayor acceso a la información. En la práctica, le era posible curiosear a su antojo en los archivos de la agencia una vez que algún zángano se los hubiera facilitado. Sentado ante la terminal de ordenador, Danfi apretó el dedo pulgar contra la pantalla del monitor para inicializar el programa, y el ordenador comenzó a buscar la huella de su pulgar en los bancos de datos de la oficina de seguridad. Transcurrieron unos segundos antes de que aparecieran en la pantalla las siguientes palabras. Bienvenido a EGIS, Rion Duffy. Pulse, enviar, para continuar. Así lo hizo y de inmediato apareció un menú en la pantalla. Asunto. Duffy se quedó pensándolo durante un rato. Fuera cual fuese el misterio que lo había ocasionado, una cosa era cierta, su mundo había empezado a desmoronarse el día en que murió Leo Chidlov, y era evidente que no se trataba de una mera coincidencia. Curry le había gritado y lo había mandado a casa. Así que la solución a sus problemas, o al menos una cierta explicación de los mismos, estaba relacionada de alguna manera con una única pregunta, ¿quién había matado a Chidlov y por qué? Junto a, asunto, Danfi tecleó. Barra Chidlov, Leo barra y cruzar ref barra y el cursor empezó a parpadear. 11. Danfi se sorprendió bastante al ver que el expediente abultaba muy poco y que consistía casi por entero en documentos del dominio público. Contenía una necrológica de The Observer, un puñado de recortes sobre el asesinato y un ejemplar manoseado del primer número de una revista antigua llamada Archa Eust, publicación de viticultura europea. Decepcionado, empezó a ojearla. Aunque estaba dedicada al cultivo de la uva para la producción de vino, en la revista había diversos ensayos y artículos sobre una gran variedad de temas, todos muy distintos entre sí, imaginería religiosa, Juan Pablo II y la Madonna Negra de Chesta Chaua, vivienda pública, opciones de reurbanización en la ribera oeste de Jerusalén, y química, método y forma de perfeccionar los metales base. También contenía un ensayo sobre la Alta Edad Media, la llamada Edad Oscura, que planteaba una peculiar pregunta, ¿quién apagó las luces? A modo de respuesta había una fotografía del Papa y un pie de foto que rezaba, que trataba de ocultar la iglesia. En otra página Danfi encontró un horóscopo ilustrado de una manera tan rara que le hizo pensar que el editor debía de estar borracho al componer la revista. En realidad, el único artículo que tenía que ver con la viticultura era un ensayo sobre, el cultivo Magdalena, el vino viejo de Palestina, escrito por un hombre llamado George Batkin. Como solo tenía un interés práctico por los vinos, Danfi dejó a un lado la revista y centró la atención en el último objeto que aparecía en el expediente, una ficha de 15 centímetros por 20 en la que se había escrito a máquina lo siguiente. Este material es confidencial del tipo Andrómeda, programa de acceso especial cuyo contenido ha sido transferido, parcial o totalmente, al registro MK Image de la empresa Mahan Arcasurans, Alpenstrasse, 15, Sagu, Suiza, véanse referencias al dorso. Informen de cualquier investigación concerniente a este expediente a personal de investigación de seguridad en la oficina del director, despacho 404. Esto le dio que pensar. Aquellos mamarrachos que lo habían interrogado, Rinegoldi como quiera que se llamase el otro, le habían preguntado por el criptónimo MK Image. Y él les había dicho que nunca había oído hablar de ello, lo cual era cierto. Tampoco había oído hablar del personal de investigación de seguridad, aunque en realidad eso no era muy significativo, ya que probablemente la CIA fuese la agencia de la administración que más departamentos tenía. Sus componentes eran numerosísimos y los nombres cambiaban constantemente. Lo que le extrañaba a Danfi, más que la existencia del personal de investigación de seguridad, era que la agencia guardase archivos confidenciales en el extranjero, y que cualquier investigación sobre dichos archivos tuviera que comunicarse a un departamento especial. Desde el punto de vista del contraespionaje, esa práctica resultaba muy problemática. Y lo que era más importante aún, desde el punto de vista de Danfi, es decir, desde el punto de vista de los ladrones que actúan con nocturnidad, enviar informes a personal de investigación de seguridad podría resultar francamente comprometido. Y si al investigar alguna de las cuestiones que le preocupaban solicitaba una serie de expedientes catalogados como material confidencial Andrómeda. ¿Qué ocurriría? Se quedó pensando en ello durante unos instantes y luego comprendió que, en el fondo, le daba igual. Les mostraría las solicitudes de información de Eddie Piper y así verían que él no hacía más que cumplir con su obligación. Y si no les gustaba cómo lo hacía, podían volver a enviarlo a Londres. Tras resolver lo que en un principio le había parecido un problema peliagudo, le dio la vuelta a la ficha que tenía en la mano. Prof. Chidloff, Leo, Londres, Ref. X-Zug. Gómez, Familia, Davis, Thomas. Dagoberto II Curri, Jesse. Dallas, Alien Optical Magic, INC. Danfey, Jack Pound, Ezra. June, Carice Gisberto IV. 143 Grupo Aéreo Quirúrgico. Danfey estudió detenidamente la ficha, más alarmado que halagado por haber encontrado su nombre entre Alien Dallas y Cari June. Desde luego, Dallas era una leyenda. Había sido espía durante la Primera Guerra Mundial y superespía en la segunda, y en ambos casos había operado desde Suiza. Cuando Hitler se rindió, Dallas se unió a Wild Bill Donovan, el jefe de la Oficina de Servicios Estratégicos, para hacer presión con el fin de que el presidente Truman crease la CIA, que más tarde dirigiría el propio Dallas. Sin embargo, Danfey sabía menos cosas de June. Era una especie de psiquiatra o psicoanalista suizo. Escribió sobre el inconsciente colectivo, fuera lo que fuera eso. Y sobre los arquetipos. Y sobre los mitos. Y sobre platillos volantes. Y, un momento. Ese había sido Cari June o Wilhelm Reich. O quizá Joseph Campbell. Danfey no lo recordaba con exactitud. Había tenido tantos, roces, con la erudición mientras estudiaba en la universidad que a veces le parecía que sabía un poco de todo, lo que es lo mismo que decir que no sabía nada de nada. Bueno, pero eso no importaba ahora, buscaría información sobre June cuando tuviera ocasión de hacerlo. Mientras tanto era evidente que las cosas iban tomando un cariz suizo. Según constaba en la cabecera de la revista, Archa Euse editaba en SAG, que era también la sede del registro especial. Tras hacerse con un atlas, Danfey comprobó que esa ciudad se hallaba a unos 30 kilómetros de Zurich. Volvió al expediente y repasó los otros nombres de la lista. Aparte de Davis y Curry, el único que le decía algo era Srapound. Aunque no había vuelto a leer nada de él desde sus días de estudiante, Danfey recordaba que el poeta había permanecido en Italia durante la guerra, apoyando a Mussolini y a los fascistas. Al término de la contienda, lo capturaron y lo devolvieron a Estados Unidos, donde se esperaba que se le sometiera a juicio por traición. Sin embargo, en el proceso intervinieron algunos amigos influyentes y, tras consultar con varios psiquiatras, declararon al poeta oficialmente demente. En vez de colgarlo, lo recluyeron en una institución psiquiátrica, y de ese modo pasó la mayor parte de la Guerra Fría en la otra margen del río, justo enfrente del lugar donde ahora se hallaba Danfey, recibiendo a sus amigos en una habitación privada del Hospital San Elizabeth. Danfey consideró los demás nombres de la lista. Segisberto y Dagoberto parecían personajes históricos. Gómelec no le sonaba. Eso dejaba Optical Magic, INC y el 143 Grupo Aéreo Quirúrgico. Nunca había oído hablar de ninguno de ellos, pero podía tratar de averiguar algo. En conjunto, el expediente resultó una decepción para Danfey, aunque una decepción interesante a pesar de todo. Si bien el contenido del mismo, una revista y algunos recortes de periódicos, era en apariencia tan inocuo que nadie podría poner objeciones a que se proporcionase información sobre los mismos, a Danfey le picó la curiosidad el hecho de que la agencia hubiera considerado necesario poner a buen recaudo su historial en Suiza y al mismo tiempo proporcionarle un trabajo dentro del radio de acción del misterioso personal de investigación de seguridad. Danfey llamó a uno de los zánganos para que se acercase y dio unos golpecitos con el dedo índice en la ficha de 15 por 20. ¿Qué hago con esto? Le pregunto. El zángano le echó una breve ojeada a la ficha y se encogió de hombros. Tiene que rellenar un impreso le indicó. Ahora mismo le traigo uno. Pero toda esa mierda de MK Image no es ningún rompecabezas precisamente. En esos expedientes no hay más que recortes de periódico, así que puede hacer usted todas las copias que quiera y mandárselas al solicitante sin tener que redactarlo de nuevo ni censurar nada. Lo único que no puede usted hacer es difundir la ficha que contiene las referencias. Se trata de la exención B7C. Danfey asintió. Se ilestó con frecuencia. Le pregunto. ¿El qué? Lo de MK Image. El zángano negó con la cabeza, atravesó la habitación y regresó con un impreso. Yo tramito unas 350 solicitudes de expedientes a la semana, y hace un par de meses que no había visto una de esas tarjetas. Así que calcule usted. Danfey miró el impreso que le había entregado aquel tipo. Solo había unos cuantos renglones, que rellenó. Asunto, Chidloff, Leo solicitante, Piper, Edward Ari, Danfey, Jack Fecha, 23 de febrero de 1999 en la C., R. Witte. Después de devolverle el impreso al zángano, Danfey cruzó la sala, se dirigió hacia una fotocopiadora Xerox y empezó a reproducir el papel. Mientras se hallaba de pie bajo la cegadora luz estroboscópica de la máquina por primera vez se le ocurrió que cabía la posibilidad de que lo que estaba haciendo fuese peligroso. 12. El coronel Murray Fremaux, se inclinó hacia adelante sobre la mesa en el bar del Sierra Tanprimir. No existe nada que se llame así. El 143, grupo aéreo quirúrgico del que me hablas no existe. Nunca ha existido nada parecido. Danfey bebió un sorbo de cerveza y dejó escapar un suspiro. Acto seguido, el coronel añadió, al menos oficialmente. Ah, bueno exclamó Danfey. Y se inclinó hacia adelante. Cuéntame. Es una unidad negra, ilegal. Antes tenía la base en Nuevo México. Y ahora. En mitad de la nada. Danfey frunció el ceño. Eso es muy relativo. A ver, ¿por dónde cae, más o menos? La ciudad más cercana sería Las Vegas, pero queda a unos 300 kilómetros al suroeste. Mira, estamos hablando del desierto, de arena, de arbustos que se lleva el viento y de ramas secas. Y de chacales. Danfey se quedó pensativo. ¿Qué hacen? Uh. Me refiero al 143. Murray se echó a reír. Ya te he contestado, precisamente es eso lo que hacen. Hacen uu, así, como suena, con tres uuis. Murray. Empezó a decir Danfey. Vale, hombre. Se trata de una unidad de helicópteros. Pero eso es todo lo que sé. No puedo decirte más. Danfey respiró profundamente y se inclinó un poco hacia adelante. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, Murray. Ya lo sé. Silencio. Estudiamos juntos, añadió Danfey. Ya lo sé, ya lo sé. Esto es muy importante para mí. ¿Por qué no quieres hablarme de ello? Porque no puedo, no es que no quiera, es que no puedo hacerlo. No sé nada al respecto. Eso no es cierto. Tú te encargas de supervisar todas las operaciones ilegales del Pentágono. Yo soy contable. Tú haces las auditorías de sus libros. Sí, pero no de estos libros. ¿Y por qué no? ¿Por qué no son nuestros, pertenecen a la agencia? Danfey se quedó perplejo. ¿Qué, que un grupo aéreo pertenece a la agencia? Murray se encogió de hombros. Sí, eso es lo que intento decirte. Pero. ¿Para qué necesita la CIA algo así? Quiero decir. Danfey ni siquiera era capaz de formular debidamente la pregunta. ¿Se puede saber qué es exactamente un grupo aéreo quirúrgico? No lo sé, respondió Murray. Si quieres puedo hacer algunas averiguaciones por ahí, o quizás sea mejor que me pegue un tiro en la cabeza directamente. Daría lo mismo una cosa que otra, aunque tal vez con la pistola fuese un poco más rápido. Pero, lo que sea mejor para ti. Ya sabes, nos conocemos desde hace mucho tiempo, no es cierto. En el reloj sonaban las campanadas de medianoche cuando Danfey volvió a casa y dio un portazo con la puerta mosquitera de la cocina. ¿Sabes? Esto es muy interesante, realmente interesante señaló Rosco. ¿A qué te refieres? Preguntó Danfey mientras escudriñaba el interior del frigorífico. A Archaeus, o como quiera que se pronuncie. Ah, sí, la revista. Abrió una cerveza Budweiser y cerró la puerta de la nevera con el pie. He pensado que tal vez te interesaría. Luego Danfey entró en el cuarto de Star, donde Rosco estaba arrellanado en el sillón con un ejemplar de la revista sobre el regazo. ¿Estás cogiendo ideas? ¿Sobre qué? Sobre vinos. Danfey se dejó caer en el sofá y tomó un sorbo de cerveza. No. Aquí no hablan de vinos en ningún lado. Danfey lo miró. En la portada dice que la revista trata de viticultura, de uva, cepas. Hay un artículo sobre. ¿Sobre qué? Sobre el, cultivo magdalena. Eso es. Sí, pero eso no trata de cepas repuso Rosco. Solo suena a eso, pero en realidad trata de. ¿De qué? De genealogía. Danfey echó al correo la segunda solicitud de información a nombre de Epiper, el martes, y Rosco se la mandó a su escritorio el viernes. Esta es una solicitud conforme a la Ley de Libertad de Información, código 551, según la enmienda, para pedir toda la información de que ustedes dispongan sobre el 143 Grupo Aéreo Quirúrgico. El zángano llevó la solicitud a la zona de los expedientes y regresó unos minutos después con una carpeta delgada y el impreso que daba cuenta de la circunstancia de que, se había preguntado sobre material confidencial Andrómeda. Igual que había hecho la vez anterior, Danfey fue respondiendo las pocas preguntas del formulario. Asunto, 143 a Grupo Aéreo Quirúrgico Solicitante, Edward Piperari, Jack Danfey fecha, 1 de marzo de 1999 Enlace, R. Witte. Luego se lo devolvió al zángano. El expediente contenía un recorte de periódico y una ficha de 15 por 20 centímetros. Danfey examinó la ficha que, como suponía, contenía la misma advertencia que había leído en el expediente de Chidloff. Este material es confidencial de tipo Andrómeda, programa de acceso especial cuyo contenido ha sido transferido, parcial o totalmente, al registro MK Image de la empresa Manarca Surans, Alpenstrasse, 15, Sagu, Suiza, véanse referencias al dorso. Informen de cualquier investigación concerniente a este expediente a personal de investigación de seguridad en la oficina del director, despacho 404. En la otra cara de la ficha, Danfey encontró las siguientes referencias. Optical Magic INC. Censo Bovino, Nuevo México. Censo Bovino, Colorado, Allian Dallas Car y June. En realidad no había nada nuevo, excepto las referencias a los censos bovinos. Danfey se extrañó. ¿Para qué querría la agencia contar vacas? Dejó la ficha y dirigió la atención al recorte de periódico. Era una fotografía de boda, de esas que suelen verse en los periódicos locales. Esta procedía del Roswell Daily Record, tenía fecha del 17 de junio de 1987 y mostraba a una pareja feliz. En los contrayentes no se notaba nada raro excepto, quizá, la chalina que llevaba el novio. Danfey examinó el recorte con más detenimiento. Aquel hombre le resultaba vagamente conocido. Empezó a leer. El señor Alrick Barange y su esposa, vecinos de los Álamos, tienen el placer de anunciarles la boda de su hija y sould con el señor Michael Rinegold, de Knoxville, Tennessee. La señorita Barange acabó sus estudios en 1985 en la Escuela de Enfermería de la Universidad del Estado de Arizona. El señor Rinegold se graduó cum laude en la Universidad Bob-Jones en 1984. Tanto la novia como el novio son empleados civiles del 143, grupo aéreo quirúrgico. Tienen intención de pasar la luna de miel en Suiza. La tercera solicitud de Danfey pidiendo información sobre Optical Magic INC también dio lugar a la advertencia de costumbre acompañada de los artículos de constitución de la empresa. Debido a un aparente error, se había incluido un pequeño montón de recortes de periódicos sobre avistamientos de ovnis en diferentes partes del país. Danfey echó una breve ojeada a los artículos, algunos de los cuales eran bastante antiguos, pero no le dijeron nada nuevo. En su mayor parte se trataba de informes de incidentes en Nuevo México, Washington, Michigan y Florida. Al volver a fijar la atención en las escrituras de constitución de la empresa, vio que Optical Magic tenía su sede en Delaware y que se había creado en la primavera de 1947. Jan de Menil, de Bellingham, Washington, figuraba como presidente y titular de la compañía. El resto no era más que puro formulismo. En las semanas siguientes, Edward Piper cursó solicitudes acerca de Carrie June y de los censos bovinos de Nuevo México y Colorado. Danfey se encargó de mezclar dichas solicitudes con otras auténticas que habían enviado otras personas, esposas que querían información sobre maridos desaparecidos, sospechaban que habían sido agentes de la CIA, investigadores del asesinato de Kennedy que buscaban algo extraño entre los acontecimientos que tuvieron lugar en Dill y Plaza, geólogos que solicitaban fotografías de satélite de algunas regiones remotas y oscuras, historiadores que buscaban pruebas de traición en las altas esferas y un alarmante número de personas que afirmaban ser víctimas de algo llamado control mental. Danfey le entregaba todas las solicitudes que llegaban a su mesa al zángano, quien al parecer nunca se fijó en el alto número de requerimientos sobre material confidencial de tipo andrómeda que le presentaba, y le hacía todas las copias que necesitaba. En conjunto, la pequeña operación que Danfey se había propuesto llevar a cabo iba como la seda, pero aún así los resultados obtenidos eran bastante pobres. En el expediente de June no había más que recortes de periódico y una advertencia en la ficha de 15 por 20, que iba acompañada de un puñado de referencias que Danfey ya había identificado. Los expedientes de los censos bovinos resultaron ser igualmente decepcionantes. Ambos contenían catálogos de una casa de suministros quirúrgicos con sede en Chicago, otro error de archivo, supuso Danfey, otra de aquellas fichas de 15 por 20 y nada más. Era realmente frustrante. No obstante, la frustración de Danfey se trocó en aprensión cuando regresó al despacho del pasillo B y encontró una nota sobre su escritorio. Para, J. Danfey. D. Personal de investigación de seguridad. Mensaje, preséntese en el despacho 404. Danfey le entregó la nota a un guarda de seguridad ataviado con uniforme negro que se encontraba sentado ante una mesa pequeña justo al lado de las puertas de vidrio del despacho 404. El guardia anotó el nombre de Danfey en un registro, tiró la nota a una papelera situada en un rincón, en la que se leía la palabra, quemar, y le indicó con un gesto la puerta de madera maciza que se veía al fondo de la antecámara. El señor Macta lo está esperando. La puerta se abrió con un chasquido metálico cuando se aproximó Danfey, y éste comprobó con sorpresa que lo que parecía madera de roble era en realidad acero de casi ocho centímetros de grosor. Entró y la puerta se cerró automáticamente a su espalda. Transcurrieron unos instantes antes de que a Danfey se le acostumbraran los ojos a la luz, y en ese momento tuvo la impresión de que acababa de entrar en un catálogo de Ralph Lauren. Las luces fluorescentes que se veían por todas partes en el cuartel general se habían sustituido allí por lámparas de pie con pantalla de pergamino y bombillas incandescentes. Las paredes de la habitación estaban forradas de paneles de pino blanco y repletas de estanterías con libros encuadernados en piel. Cerca de donde él se encontraba, el fuego ardía con luz mortecina en una chimenea de madera tallada, sobre la cual colgaba un oleo oscuro que representaba a dos pastores de aspecto desamparado ante una tumba. Al fondo de la habitación, una máquina de escribir Remington, una verdadera antigüedad, descansaba sobre un escritorio de roble profusamente trabajado. Alfombras persas y de Azerbaiján cubrían parcialmente el suelo de madera, y en el aire flotaba el aroma de leña ardiendo. Señor Danfey. La voz lo sobresaltó, y Danfey advirtió entonces la presencia de un hombre que se hallaba de pie junto a la ventana, de espaldas a él, contemplando el paisaje de Virginia. Tome asiento, por favor. Acto seguido el hombre dio media vuelta y se dirigió al escritorio. Danfey se instaló en un sillón de orejas tapizado de cuero y cruzó las piernas. El hombre que tenía delante era un anciano canoso y adusto. Iba vestido de manera impecable, con un traje que Danfey calculó que debía costar unos mil dólares y unos zapatos hechos a mano, y radiaba cortesía, autoridad y poder económico. Por primera vez Danfey notó que en la habitación hacía mucho calor, tanto que resultaba incómodo. El hombre sonrió débilmente. Tenemos un grave problema, Jack. Lamento oír eso, señor Matta. Llámeme Harold. Muy bien. Harold. Como probablemente habrá supuesto, estoy al mando del personal de investigación de seguridad. Danfey asintió. Así que he pensado que usted y yo podríamos mantener una conversación sobre el señor Pieper. Edward Pieper. Le suena. Danfey apretó los labios, frunció el ceño y por último negó con la cabeza. Pues no repuso. Bien. Permítame que le refresque la memoria, ha presentado varias solicitudes de información. Danfey asintió y trató de poner una expresión neutra, lo cual no le resultaba nada fácil, ya que el corazón le saltaba dentro de las costillas. Si usted lo dice, debe de ser así. Lo digo. Danfey arrugó la frente y emitió un gruñido. Comprendo. Y, ¿eh?, supongo que deben de haberme asignado a mí alguna de esas solicitudes. En efecto. Y, ¿qué? Tal vez he entregado más información de la debida o... No. Nada de eso. Solo se trataba de unos cuantos recortes de periódico, y de un par de artículos de revista. Nada que no fuera del dominio público. Danfey se rascó la cabeza y sonrió. Entonces, no veo cuál es el problema. Pues el problema es, o mejor dicho, el problema empieza con el hecho de que probablemente el señor Piper no exista en realidad. Ah, ya. A Danfey se le aceleró la respiración mientras el silencio se iba haciendo más evidente entre ambos. Entonces usted cree. ¿Qué es una invención? Comprendo, dijo Danfey. Pero, bueno, en realidad, entiendo lo que usted me cuenta, pero no acierto a ver cuál es el problema. Lo que quiero decir es que supongo que a lo que usted se refiere es a que le he entregado muy poca información a, bueno, en realidad, a nadie. Macta se quedó observando a Danfey en silencio mientras llenaba una pipa de tabaco y lo apretaba convenientemente con el dedo pulgar. La dirección del señor Piper es un apartado de correos, una sucursal de Parcel Plus en Great Falls. Vaya. Exclamó Danfey. Pero lo más interesante de todo, y una de las cosas que verdaderamente nos preocupan, es que nunca recoge la correspondencia. Danfey tragó saliva. Bromea. En serio. Es como si no le interesase la respuesta, lo cual resulta bastante raro, quiero decir que, después de redactar todas esas solicitudes de información, uno pensaría. ¿Qué pensaría usted, Jack? ¿Sobre qué? ¿Sobre la falta de interés del señor Piper? Pues no sé. A lo mejor está muerto y otra persona está utilizando su nombre. Macta le dio unas cuantas caladas a la pipa con aire pensativo. Esa hipótesis es una verdadera estupidez, Jack declaró finalmente. Y además, no explicaría nada. La cuestión es. ¿Por qué iba alguien a mandar todas esas solicitudes de información si resulta que no le interesa la respuesta que nosotros le demos? No lo sé contestó Danfey. Realmente es todo un enigma. Empezaba a dejarse llevar por el pánico. Como mínimo. Como mínimo es un enigma. En realidad, es aún más curioso. Ah, sí. La voz le sonaba muy aguda y demasiado fuerte. Sí. Aunque al parecer usted no lo recuerda, el hecho es que hasta la fecha el señor Piper ha enviado seis solicitudes de información, y todas ellas podrían haber ido a parar a cualquiera de los once agentes encargados de revisar la información trabajan ahí en el cuartel general. Pero lo increíble es que todas esas solicitudes se las han entregado precisamente a usted. Dígame, ¿tiene idea de cuántas probabilidades existen de que ocurra algo así? No respondió Danfey. Yo tampoco con vino Matta, al tiempo que aspiraba el humo de la pipa. No obstante, yo diría que el número de probabilidades es muy bajo, ¿no le parece? Supongo, pero... Realmente bajo le interrumpió Matta. Estoy seguro de que tiene usted razón, pero, bueno, no sé qué decir. No tengo nada que ver con las solicitudes que recibo. Me las envían desde... no sé de dónde proceden exactamente. Vienen de arriba. Bueno, en realidad, no de tan arriba. Se las envía el señor Witte. Bien, pues proceden del señor Witte. Con quien, según tengo entendido, comparte usted casa, lo cual es otra extraordinaria coincidencia. Por primera vez Danfey se fijó en que se oía el tic-tac de un reloj situado en el otro extremo de la habitación. Se trataba de un reloj muy ruidoso, o eso le pareció cuando el silencio acabó por invadir la estancia. Finalmente Danfey acertó a decir. Un momento. ¿Se refiere usted a... Rosco. Sí. Danfey soltó una risita ahogada. De modo que eso es lo que hace. Eh, sí, eso es precisamente lo que hace. Supongo que nunca ha comentado con el señor Witte nada que tenga que ver con el señor Piper. No, claro que no. Nunca hablamos de trabajo. Matt Taka raspeó y se inclinó hacia adelante. Eso es muy encomiable, Jack. Pero. ¿Sabe qué? No me lo creo. Danfey apretó la mandíbula. No le gustaba que lo llamaran mentiroso, sobre todo cuando era verdad. Pues lamento oír eso dijo. Matt Taka metió la mano en el cajón del escritorio y sacó una carpeta. Sin pronunciar palabra, la empujó hacia Danfey por encima de la mesa. Este cogió el expediente y lo abrió. Un puñado de fotografías atinadas le cayeron sobre las piernas. Las examinó. Todas ellas tenían el sello de MK Image. Todas estaban numeradas y parecían la misma fotografía, primeros planos de los ojos de un hombre con una pequeña regla vertical superpuesta sobre las pupilas. Danfey frunció el ceño. No lo entiendo. Usted salió airoso de la prueba del polígrafo le recordó Matt Taka. En efecto. Bueno, pues lo mismo hizo Oldrich Ames. Danfey soltó un bufido. A Ames lo habían condenado a cadena perpetua por espiar a la CIA. Finalmente dio unos golpecitos sobre las fotografías y preguntó. ¿Y estas fotos qué son? ¿Suspendió usted el examen de los ojos, Jack? ¿A qué examen se refiere? Danfey miró las fotografías con más atención. Poco a poco comprendió que se trataba de sus propios ojos, y esa seguridad le provocó un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Ya no confiamos demasiado en el polígrafo, nos han engañado con mucha frecuencia. Las mediciones de la retina resultan mucho más difíciles de burlar. Son bastante más fiables. Danfey estaba realmente perplejo y no conseguía disimularlo. Meneó la cabeza y se encogió de hombros. ¿Quiere ver cómo es una mentira, Jack? Danfey asintió de manera casi imperceptible. Pues mire la número 13. Danfey hizo lo que le decía. La fotografía parecía igual que las demás, solo que los ojos eran más grandes, las pupilas estaban dilatadas. Dele la vuelta le pidió Matta. Danfey así lo hizo. Respuesta del sujeto. Lo siento, no sé dónde está Davis. Para, Rinnegold, Esterazi. Mierda. La palabra le estalló dentro de la cabeza como un gón, y durante un momento Danfey temió que Matta la hubiese oído. Pero no, el viejo seguía sentado en el sillón con las mejillas estiradas hacia atrás en una especie de rictus geriátrico. Danfey le dio la vuelta a la fotografía y miró sus propios ojos. ¿Dónde estaría oculta la cámara? Al instante se le ocurrió la respuesta, en la bola de metal de la chalina de Esterazi. Esto es una patraña exclamó Danfey. Yo no le he mentido a nadie. Matta, que tenía una expresión pensativa, dio una calada de la pipa y luego se inclinó hacia adelante y le dijo a Danfey en tono confidencial. Creo que unos días de vacaciones le vendrán a usted muy bien, ¿no le parece, Jack? Concédanos algo de tiempo para tomar una decisión. Al ver que Danfey hacía a demanda protestar, Matta lo disuadió con un gesto. No tiene por qué preocuparse, no tardaremos mucho. Pondré a trabajar a mis mejores hombres. Se lo prometo. 13. Danfey recogió el correo del buzón situado en la entrada para los coches, estacionó el vehículo y entró en la casa. Era un chiste muy sobado, pero no pudo evitar decir en voz alta. Ya estoy en casa, cariño. Rosco estaba sentado a la mesa del comedor, leyendo la revista Archa Eus. Aceptó la broma con una sonrisa no demasiado entusiasta y dijo. Me han dado una excedencia administrativa. Dios mío. De modo que es así como lo llaman. Comentó Danfey. A mí también. ¿Quieres saber la verdad? Le preguntó Rosco. Matta me ha metido el miedo en el cuerpo. Estoy pensando en solicitar la jubilación anticipada. Pero Rosco, si apenas lo conocíamos a usted. Rosco se echó a reír entre dientes al oír la imitación. Mira, lo siento de veras le aseguró Danfey. Yo te metí en esto. Se hizo un largo silencio. No sé qué más decir. Supongo que ha sido culpa mía. Rosco se encogió de hombros. No te preocupes. Si quieres saber la verdad, nunca se me ha valorado mucho como espía. Danfey negó con la cabeza dispuesto a rebatirle aquella idea. No, hablo en serio. Me pasaba la vida distribuyendo solicitudes de información entre otros fracasados de la agencia. Rosco hizo una mueca al ver la expresión de Danfey, contuvo el aliento y después siguió hablando, mejorando lo presente, por supuesto. Pero no fue para eso para lo que yo entré en la agencia. Lo que quiero decir es que resulta deprimente. La guerra fría ha terminado. El enemigo ya no existe. Deberíamos estar celebrándolo, pero sin embargo no es así. ¿Y por qué no? Porque la rendición de los rusos fue la traición definitiva. Ahora que no tenemos enemigo, es decir, que no tenemos un enemigo comparable con el de antes, uno que sea tan fuerte como nosotros o que al menos pueda considerarse así. ¿Cómo justificará la CIA sus elevados presupuestos? ¿Por las drogas? ¿Por el terrorismo? ¿Por la mosca mediterránea de la fruta? Bueno, pues si tengo oportunidad me alegraré de dejar este trabajo. Rosco se interrumpió y señaló con un gesto de la cabeza el correo que Danfey llevaba en la mano. ¿Hay algo para mí? Danfey examinó la correspondencia. Había un sobre grande con la fotografía de Ed McMahon impresa y un enorme titular, nos sentimos orgullosos de anunciar que Rosco Witte ha ganado 10 millones de dólares, seguido de las siguientes palabras en letra pequeña, si rellena el impreso de participación que adjuntamos y le corresponde el billete premiado. Danfey le lanzó la carta a Rosco. ¡Felicidades! Al tiempo que decía esto se dejó caer en el sillón y le echó una ojeada al resto del correo. La mayor parte de las cartas eran recibos, pero había un sobre que, aunque carecía de sello, lo había repartido el cartero. Iba dirigido a él. Danfey lo abrió y leyó. Jack, no digas que esto te lo he contado yo, pero. He hecho una comprobación en el ordenador y, bueno, en resumidas cuentas, resulta que los archivos del Pentágono muestran una única referencia al 143. La mención concierne a una pensión por invalidez concedida a un tal Gene Bradding, un hombre que al parecer reside en Dog City, Kansas, y que contrajo la enfermedad de Kreuzfeld-Jakob mientras se hallaba en servicio activo destinado en el 143 ya sabes a qué me refiero. Si continúa interesándote el tema, quizá te convenga ponerte en contacto con él. Su número viene en la guía telefónica. La nota, que evidentemente era de Murray, iba firmada por Hornar, el fabricante de tiendas. ¡Santo Dios! exclamó Danfey en voz baja. Rosco levantó los ojos de la revista Archa Eus. ¿Qué pasa? Ese tipo tiene la enfermedad de Kreuzfeld-Jakob. Rosco frunció el ceño. ¿Quién dices que la tiene? ¿Y qué enfermedad es esa? Danfey no hizo caso de la primera pregunta. Es la enfermedad de las vacas locas le aclaró. En los humanos tiene otro nombre, pero en Inglaterra, donde han muerto cien mil animales, la llaman así. También recibe el nombre de Kuru. En Nueva Guinea, donde los caníbales a veces la contraen, la llaman Kuru. ¡Ah! ya dijo Rosco entre dientes. Pues bueno, fíjate qué cosas. ¿Tienes alguna moneda de veinticinco centavos? Le preguntó Danfey. Sí, supongo que sí. Mira encima del buró, donde guardo la calderilla. ¿Cuántas necesitas? Es que tengo que hacer una llamada. Rosco le dirigió una mirada. Pero, hombre, para eso tenemos esa cosa en el pasillo, eso con botones y un cable enroscado. Danfey negó con la cabeza. No creo que sea conveniente llamar desde aquí repuso Danfey, negando con la cabeza. Me parece que será mejor utilizar un teléfono público. ¿Quieres que te traiga algo del 7-Eleven? Bradding no estaba muy dispuesto a ayudarlo. No puedo decirle nada de eso, explico. Se trata de material secreto, clasificado. Bien dijo Danfey. Entonces pondré eso en mi informe y ahí acabará todo. ¿Qué quiere decir con eso de que ahí acabará todo? ¿Qué es lo que acabará ahí? Danfey suspiró sonoramente. Bueno, esperemos que no sea la pensión de que disfruta usted lo que se acabe. Mi pensión. O la asistencia médica, pero. ¿Cómo? Mire, señor Bradding. Gene, ya sabe usted cómo son en Washington. La Oficina de Contabilidad General anda buscando fraudes de cualquier tipo. En eso consiste su trabajo. Cogen al azar unos cuantos titulares de pensiones y ayudas sociales, y no solo del Pentágono, sino de todas las agencias, y se dedican a investigarlos. Lo hacen todos los años. Así que tal vez a una persona de cada dos mil se le hace la auditoría, y la finalidad es descubrir, por ejemplo, si el gobierno envía cheques a nombre de alguien que ya esté muerto. El caso es que el ordenador lo eligió a usted y... Bradding soltó un gruñido de desesperación. Bueno, supongo que comprende dónde reside el problema. Desde una perspectiva contable, lo que aparentemente se ve en este caso es que el ejército le paga una pensión de invalidez a alguien que no tiene expediente militar y que asegura que contrajo una enfermedad mientras servía en una unidad cuya existencia no consta absolutamente en ninguna parte. Así que, a todas luces, parece un fraude. Y eso es malo para usted y para nosotros. ¿Por qué, como usted sabe muy bien, no nos conviene la publicidad? Oh, por Dios, no pueden ustedes decirles. Nosotros no podemos decirles nada. Lo más que podemos hacer es hablar con ellos, pero antes de hacerlo, necesito constatar algunos datos sobre las circunstancias de su enfermedad y... ¿A qué departamento dice que pertenece usted? Al de personal de investigación de seguridad. Bradding gruñó de nuevo. Bueno, usted sabe tan bien como yo que no podemos hablar de esto por teléfono. Nos incinerarían a ambos. Desde luego con vino Danfee. Solo pretendía ponerme en contacto con usted. Si no está muy ocupado, yo podría coger mañana un avión y... Sí, de acuerdo. Mañana me va muy bien. Cuanto antes resolvamos este asunto, mejor. Al día siguiente, Danfee voló en avión hasta Kansas, alquiló un coche y aquella misma tarde fue a ver a Bradding. El hombre vivía en un bloque de pisos junto a un campo de golf de 18 hoyos, un oasis de césped que se extendía, ondulante, hasta un centro comercial cercano. Eugene Bradding resultó ser un hombre delgado y cetrino de sesenta y tantos años. Acudió a abrirle la puerta en una silla de ruedas, con una manta sobre las rodillas. Las primeras palabras que pronunció fueron. ¿Puedo ver su identificación? Danfee sacó una pequeña cartera negra del bolsillo interior de la chaqueta y la abrió. Bradding miró el águila plastificada, entornó los ojos para leer el nombre y, al parecer satisfecho con lo que vio, le hizo un gesto al visitante para que entrase en la sala de estar. ¿Quiere un poco de limonada? Le ofreció mientras se dirigía en la silla de ruedas hacia la cocina. Sí, gracias aceptó Danfee, al tiempo que echaba una ojeada por la habitación. Reparó en una postal enmarcada que colgaba de la pared junto a una pequeña estantería. Era la fotografía de una imagen religiosa, una virgen negra con una túnica dorada, de pie en una capilla de mármol. La estatua, negra como el carbón, estaba rodeada de rayos y nubes y a sus pies había grandes ramos de claveles. Debajo de la foto había impresa una inscripción, la Virgen Negra Protectora de la Villa. Y una nota escrita a mano sobre el Passepartout Blanco rezaba, Einsiedeln, Suiza. Junio de 1987. Danfee pensó que aquello era algo raro. No obstante, la postal no le decía nada, así que dejó vagar los ojos por la pared. De ella también pendía un cuadro de King con el típico niño sin hogar y los ojos tristes con una única lágrima, y un poco más allá, una cosa extraña, una tela negra cuadrada colgada a modo de cortina para ocultar algo. Danfee sintió una gran curiosidad por ver qué había detrás. La hago yo mismo comentó Bradín al entrar en la habitación con el vaso de limonada en la mano. Ingredientes completamente naturales. No me diga. Danfee cogió el vaso y dio un sorbo. Hizo una pausa mientras paladeaba la limonada y luego comentó, está realmente deliciosa. Esos somos unos amigos y yo dijo Bradín, indicando con un gesto de la cabeza una fotografía descolorida rodeada de un sencillo marco dorado. En ella se veía a cuatro hombres con chandal negro, de pie en un campo de trigo. Estaban juntos, cogidos por los hombros, y le sonreían a la cámara. En la imagen, Danfee reconoció a Bradín y a Rinegold. La fotografía llevaba la inscripción, los hombres de negro. Bradín se quedó contemplando la fotografía con una sonrisa en los labios. Era una broma que nos gastábamos entre nosotros, explicó. Danfee asintió, fingiendo comprenderlo. Veo que Mike y usted trabajaban juntos. Bradín soltó una breve risita, gratamente sorprendido al oír aquello. Sí. De manera que conoce a Mike. Todo el mundo conoce a Mike. Apuesto a que sí. ¿Qué tío? Danfee y Bradín se quedaron mirando la fotografía mientras sonreían como bobos en silencio. Finalmente Bradín se decidió a romper el hielo. Y, dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Bueno, pues verá comenzó a decir Danfee, al tiempo que sacaba un cuaderno y se instalaba en un sillón de orejas. Lo que necesito es que me hable del 143. Bradín frunció el ceño. Bueno, supongo que, es decir, ya que usted y Mike se conocen. Luego negó con la cabeza. Bueno, no le importará a usted que le pregunte, dígame, ¿hasta qué punto está usted autorizado para acceder a cualquier tipo de información? Danfee carraspeó. Pues, hombre, lo normal. Dispongo de acceso Q a través de Kasmik. Un acceso Q no es suficiente. Estamos hablando de un asunto altamente secreto. También tengo acceso a Andrómeda se apresuró a añadir Danfee. Gene Bradín emitió otro gruñido, ahora súbitamente satisfecho. Ah, bueno, con Andrómeda, sí. Ya me lo imaginaba. Quiero decir que, perteneciendo usted a personal de investigación de seguridad, no podía ser de otro modo. Pero bueno, tenía que preguntárselo. Estoy seguro de que usted lo comprende. Desde luego asintió Danfee. Pues bien, yo formé parte del 143, durante, no sé, puede que durante 24 años comenzó a explicar Bradín. Bradín empezó en Roswell, solo que entonces no se llamaba la 143. Era una de esas unidades sin nombre que formaban parte del 509. ¿Qué es eso? Bradín frunció el ceño. El grupo de bombardeo combinado. ¿Acaso no ha estudiado usted la historia de su país? Naturalmente que sí repuso Danfee, aplacando al viejo con una sonrisa. Ellos fueron los que lanzaron la bomba a sobre Japón, explicó Bradín, luego añadió, acompañando las palabras de un guiño, entre otras cosas. Parecía que el momento requería una sonrisa de complicidad, y Danfee esbozó una. Ah, es eso comentó, y dejó que la sonrisa resplandeciera. Pues, como le decía, estuve con ellos. ¿Cuánto tiempo? Debieron de ser unos 12 años. ¿Desde cuándo? Desde el 60. Y estuve hasta el 71 o el 72, tal vez. Entonces fue cuando nos pusieron el nombre de 143. Danfee asintió. No va a tomar notas. Claro que sí respondió. Y empezó a escribir. ¿Por qué fue entonces cuando se puso en marcha el 143 precisamente el mismo año del Watergate, así que es fácil de recordar? Claro. Y, desde luego, no podía dirigirse algo como el 143 desde Roswell. Me refiero a que Roswell es una ciudad con mucho movimiento, por el amor de Dios. Y, además, allí vive una gran cantidad de gente. Danfee asintió con la cabeza como dando a entender que comprendía lo que el viejo le explicaba. De manera que. Nos trasladaron a Dreamland, el país de los sueños. Danfee lo miró con cara de no entender nada. ¿No conoce usted Dreamland? No. Vaya. Yo creía que todo el mundo había oído hablar de Dreamland. Pero sí hasta ha salido en 60 minutos. Sí, bueno, verá, es que no veo mucho la televisión. Supongo que a estas alturas ya se habrán escrito libros sobre eso. Pues bien, Dreamland se encuentra en Nellie's Range, en la base de las fuerzas aéreas, a 200 kilómetros al noroeste de Las Vegas. En Emagrant Valley. Allí tiene unas 40.000 hectáreas de terreno. ¿Quién? Pues el tío Sam. Tres o cuatro hangares y media docena de pistas de aviación. ¿Vivía usted allí? Nadie vive, allí. En realidad, aquello solo es una granja llena de antenas y serpientes de cascabel, y aviones raros, naturalmente. La mayoría de nosotros vivíamos en Las Vegas e íbamos y veníamos en avión. Hay puente aéreo. Había media docena de vuelos que salían del aeropuerto MC Carran todos los días. Supongo que sigue habiéndolos. Se tarda una media hora. Los vuelos los lleva una compañía subsidiaria de la AGGID, no recuerdo su nombre. El caso es que utilizan aviones 767 pintados de negro con una línea roja a lo largo del fuselaje. ¿Y cuántas personas iban hasta allí todos los días? Puede que mil. Ida y vuelta. Y todos pertenecían al 143. No, no, no. Nada de eso. Cuando yo trabajaba éramos unos diez, como máximo. Y los demás. Bradding se encogió de hombros en un gesto displicente. Hacían pruebas, entrenaban, y también había un escuadrón agresor, varios MiG-23, y Sukhoi Su-22, procedían de Groom Lake. Supongo que ya habrán encontrado un sustituto para el Blackbird. No me diga. Oh, sí. Por lo que he oído, es un reactor de reconocimiento Tier 3, que es capaz de alcanzar Mach 6, con un perfil en el radar del tamaño de una mano. Caramba, dijo Danfie. Hace usted muy bien en exclamarse. Era todo realmente impresionante y resultaba una buena tapadera para lo que hacíamos. Aunque, si quiere que le diga la verdad, los helicópteros de que disponíamos eran mucho más avanzados que los aviones. Danfie parpadeó, no estaba seguro de haber entendido correctamente. Tuvo ganas de pedirle a Bradding que repitiera lo que había dicho, la parte referente a la tapadera, pero en lugar de eso le preguntó. ¿Y qué clase de helicópteros eran? A Bradding se le iluminaron los ojos. Los MJ-12 Micro P.I. Blows. Los mejores del mundo. Estamos hablando de aeronaves con turbinas gemelas, rotores inclinados y la aviónica de evasión y seguimiento del terreno más avanzada que existe. Totalmente camuflados, en la práctica resultaban invisibles, eran capaces de llevar a cabo misiones con poca luz o con total ausencia de la misma, y tenían un radio de acción de 2.000 kilómetros. Me estremezco solo de pensarlo. Se trataba de máquinas dotadas de los ordenadores más avanzados, y disponían de un gancho para carga externa capaz de soportar 2.200 kilogramos de peso. Se podían pilotar a baja altura y muy despacio, o bien ladear los rotores y... ¡Bam! Entraba el turbo y salían disparados. Eran helicópteros absolutamente revolucionarios. Alcanzábamos una velocidad de crucero de más de 300 nudos y, aquí viene lo mejor, el único sonido que producíamos era colateral, el de los objetos que movíamos. El viento soplaba hacia arriba y a veces volaban las cosas a nuestro alrededor. A Danfey debió de notársele el escepticismo en la cara, porque Bradding se animó a hablar aún más, no le exagero, sabe. Era así. Aquellos cacharros eran extremadamente silenciosos. ¡Santo Dios! ¡Aleluya! Aquella respuesta cogió a Danfey por sorpresa, pero siguió adelante con la entrevista. De manera que formó usted parte de la unidad de Amland hasta... Hasta el año 79. Y luego se jubiló. No. No me jubilé hasta el 84, explicó Bradding. Y para entonces daba la impresión de que Dreamland iba a tener un futuro incierto. ¿A qué se refiere? Empezaron a circular rumores. No se podía tener a tanta gente yendo y viniendo en avión desde Las Vegas todo el día sin que alguien levantara la liebre. Así que los trasladaron a otra parte. ¿Eso es? ¿A dónde? Pues a Bacabase. Al ver que aquel nombre no le decía nada a Danfey, Bradding decidió mostrarse un poco más explícito. Se trata de un cañón que se encuentra en medio de las montañas O'Toole, en el camino hacia Idaho. La única manera de entrar y salir de allí es en helicóptero. Era un lugar realmente tranquilo. Lo creo. Bradding le echó una mirada. Bueno, pensaba que a usted lo que le interesaba era mi enfermedad. Y así es aseguró Danfey. Hábleme de ella. No sé qué quiere que le cuente. Empieza a remitir, pero, en realidad no tiene cura. Padezco la enfermedad de Kreuzfeld-Jakob. Ha oído hablar de ella. Sí respondió. La enfermedad de las vacas locas. Bradding pareció sorprendido al oír aquello, y Danfey le explicó por qué la conocía por ese nombre. Es que he vivido en Inglaterra. Ah, bueno, claro, allí es bastante grave, imagino que todo el mundo ha oído hablar de ella, pero aquí no, aquí es más raro. ¿Cómo fue que usted? ¿Qué cómo la contraje? Bradding levantó las manos. Pues en el censo. ¿Cómo, si no? En el censo. Repitió Danfey. En el censo bovino. ¿De qué cree que estamos hablando? ¿Qué cree que hacía yo? Danfey puso cara de desconcierto, pero Bradding no soltaba prenda. Tiene usted acceso a Andrómeda y nunca ha oído hablar del censo bovino. Danfey hizo todo lo posible por permanecer impasible, pero en el fondo estaba histérico por haber metido la pata de aquel modo. Decidió no decir nada durante unos instantes y luego se inclinó hacia adelante. Es que las mansiones tienen muchas habitaciones, señor Bradding declaró finalmente. Lo dijo como en un susurro, por lo que la frase sonó a advertencia. Danfey casi podía oír los engranajes del cerebro de Bradding, podía leerle el pensamiento, ¿qué significa eso? ¿Qué las mansiones tienen? ¿Qué? Finalmente el anciano soltó un gruñido. Bueno, el caso es que, quizá eso ya lo sepa usted, que despegábamos de noche y, bueno, perseguíamos a las vacas. En los ranchos. Perseguían a las vacas. Ya. Las matábamos. No muchas en el mismo rancho, no muchas en una sola noche. Solo algunas. Danfey estaba atónito. No sabía qué preguntar. Solo algunas repitió. Y, en total, ¿de cuántas reses estaríamos hablando, más o menos? Bien, veamos. Empezamos en el año 72, calculo que sacrificamos un par de miles en total. Los periódicos publicaron que fue cuatro o cinco veces esa cantidad, pero, bueno, lo que ocurrió fue que al cabo de algún tiempo empezaron a salimos imitadores. Una vez que algo así se pone en marcha, parece que cobra vida propia. Aunque en realidad era más o menos eso lo que se pretendía, es decir, tal como yo lo entendía, esa era precisamente la idea, darle vida propia. Un par de miles de vacas, repitió Danfey. Y algunos caballos. Danfey asintió. También caballos. De hecho, uno de los primeros animales que matamos fue una yegua, explicó Bradding. Pertenecía al rancho King. Le arrancamos la carne del cuello, y eso armó un gran revuelo en los periódicos. La yegua Snippy. Es probable que viera usted la noticia en la prensa. Salió en primera página en todas partes. Pobre animal. Danfey movió con miserativamente la cabeza y pensó, esto es lo que llaman disonancia cognitiva. A esto se refieren cuando hablan de cerrar la boca. Todavía se la puede ver, señaló Bradding. ¿A quién? A Snippy y su esqueleto se guarda en el museo, Museo Luther-Bean, en Alamosa. Danfey parpadeó. Pero. Naturalmente, primero lo sedábamos. Danfey sacudió la cabeza. Pero. ¿Por qué? ¿Qué por qué? Pues porque era doloroso. No me refería a eso. Ah, quiere decir por qué las matábamos. Pues por los órganos. Supuestamente era por los órganos. ¿Qué órganos? Bradding soltó una risita nerviosa. Principalmente, los genitales. Y la lengua. Y también el recto. Teníamos uno de los primeros rayos láser portátiles. Bueno, lo de portátil es un decir, aquel cacharro era más o menos del tamaño de una nevera. Pero, se lo digo yo, aquello era capaz de extraerle el recto a una vaca en menos de 30 segundos. Hacía un círculo perfecto. Bueno, admito que la hemoglobina parecía cocerse en el reborde de la herida, pero por lo demás era un círculo perfecto. Totalmente redondo. De repente Danfie sintió las manos húmedas y tuvo la impresión de que el aire de la habitación era más denso que antes. Pensaba en el cadáver de Leo Chidloff y no sabía qué decir. Pero eso no importaba ahora, Bradding estaba inspirado y seguía soltando información a raudales. Básicamente, la idea era el efecto que aquello causaba. Un granjero se adentra en los sembrados y ve nada menos que a Bousy, su vieja vaca, tendida en el suelo con el pellejo vuelto del revés y doblado junto a la espina dorsal. Ni costillas, ni tejidos, ni órganos internos, solo el pellejo y el esqueleto allí tendidos, en la nieve, como un montón de ropa para lavar. Ni rastro de sangre por ninguna parte, ni tan siquiera la huella de una pisada. Bradding sonrió al recordar. Ahora bien, una cosa si puedo decirle, era una visión realmente impactante para alguien que veía aquello por primera vez. ¿Y cómo? Danfie dejó la frase a medias. ¿Qué cómo lo hacíamos sin dejar pisadas? Pues dependía de la época del año. Si hacía frío y había nieve en el suelo, aterrizábamos y hacíamos lo que teníamos que hacer allí mismo. Y cuando acabábamos volvíamos a elevarnos en el aire y fabricábamos nieve artificial, exactamente igual que la de las pistas de esquí. Teníamos un depósito muy grande de agua, mangueras a presión y todo lo demás. De ese modo, las huellas desaparecían. Y si el tiempo era seco, izábamos a la vaca con el gancho, hacíamos nuestro trabajo y después la dejábamos caer a un kilómetro del lugar de donde la habíamos cogido. Así tampoco quedaban huellas. ¿Y qué, que se supone que tenían que creer los granjeros al ver aquello? Danfie hizo la pregunta despacio. Bradding se encogió de hombros. Ah, pues no sé. Diferentes cosas. Circularon rumores sobre cultos satánicos, sobre extraterrestres, ovnis y cosas por el estilo. En principio creían cualquier cosa que Optical Magic quisiera que creyeran. Optical Magic. Vaya si iban adelantados. Esos muchachos eran como una versión a escala reducida de los Skankwerks, los servicios de ingeniería de la Laggid Martin. Solo que no se trataba de aviones, sino de efectos especiales. ¿Cómo dice? No bromeo. Tenían tecnología, luces especiales, proyectores, hologramas. No se notaba la diferencia entre lo que ellos hacían y la magia. De hecho, yo creo que en parte era magia. No me diga. Sí. Esos muchachos lo hacían creer a uno en la magia. Sí. ¿Cómo? Póngame un ejemplo. Paziparana contestó Bradding al instante. ¿Qué es un Paisy? Paziparana. Es una aldea miserable situada al oeste de Rondonia. Bueno, mejor dicho, lo era. ¿Y dónde está Rondonia? En Brasil le aclaró Bradding. Por allí se encuentra una seta en la que estaban interesados los servicios técnicos, una especie de hongo alucinógeno. El caso es que no crece en ninguna otra parte, y la agencia lo quería a toda costa. Los habitantes del lugar les dijeron que no, se trataba de una tribu india. Decían que era tierra sagrada, esa clase de historias. ¿Y qué pasó? Pues que les enviamos a un predicador que les aseguró que Jesús le había comunicado que tenían que marcharse a vivir a otra parte. Y se fueron. Por supuesto que no, no eran cristianos, no eran más que unos salvajes. ¿Y qué ocurrió? Optical Magic se instaló en las inmediaciones del poblado, y al cabo de pocos días a los indios de Paziparana se les apareció una BVM de 15 metros de altura. Una BVM. Una bendita Virgen María. Se trataba de un holograma, claro está. Como le he dicho, medía 15 metros de altura y apareció flotando en el aire por encima de la aldea, así porque sí, durante tres noches seguidas. Con la luna sobre un hombro. Una hermosa visión. Irradiaba una luz azul y... Y finalmente los indios se marcharon. Se fueron caminando de rodillas. Seguro que todavía no han parado. Optical Magic murmuró Danfie. Eso es. Ellos también hicieron lo de Medjugorje, lo de Roswell, lo de Tremantan, y también lo de Wolf Breeze. Demonios, lo más grande fue obra suya. Danfie sacudió la cabeza de un lado a otro como para despejarse. Sí, lo sé, es una verdadera locura. No es que sean perfectos, nadie es perfecto. Bradding titubeó un momento. ¿Quiere ver una cosa? Claro, respondió Danfie, encogiedose de hombros, aturdido. Bradding rió entre dientes. Ahora mismo vuelvo. Y salió de la habitación en la silla de ruedas, evidentemente exaltado. Poco después volvió a entrar con una cinta de vídeo sobre las piernas. Se acercó al televisor, metió la película en el reproductor y pulsó un par de botones. Mire eso. Unas líneas parpadearon en la pantalla, se oyó un chasquido y empezó una cuenta atrás del 10 al 1. De pronto la carta de ajuste dio paso a una imagen granulada en blanco y negro que mostraba a un hombre en traje espacial. O tal vez, no, no era un traje espacial. Se trataba de un cirujano, o algo parecido, que llevaba puesto un traje aislante y se inclinaba sobre una mesa de operaciones. ¿Qué está haciendo? Preguntó Danfey. Bradding negó con la cabeza. Usted mire le recomiendo. Danfey se percató de que la película era antigua, probablemente una grabación en 8 milímetros copiada a vídeo. Era evidente que había sido rodada con una cámara de mano, puesto que la imagen temblaba y se desenfocaba de vez en cuando, mientras el que la manejaba se movía por la habitación buscando primeros planos y ángulos mejores. Cuando por fin la imagen se detuvo, Danfey ahogó un grito y exclamó. ¿Qué cojones es eso? No diga palabrotas lo regañó Bradding. Danfey se quedó sorprendido y tardó en reaccionar, pues no había oído esas palabras desde que tenía 12 años. Se quedó mirando la pantalla del televisor. El, objeto que había sobre la mesa estaba desnudo y no era del todo humano. O puede que en su mayor parte fuera humano y se hallase sencillamente muy deformado. En cualquier caso, estaba muerto. El tipo del traje aislante le estaba haciendo la autopsia. Danfey respiró profundamente. El ser que se encontraba tendido sobre la mesa era asexuado, o al menos eso parecía. Tenía dos piernas, una de las cuales estaba destrozada por completo a la altura de la rodilla derecha, y dos brazos. Se percató de que le faltaba la mano izquierda, como si la hubiera perdido en un accidente, y que tenía un dedo de más en la derecha. Dirigió la mirada hacia el rostro de aquella criatura y advirtió que las orejas eran demasiado pequeñas y que los ojos, negros y sin fondo, parecían increíblemente grandes. La boca, por otra parte, tenía más o menos el tamaño de un agujero de bala y era igual de redonda. No se veían labios. Poco a poco la cámara hizo un primer plano de las manos del cirujano, y el enfoque se volvió más claro cuando éste extrajo una masa gris del pecho de la criatura y la depositó en una bandeja de acero inoxidable. Danfey no sabía qué era aquella masa, parecía alguna clase de órgano, pero... ¿Cuál? No obstante, ahora eso no importaba demasiado, había algo aún más interesante sobre lo que preguntarse. ¿Dónde tiene el ombligo? Al oír la pregunta, Bradding hizo un gesto impaciente con la mano para que Danfey se callara. Pero es que no tiene ombligo, repitió. Y tampoco pezones. Bradding asintió sin manifestar mayor interés por la pregunta y comenzó a señalar repetidamente hacia la pantalla del televisor con el dedo. ¡Ay! Lo ve. Le indicó con súbita excitación. Dirigió el mando a distancia hacia el televisor y congeló la imagen. Danfey estaba confuso, sumido en una especie de neblina. Si veo qué. Despierte. ¿Qué tiene de raro esta imagen? Danfey no sabía de qué le estaba hablando. ¿Qué qué tiene de raro? Pues todo. Ese tipo no tiene ombligo, ni tetas. Y tiene seis dedos. Bradding se echó a reír. No, no, no lo interrumpió. Todo eso es normal. Señaló con el dedo hacia el televisor. Me refiero al cable del teléfono que se ve al fondo. Mírelo. Danfey así lo hizo. Había un teléfono de pared al fondo, se hallaba colgado por encima de una bandeja de instrumental quirúrgico y... ¿Y qué? Pues que ATAMP, T no empezó a fabricar cables extensibles, de tirabuzón, como ese que se ve ahí, hasta principios de los años 50, hasta el 51 o el 52. Y se supone que esto se filmó en el año 47. Por eso esta grabación acabó eliminándose de la versión definitiva de la película. Costó un millón y medio de dólares hacerla y luego tuvieron que desecharla. Y todo por culpa de un cable de teléfono. ¿Puede usted creerlo? Bradding se echó a reír, y Danfey también soltó una risita para manifestar que estaba de acuerdo con él. ¿Cómo la ha conseguido usted? Bradding se encogió de hombros. En confianza. Danfey dijo que sí con la cabeza. Me la envió uno de los chicos. De Optical Magic. Bradding asintió. Menuda metedura de pata. Hubo personas que se molestaron mucho por ello, que se enojaron. Y personajes muy importantes. De Washington. Y con razón. Quiero decir. ¿Tiene usted idea de lo difícil que resulta conseguir el material de Kodak para filmar? Material fiable, que podría haberse usado en el año 47. No respondió Danfey. Bueno, pues es muy difícil, por decirlo de alguna manera. Bradding apagó el televisor y lo miró. ¿De qué hablábamos? Danfey tardó unos breves instantes en responder. Finalmente dijo. De Snippy. Es decir, del ganado. Ah, sí. Iba a decirle que lo único que nadie se creyó fue la explicación oficial. Danfey se quedó momentáneamente perplejo, pues le resultaba muy difícil dejar a un lado el tema de las mutilaciones de ganado para ocuparse de la patraña de la autopsia y volver después otra vez a lo de las reses. ¿A qué explicación se refiere? Quiso saber. ¿La explicación de qué? De las mutilaciones aclaró Bradding. Porque los animales depredadores, esa fue la explicación oficial acerca de la causa de las muertes, no actúan así. Además, un par de personas vieron los helicópteros y la noticia salió en los periódicos. Danfey se quedó pensando durante unos instantes y después preguntó. ¿Qué hacían ustedes con los órganos? Nos los llevábamos. Es decir, contábamos con algunos técnicos quirúrgicos. No eran propiamente médicos, aquellos muchachos eran más bien veterinarios. O técnicos sanitarios tal vez. Supongo que auxiliares de veterinaria sería la manera más exacta de denominarlos. Pero. ¿Qué hacían con ellos? ¿Con qué? ¿Con los órganos? Ya se lo he dicho, los órganos no eran el objetivo. Se trataba solo de una consecuencia, daños colaterales, como las vacas. Pero ya que tiene usted interés en saberlo, le diré que los incinerábamos. De manera que no los estudiaban ni nada por el estilo. No, claro que no. Solo los extraíamos y los quemábamos. Bradding hizo una pausa. Excepto. Excepto. Excepto en un par de ocasiones, nos quedamos con algunos despojos y los cocinamos. ¿Algunos despojos? Sí. ¿Cómo los sesos? La glándula llamada timo, para ser exactos. Yo soy muy buen cocinero. Danfí asintió. Y calculan que así fue como cogí la enfermedad, a causa de esos despojos precisamente. ¿Por qué se transmite por los sesos? Danfí volvió a sentir. Permaneció sentado en silencio, con el bolígrafo en el aire por encima del cuaderno. No sabía exactamente qué escribir. Finalmente guardó el bolígrafo, cerró el cuaderno y dijo. No lo entiendo. ¿Qué se proponían? Bradding levantó las manos fingiendo que se rendía. ¿Y cómo voy a saberlo yo? A mí me daba la impresión de que se trataba de distraer a la gente. ¿De asustarla? Tal vez. De dar que hablar. El caso es que eso fue lo que sucedió, y me parece que fue todo un éxito, de lo contrario no nos habrían tenido 20 años haciéndolo. No sé si usted se enteró en su momento, pero las mutilaciones de ganado fueron noticia durante mucho tiempo. Danfí asintió. Y ya está. Toda la misión consistía en eso. Mientras yo formé parte de ello, a eso es a lo que nos dedicábamos. Más tarde, en los últimos tiempos en que preste servicio, empezamos a hacer, no sé cómo los llamaría usted, dibujos en los campos de trigo. ¿Qué clase de dibujos? Geométricos. Trazamos algunos círculos y después otros que eran, no sé, más bien artículos. La agencia los llamaba, agriglifos. Por aquella época, yo ya estaba muy enfermo. Tuve que jubilarme. Pero el objetivo seguía siendo el mismo. Tampoco entonces dejábamos ninguna huella. Danfí permaneció en silencio durante un buen rato, la cabeza le daba vueltas como las brújulas en el polo sur. Finalmente se puso en pie. La limonada estaba muy buena. Gracias. No creo que haya ningún problema con su pensión. Qué bien. Empezaba a preocuparme. No ha sido más que. El cumplimiento del deber. Exacto. Llamaré a los de la oficina de contabilidad general mañana por la mañana, les explicaré lo sucedido y arreglaré las cosas. No creo que lleguen siquiera a ponerse en contacto con usted. Estupendo. Pero. ¿Qué? Danfí le señaló con un movimiento de la cabeza la tela negra que colgaba de la pared. Le importa si. Bradding siguió la mirada de Danfí e hizo a demanda protestar, pero finalmente se encogió de hombros. No veo por qué no. Adelante. Danfí se acercó a la tela y la levantó. Todo es confidencial, está clasificado explicó Bradding, y se acercó a él con la silla de ruedas. La condecoración Purple Heart me la concedieron a causa de mi enfermedad, puede leer la mención honorífica que ha hecho. Ahí debajo. La medalla de espionaje fue un premio a toda mi carrera profesional. Y. Lamento haberlo visto. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Exclamó Bradding, perplejo. Pues porque no puede conservar usted eso declaró Danfí. Y una mierda. Son mis medallas. No me refiero a eso. Las medallas puede quedárselas. Me refiero a esto. Danfí descolgó de la pared un pequeño cuadro y dejó caer de nuevo la tela negra sobre las condecoraciones. El marco contenía un pase de seguridad plastificado de unos 6 centímetros por 10 junto con una cadena para llevarlo alrededor del cuello. En el ángulo superior izquierdo del pase había un holograma borroso, y en el inferior derecho, la huella de un dedo pulgar. En el centro se veía la fotografía de Bradding y debajo de la misma se podía leer. M.K.I.M.H., Programa de Acceso Especial. E. Bradding Andromeda. Lo siento, pero... Se excusó Danfí. Oh, vaya. Tengo que devolver esta identificación a Washington. Es que se trata de un recuerdo. Bradding parecía muy afectado. Lo sé con vino Danfí, con miserativo. Pero de eso se trata precisamente, no le parece. No podemos dejar que esta clase de recuerdos anden desperdigados por ahí. Piénselo. ¿Y si le robasen? ¿Y si cayera en manos inapropiadas? Bradding soltó un bufido. Danfí metió la identificación, con Marco y todo, en el maletín que había llevado consigo y lo cerró. Bien dijo poniendo cara de satisfacción. Gracias por la limonada. Le dio unas palmaditas en el hombro al anciano. Creo que es hora de que regrese a Dodd. Los dos hombres sonrieron durante unos instantes, luego Bradding se puso serio al ver que Danfí echaba a andar hacia la puerta. No deberíamos rezar antes. Danfí creyó que no lo había entendido bien. ¿Cómo? Le he preguntado si no quiere rezar antes de marcharse. Danfí se quedó mirando al viejo durante un rato, esperando. Esperando a que sonriera. Finalmente dijo. No, lo siento. Tengo que coger un avión. Bradding parecía decepcionado, y no solo decepcionado, había algo más en su expresión, desconcierto, tal vez, o recelo. Algo parecido. 14. El estado de ánimo de Danfí siguió la misma trayectoria que el 727 en el que viajaba. Se elevó precipitadamente durante el despegue, Optical Magic. Pim pam pum, se niveló en algún momento mientras sobrevolaban Indiana, en los últimos tiempos en que presté servicio empezamos a hacer esos dibujos en los campos de trigo. Y comenzó el descenso al acercarse a Washington. También hicieron lo de Medjugorje. Cuando aterrizaron, Danfí estaba de un humor de perros. Aquel viejo le había contado el cuento chino más disparatado que jamás había oído. Tremantan. Wolf Breeze. Lo más grande fue obra suya. Y él se lo había tragado todo. Allí sentado, en mitad de Kansas, escuchando a Bradding, Jack Danfí se había creído todas y cada una de las palabras que había pronunciado aquel hombre. Y ahora, mientras salía de la terminal, se burlaba de su propia credulidad. Una virgen de 15 metros flotando por encima de las copas de los árboles de la jungla. Se dirigió a pie al aparcamiento para estancias cortas mientras maldecía por lo estúpido que había sido. Sin embargo, ya no había nada que hacer. El asunto Bradding se había quedado en agua de borrajas, pues no había sido más que una completa patraña. Resultaba del todo evidente que los de personal de investigación de seguridad se habían dado cuenta de la pequeña estratagema que Danfí había urdido para acceder a la información, de manera que le habían puesto un cebo para averiguar quiénes lo estaban ayudando. De alguna manera, habría llegado a sus oídos que Murray y él habían estado hablando y, una vez enterados de esto, habrían tomado la determinación de introducir en los archivos del Pentágono una única referencia al 143. 143 debieron de calcular acertadamente que Fremaux la encontraría y se lo contaría a Danfí, y que entonces él cogería inmediatamente un avión con destino a Kansas, donde habría un actor esperándolo para contarle una sarta de disparates. De este modo, si alguna vez Danfí intentaba comprobar si todo aquello era cierto, quedaría como un lunático que iba por ahí persiguiendo ovnis y reses mutiladas. Sin duda eso era lo que había sucedido, pensó mientras cogía el ascensor para subir hasta el último piso del aparcamiento. Matta quería hacerlo pasar por loco para que, si por casualidad se tropezaba con alguien que realmente tuviera que ver con el asesinato de Chidloff, no quisiera escucharlo. Lo más lógico es que pensarán que había perdido la cabeza. Bueno se dijo Danfí, pero eso no me va a pasar. No estoy chiflado. Lo que estoy es, paranoico. Total y absolutamente paranoico. Encontró el coche en donde lo había dejado, subió al vehículo y encendió el motor. Tienes que dejar esta mierda se dijo. Solo te traerá problemas. Nada más. De todos modos, aquel asunto se le escapaba de las manos. Rosco y él se habían convertido en personas non gratas en la agencia, y el acceso que tenían ahora al material confidencial era nulo. El plan les había estallado en las narices, y solo era cuestión de tiempo que los despidieran a ambos, si es que no los habían despedido ya. Así que a eso se resumía todo. En efecto, aquella historia había despertado la curiosidad de Danfí. Aunque seguía preguntándose por qué su vida había tomado aquel rumbo, lo cierto era que había sido así y no podía hacer nada para evitarlo. Ya no. Había llegado el momento de seguir adelante. Los acontecimientos debían seguir su curso. No obstante, mientras maniobraba para salir del aparcamiento y se internaba en el tráfico que regresaba del aeropuerto, Danfí pensó que todo aquello no podía tratarse simplemente de una trampa, no era posible. Las únicas personas con las que Danfí podía contar eran Rosco y Murray, y si la agencia ya estaba al corriente de ello, ¿qué necesidad tenía de mandarlo a Kansas? Además, Bradding había sido bastante convincente. No había titubeado antes de responder. Aquello del helicóptero que fabricaba nieve, no podía haberse inventado eso. O al menos no lo había improvisado. Y todos los pequeños detalles. Si Bradding era un cebo que la agencia había puesto allí para él, de donde habían sacado todas aquellas cosas, los objetos en los que basaba su historia. La fotografía de Rinegold y Bradding en el campo de trigo, ja, 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 por ejemplo, o la identificación de MKMH. Harry Matta no habría permitido que Danfí se llevara consigo una cosa como aquella, aunque se tratase nada más de una simple falsificación. Y tenía que ser una falsificación, porque si no, si no, era todo demasiado increíble. Veinte minutos después, Danfí abandonó la autopista George Washington y se metió por el bulevar Doley-Madison. Pasó por delante del cuartel general de la CIA y se dirigió a través de McLean hacia Bell-View-Lagne. Fue entonces cuando vio las luces que parpadeaban entre los árboles y notó que se le formaba un nudo en el estómago. Luces rojas, luces azules, eran las luces de la policía. Luces que significaban que había problemas. Luego, cuando se acercó más a la casa, oyó los crujidos de los transmisores de radio, y notó que algo le oprimía el pecho. Había un par de coches patrulla en el camino y una ambulancia estacionada cerca de la puerta trasera. En el césped del jardín había un sedán gris en cuyo asiento delantero se hallaba sentado un hombre, fumaba, pero estaba muy oscuro y no pudo verle el rostro. Al llegar al camino de entrada, apagó el motor, puso bruscamente la palanca del cambio en posición de aparcamiento, bajó del coche y corrió hacia la casa haciendo caso omiso de un policía que intentaba decirle algo a gritos. Casi arrancó de cuajo la puerta mosquitera al entrar como una exhalación en la sala de estar, donde un técnico de la policía científica comprobaba sus anotaciones y hablaba con el fotógrafo. ¿Dónde está Rosco? ¿Dónde cono? Un hombre alto ataviado con un traje negro barato salió de la cocina. Debía de medir un metro noventa, llevaba una camisa blanca y chalina, y tenía unas ojeras que parecían moratones. Colgada del cuello llevaba una cadena con su tarjeta de identificación plastificada. Danfey se dirigió hacia él tratando de leer la identificación. ¿Quién es usted? Le preguntó el del traje. Vivo aquí, le contestó Danfey. ¿Pero dónde cono está Rosco? Danfey vio las palabras, acceso especial, en la tarjeta de identificación, y el hombre del traje se la metió por dentro de la chaqueta. Los policías se miraban unos a otros con apuro. Uno de ellos tosió y cuando Danfey se volvió hacia él se percató de que los ojos del técnico miraban en dirección a la mesita del café. Encima de la misma, junto a la revista Archa Eus, había media docena de polaroids. Danfey se acercó a las fotografías, cogió una y la miró. Lo ha encontrado la mujer de la limpieza le indicó el policía. El del traje asintió. Se lo han llevado de aquí hace una hora explicó. Y luego añadió con voz que reflejaba auténtico pesar, «Usted debe de ser Danfey». Él no dijo nada. No podía. La fotografía que acababa de ver lo había dejado sin aliento. En ella se veía a un hombre desnudo, excepto por unas medias de rejilla, colgado por el cuello de una serie de poleas en lo que sin lugar a dudas era el armario ropero de Rosco. La cabeza de aquel hombre la cabeza de Rosco estaba cubierta con una bolsa de plástico transparente que se había atado con lo que parecía una goma elástica. Los ojos se le habían salido fuera de las órbitas. La lengua le colgaba. Un hilillo de baba le caía por el mentón. En el suelo, justo debajo de los pies, se veía un taburete volcado, un libro en edición de bolsillo y varias revistas esparcidas por todas partes. «¿Qué cojones?» exclamó Danfey en voz baja. Y al mismo tiempo dejó caer la foto. Luego cogió otra, era un primer plano de una publicación pornográfica llamada Blue Boy, que daba justo debajo de los pies de Rosco, que se balanceaban en el aire. Al lado de la revista se veía el libro en edición de bolsillo, cuyo título era El mejor amigo del hombre. «Ha sido un suicidio erótico», narcisista declaró el hombre del traje. Danfey no sabía qué hacer. Dejó la fotografía sobre la mesa y cogió la revista Archaeus. La abrió. La cerró. Se sentó. Se levantó. Dio tres pasos en una dirección y otros tres en la contraria. Finalmente comentó. «No me lo creo». «¿Cómo? Que no me creo que Rosco se haya suicidado». De esta manera, no. El hombre del traje se encogió de hombros. Bueno, a lo mejor simplemente se excedió. Según tengo entendido, cuanto más cerca se encuentra uno de la asfixia, más placer se obtiene. Pero es muy fácil pasarse de la raya. Hizo una pausa y volvió a encogerse de hombros. Eso es lo que me han contado. Danfey sacudió la cabeza. Él nunca habría hecho esto. No habría sabido hacerlo. Quiero decir que él nunca veía el programa de Upra ni nada parecido. Esa clase de cosas estaban. Todo eso quedaba fuera de su comprensión. El técnico de la policía científica se encogió de hombros. «Nunca se sabe» comentó. «Yo compartía la casa con este hombre». Replicó Danfey elevando la voz. Con el tiempo se acaba por conocer a las personas. Y, de todos modos, una persona a quien le gusta esta clase de basura. No busca a alguien con quien compartir la vivienda. «¿Comprenden lo que quiero decir?» El hombre del traje negro carraspeó para aclararse la garganta. «Tal vez podría usted contarnos dónde ha estado hasta ahora». Al ver que Danfey lo miraba furibundo, el hombre retrocedió un par de pasos. Bueno, solo durante las últimas 24 horas. Danfey ignoró la pregunta. «¿Quién es el tipo que está ahí fuera?» Pregunto. «¿Quién?» «El que está sentado en el interior de ese coche, sobre el césped del jardín. Se refiere al lisiado» sugirió el fotógrafo. El del traje le echó una mirada de reproche y luego se volvió de nuevo hacia Danfey. «Ya hablaremos de eso más adelante» declaró. «Digamos que ese hombre nos ayuda a averiguar qué ha pasado aquí». Hizo una breve pausa y luego le preguntó con voz servicial, «y dígame, ¿ha estado usted de viaje?» «Vayase a la mierda» contestó Danfey rápidamente. «¿Usted no es policía?» El del traje se crispó. «Eso es cierto» explicó. «¿Pertenezco a la misma agencia que usted?» «Ya no». Danfey giró sobre sus talones y salió de la casa caminando a grandes zancadas. La puerta mosquitera se cerró a su espalda con un portazo. «¿Eh?» Le gritó el del traje. «¿A dónde va? No he acabado con usted». «¿Eh? ¿Usted vive aquí?» Ya no pensó Danfey. Jack Danfey se ha ido. Jack Danfey se ha mudado a otra parte. La punta de un cigarrillo brilló en el interior del sedán gris mientras Danfey se dirigía a grandes pasos hacia su coche. Arrojó la revista Archa Eus encima del asiento no se había percatado de que todavía la llevaba en la mano y subió al coche. Cinco minutos después se encontraba en la carretera de circunvalación y diez minutos más tarde salía de la misma. Y eso es lo que estuvo haciendo durante más o menos hora y media para burlar la vigilancia, cogía la carretera de circunvalación, la dejaba y volvía a cogerla. Después abandonó esa carretera y se fue a buscar otras menos transitadas en las cuales cambiaba inesperadamente el sentido de la marcha con las luces apagadas. Se dirigió al sur, luego al este, después al norte, de nuevo al sur, arriba y abajo, hasta que por fin, a la una de la madrugada, se convenció de que nadie lo seguía. Mientras conducía hacia el norte por la 1 a 95 se percató por primera vez de que en algún punto a lo largo del recorrido había empezado a respirar con dificultad, estaba muy nervioso. Tenía las palmas de las manos húmedas y se sentía algo mareado, tan pronto estaba aturdido como completamente despejado. Así se sentía uno cuando tenía miedo, en eso consistía estar asustado, como si a uno le chisporrotease un fusible dentro del corazón. Mientras tanto seguía conduciendo sin dirigirse a ningún lugar en particular, simplemente para alejarse de aquella atrocidad, de aquel espanto que resultaba también aterrador, porque Danfie tenía la certeza de que no sólo habían decidido asesinar a Rosco, sino de que también lo habrían matado a él si no se hubiese encontrado casualmente en Kansas. Dos horas más tarde detuvo el coche en un bar de camioneros cerca del puente de la Wehr Memorial y le hizo una llamada telefónica a Murray Fremaux. El teléfono sonó seis o siete veces, y entonces oyó la voz de Murray, somnolienta y con cierto matiz de alarma. —Diga. —Murray. —¿Quién es? —Jack. —Jack. —Santo Dios. —¿Qué hora es? —Creo que son las tres de la madrugada. —Pues. —No hables. —No digas nada. Danfie notó que Murray contenía el aliento. Percibió que su amigo se había despejado de pronto. —Tengo que desaparecer cuanto antes le confió Danfie. Guardó silencio durante unos instantes y luego añadió, —Rosco ha caído. —¿Qué? —He dicho que mi compañero de casa ha caído. —Oh, oh, mierda. Solo quería decirte que tengas cuidado, que tengas mucho cuidado. La respiración de Murray se volvió temblorosa al otro extremo del hilo telefónico. Había un silencio perfecto, digital, un silencio que casi podía oírse. —Te oigo perfectamente por esta línea —comentó Danfie, aparentemente sin venir a cuento. —Si combino Murray. Es como si estuvieras en la habitación de al lado. —Mierda. Pensó Danfie. —Eso es que ya le han intervenido el teléfono. Y colgó violentamente el auricular y se dirigió hacia el coche a la carrera. No podía quitarse de la cabeza aquellas fotografías Polaroid. No quería pensar en ellas, pero allí estaban, las tenía como pegadas por el interior de los párpados. Y en una de ellas, la de la revista porno, había algo que no dejaba de darle vueltas en la cabeza. El mejor amigo del hombre. Danfie había visto antes ese libro, pero no era capaz de recordar dónde, y eso lo estaba volviendo loco. Lo tenía en la punta de la lengua. Al cruzar el límite entre Delaware y New Jersey trató de no pensar más en aquel libro. A veces, si uno los dejar correr libremente, los recuerdos afloran por sí solos. Así que apartó la Polaroid de la mente y se puso a pensar en otra cosa. ¿Qué era lo que había dicho aquel policía? Algo sobre un lisiado. Se refiere al tipo lisiado. Eso era lo que había dicho, hablando del individuo del sedán gris, el que fumaba dentro del coche. De pronto Danfie recordó dónde había visto antes aquel libro. Pertenecía al encargado del polígrafo, al del pie deforme. De él era de quien hablaba el policía. Aquel era el tipo que se encontraba en el interior del sedán gris. Un par de meses antes, aquel libro se había utilizado como instrumento para elevar el grado de ansiedad de Danfie, para aumentar la tensión en la sala. Así es como trabajan los que manejan el polígrafo. No les conviene que el sujeto se encuentre relajado, porque la relajación siempre produce resultados ambiguos. Los individuos relajados generan unas gráficas suaves, poco definidas, así que los examinadores hacen cuanto pueden por aumentar la tensión, con el fin de que las mentiras resulten más evidentes. Y el sexo es siempre el medio más seguro de elevar la tensión. Aquello era bastante justo, pensó, pero en esta ocasión se había utilizado el libro para algo distinto, lo habían empleado como prueba de la supuesta perversión de Rosco, y como tal, alimentaba la idea de que su muerte había sido una especie de suicidio. O, si no un suicidio, un vergonzoso incidente que los amigos y la familia de Rosco no se sentirían demasiado inclinados a investigar. Todo ello sugería que a su amigo lo habían asesinado aquellos tipejos de las bolas de metal y las chalinas, Rinnegold y Sterazzi, y el hombre del traje. Aquel pensamiento le estuvo rondando por la cabeza durante el tiempo que tardó en recorrer 150 kilómetros, le daba vueltas en la mente sin parar, mientras Danfey se preguntaba qué iba a hacer al respecto. Miraba una y otra vez el espejo retrovisor en busca de algún coche sospechoso, pero no lo seguía nadie. Sólo él y la carretera que se extendía delante, los coches con los que se cruzaba y, de tanto en tanto, alguna valla publicitaria que le llamaba la atención. Como la que se encontraba a la salida de Matachan, que decía. No te dejes secuestrar. Contrata los servicios de Loyac. Empresa especializada en la recuperación de vehículos robados. Sabemos dónde vives. Vete a la mierda se dijo. ¿Cómo puede ser tan estúpido? 15. No me extraña que nadie me siga. Están todos sentados en el centro de comunicaciones comiendo rosquillas y bebiendo café, con los pies encima de la mesa, delante de ellos hay un mapa de la costa este colgado de la pared. Se lo están pasando en grande viendo cómo la señal del transmisor se dirige hacia el norte por la autopista de peaje de Jersey en dirección a Nueva York. Debían de haber reído como locos hacía un par de horas mientras él trataba de darles esquinazo entrando y saliendo en zigzag de la carretera de circunvalación en su intento de despistar a un perseguidor inexistente. Danfey se sentía furioso consigo mismo. ¿En qué cono estaría pensando? El uso de transmisores era muy habitual, el FBI los utilizaba con frecuencia, y no solo contra los rusos. Seguro que habría por lo menos 100 incautos en la ciudad con transmisores conectados en los balancines o en alguna otra parte del vehículo. Danfey había dejado durante meses el coche estacionado en el aparcamiento G, a menos de 100 metros del cuartel general. Y en ese tiempo se había convertido en la pieza central de una investigación que, obviamente, dirigían unos psicópatas. ¿Cuántas probabilidades había de que le hubieran instalado un transportador en el coche? Muchas. Al ver el letrero indicador del aeropuerto de Newark, Danfey salió de la autopista mientras pensaba, una vez que la señal deje de moverse, empezarán a buscar el coche. Y lo encontrarán en el aparcamiento del aeropuerto. Entonces comprobarán las listas de pasajeros de todas las líneas aéreas, los primeros vuelos de la mañana y los destinos de los mismos. Y en un momento u otro empezarán a seguirles el rastro a mis tarjetas de crédito y encontrarán mi pista por las transacciones que haga. Finalmente, ya sea esta semana o la que viene, darán conmigo. Y ahí acabará todo. Ese será el fin. O al menos eso es lo que les gustaría creer a Magda y a sus amigos, se dijo. Se metió en el aparcamiento para estancias cortas y bajó del coche dejando las puertas abiertas, las ventanillas bajadas y la llave en el contacto. Era poco probable que le robasen el coche, aunque, si así fuera, le harían un gran favor, la agencia continuaría siguiendo la señal del transmisor, y Danfey dispondría de unas horas más, tal vez de unos días. Cogió el maletín y la bolsa de viaje que se había llevado en el vuelo a Kansas y se encaminó hacia la parada de autobuses que había a la puerta de la terminal de llegadas. Allí cogió un autobús hacia Manhattan, a donde llegó con las primeras luces del día, y se apeó en Port Authority, en la calle 42. Entró en la estación y compró un billete para Montreal que pagó en efectivo, tras lo cual se dirigió a los aseos de caballeros. Se quedó un momento de pie junto al lavabo, se roció la cara con agua fría y se secó las manos con una toalla de papel. Luego salió y arrojó al suelo de baldosas las tarjetas Visa y Mastercard. Seguro que alguien haría buen uso de ellas, y confundiría a Harry Matta de mala manera. ¿Qué dices que está haciendo? ¿Que se ha comprado un equipo de música? Tenía que esperar durante tres horas a que saliera el autobús, por lo que se metió en una pequeña cafetería de la calle 57 Oeste, donde tomó café y le echó un vistazo al Times. A las 9 de la mañana se dirigió al otro extremo de la ciudad, a la oficina de American Express, donde, tras mostrar la tarjeta platino, cobró un cheque por valor de 5.000 dólares. Era todo el dinero que tenía no era muy ahorrador que digamos se iba a necesitar hasta el último centavo. Luego volvió a la estación de Port Authority y esperó a que saliera el autobús con destino a Montreal. Durante unos instantes Danfino supo dónde se encontraban y qué hora era. Estaba tumbado a oscuras, con los ojos abiertos en la habitación del hotel, suspendido en la oscuridad, como una monada sin ventanas, sin ver nada. Estaba ciego. Estaba muerto. Estaba grovia causa del agotamiento o quizá por haber dormido demasiado. Algo parecido al miedo le oprimía el pecho y, luchando por vencerlo, se sentó en la cama muy despacio mientras se acercaba la muñeca izquierda a los ojos para mirar la hora en su reloj fosforescente. Comprobó que eran las 11. Son las 11 en punto y estoy en la cama. En alguna parte, pero no en casa. Entonces se acordó, Bradding, Roscoe, Newark, el autobús. Se encontraba en Montreal, en un hotel pequeño donde no aceptaban tarjetas de crédito. Unas horas antes había cerrado las cortinas para impedir que entrara la luz del atardecer, se había tumbado en la cama y... Poco a poco Danfi se puso en pie y, tambaleándose en la oscuridad con los brazos extendidos hacia adelante, se dirigió a las ventanas, situadas al otro lado de la habitación. Era una estancia pequeña y solo tuvo que dar tres o cuatro pasos para llegar a las cortinas de terciopelo. Las cogió con ambas manos, bostezó y las abrió de un tirón, al instante lo cegó la luz del sol. En un acto reflejo, cerró los ojos y retrocedió, como si de un vampiro se tratara, mientras maldecía en voz alta. Eran las once de la mañana, no de la noche, y tenía muchas cosas que hacer. Con la muerte de Rosco todo había cambiado. Era como si se tratase de dos chiquillos que jugaban junto a un arroyo que, al ver un agujero en el suelo, hubieran empezado a hurgar en él con un palo. La criatura que había salido de aquel agujero no era una culebra de jardín precisamente, sino un ser misterioso, mortífero y deforme. Había acabado con la vida de Rosco y ahora avanzaba reptando hacia él. Y él quería matarlo. Tenía que matarlo. Pero ¿cómo? No sabía muy bien qué era aquello, dónde empezaba exactamente ni dónde acababa. Y tampoco sabía lo que aquello quería de él, aparte de verlo muerto, claro está. Lo que sí sabía era que en Montreal no iba a encontrar ninguna respuesta a sus preguntas. Las respuestas se hallaban en Londres y en SAG, en Chidloff y en el Registro Especial. Pero para llegar a Europa Danfi necesitaba un pasaporte, y ahí era donde entraba Canadá. Su documentación para viajar se encontraba en el cajón superior de la cómoda, en McLean. Tendría que sustituirlas por otras. Lo que le hacía falta, desde luego, era una falsificación auténtica, un pasaporte de verdad con su propia fotografía y otro nombre. Pero no disponía de contactos para conseguir eso, o, por lo menos, no en Canadá ni en Estados Unidos. Lo mejor que podía hacer en el poco tiempo de que disponía era buscarse un pasaporte a su nombre, usar dicho documento para llegar a Europa y una vez allí deshacerse de él y conseguir otro de encargo. Eso significaba, naturalmente, que tendría que acudir al consulado de Estados Unidos en Montreal, pero no creía que eso supusiera ningún problema. Su nombre no aparecía en los libros de personas buscadas que utilizaban tanto el Estado como los organismos de aduanas, y era improbable que McTha hubiese notificado a ninguna de esas agencias el súbito interés que mostraba por un hombre llamado Danfi. Sin duda, McTha querría llevar la situación a su manera para que todo aquello quedara en casa, y no se decidiría a involucrar en el asunto a otras agencias a menos que fracasaran los esfuerzos de la CIA. Lo que significaba que, de momento, lo más seguro era que McTha estuviese repasando las listas de pasajeros del aeropuerto de Newark y siguiendo la pista de las transacciones llevadas a cabo con la tarjeta Visa en la ciudad de Nueva York. Así pues, Danfi decidió acudir al consulado, donde conseguir un pasaporte nuevo sería mucho más fácil que en Estados Unidos. Sabía por experiencia que los funcionarios de los consulados en el extranjero tienen tendencia a mostrarse más serviciales que sus homólogos dentro del propio país. Aún así, si quería conseguir el pasaporte aquel mismo día, tendría que dar alguna excusa, alegar que tenía necesidad de viajar urgentemente, y tampoco le vendría mal hacer ver que tenía ciertas influencias. La primera necesidad la resolvió dirigiéndose a una agencia de viajes situada cerca del hotel donde se alojaba. Allí compró un billete para Praga en un vuelo de Air France que salía seis horas más tarde y que hacía escala en París, y lo pagó en efectivo. Una vez hecho esto, cruzó la calle y entró en un establecimiento quincoscopies, donde se hizo varias fotografías de pasaporte, mientras en la misma tienda le imprimían un centenar de tarjetas de visita. En ellas decía. Jack Dunphy, productor CBS News, 60 minutos. Calle 57 Oeste, 555 Nueva York, N-10-019. Se guardó tres tarjetas en la cartera y el resto las tiró en el primer cubo de basura que encontró en la calle. A continuación fue caminando hasta el consulado de Estados Unidos y nada más entrar, se dirigió con paso decidido al mostrador de información con una expresión en el rostro afable y frenética al mismo tiempo. Tengo un grave problema. Comenzó a explicar, jadeando y con los ojos muy abiertos. Como dice. La empleada era una negra elegante con trenzas africanas y de amable escepticismo. Es terrible. Quiero decir que ha sido un verdadero desastre. ¿A qué se refiere? Al pasaporte. ¿Qué le pasa? ¿Qué lo he perdido? La empleada sonrió. Nosotros podemos proporcionarle uno nuevo le indicó, al tiempo que le acercaba un impreso. Solo tiene que rellenar esto y... Es que lo necesito inmediatamente. La empleada se encogió de hombros. Podemos acelerar los trámites. Estupendo. Eso es fantástico. Pero eso tiene un coste adicional de 50 dólares. Danfí se encogió de hombros. No hay ningún problema. Y se metió la mano en el bolsillo dispuesto a sacar la cartera. Si viene a recogerlo usted mismo lo tendrá en su poder dentro de 48 horas le informó la mujer. A Danfí se le desvaneció la sonrisa del rostro y ésta se trocó en una expresión de pánico. Se le torció un poco la mandíbula al decir. Veo que no me ha entendido. Tengo que viajar a París dentro de un par de horas. Le puso el billete de avión delante, sobre el mostrador, pero la empleada ni siquiera lo miró. Eso es imposible le aseguró. Oh, Dios mío, no me haga esto, tengo en camino dos equipos de rodaje. Explicó Danfí. Lo siento. Danfí puso la nueva tarjeta profesional sobre el mostrador y la empujó hacia la empleada. Tienen aquí oficina de prensa. ¿Alguien con quien pueda hablar? Porque lo cierto es que tengo a Ed plantado en la plaza o en Sesslas, y si no he llegado allí mañana por la mañana, bueno, eso podría causarme muchos problemas. Ed. ¿Qué Ed? Ed Bradley. La mujer le echó una ojeada a la tarjeta por primera vez. La cogió y volvió a dejarla sobre el mostrador. Miró a Danfí. Y miró otra vez la tarjeta. Danfí vio en los ojos de la mujer la pregunta que se le pasaba por la cabeza, ¿será esto un programa de esos de cámara oculta? Déjeme ver qué puedo hacerle dijo. Se levantó del taburete, esbozando una sonrisa radiante. Una hora más tarde, Danfí ya tenía el pasaporte, y disponía aún de tiempo suficiente para satisfacer la curiosidad que sentía por una cosa que no hacía más que rondarle por la cabeza. Cogió un taxi hasta la biblioteca pública, entró y empezó a buscar en la base de datos de los periódicos algún artículo sobre los indios de Paziparana. Tardó media hora, pero halló una referencia a la tribu en cuestión en un boletín informativo publicado tras la celebración del Congreso Norteamericano sobre Latinoamérica. El artículo, que en realidad trataba del contrabando de diamantes en Rondonia, decía que los indios de Paziparana habían abandonado sus tierras de origen en 1987, tras una súbita y misteriosa conversión masiva al cristianismo. La mayoría de ellos vivían en la actualidad en la ciudad de Portobelo, donde sobrevivían vendiendo cuentas de rosario talladas en madera de teca. Así pues, lo que Bradding le había contado era cierto. El vuelo a París transcurrió sin incidentes y el avión no iba demasiado lleno. Danfey viajó junto al pasillo, al lado de un asiento de ventanilla que se encontraba desocupado, pensando en lo que había pasado y en lo que iba a hacer. Tenía suerte de estar vivo, y tener suerte no era bueno. La suerte es un marinero que hoy viene y mañana se va. Nunca se puede estar seguro de si va o viene, de si se acerca o se aleja. En resumidas cuentas, eso de tener suerte no era buena cosa, pues a la larga las personas afortunadas siempre acababan por tentarla. Entonces se les agotaba igual que la arena de un reloj, y sin darse cuenta se encontraban con que eran personas desafortunadas. Aún así, había sido la suerte lo que lo había salvado, no la habilidad. Cuando los de personal de investigación de seguridad llegaron y golpearon la puerta cargados con las poleas y las revistas Pomo, Danfey no se encontraba en casa. Pero Rosco sí, y ahora estaba muerto. Esa había sido la suerte de Rosco. Sin duda alguna, podía aplicársele el dicho, la única suerte que tuvo fue mala. Si la señora de la limpieza se hubiese tomado el día libre, ahora Danfey también estaría muerto. Pero no había sido así. La mujer había llegado puntual, como siempre, y al encontrar el cadáver de Rosco había decidido llamar a la policía. De no haber sido por ella, al volver de Kansas, Danfey se habría encontrado la casa a oscuras y en silencio, como una ratonera de los barrios bajos llena de hombres vestidos con traje negro y chalina. Con la policía del condado de Fairfax en el cuarto de estar, no había nada que los de personal de investigación de seguridad pudieran hacer, y nadie impidió que Danfey se marchase. Con toda probabilidad, Matt ni siquiera había tenido noticia de su huida hasta la mañana siguiente, y para entonces su coche ya se encontraba abandonado en el aeropuerto de Newark y Danfey se hallaba a bordo del autobús Long Dog, camino de Montreal. Así que estaba libre. Pero. ¿Por cuánto tiempo? Podía ser un día, una semana o. O nada. Ya está. Un día o una semana. Cualquier otra cosa era pura fantasía, se dijo. En cualquier caso, le iba a hacer falta dinero, y además en cantidad. Huir es caro y el dinero que llevaba encima se le acabaría pronto. Se removió en el asiento, incómodo, y se puso a contemplar el vacío que se extendía más allá del ala del avión. Oscuridad por encima, oscuridad por debajo, lo que servía para aumentar su mal estado. No se veía nada, pero Danfey sabía que en alguna parte, allí fuera, la noche y el océano se encontraban para formar una línea de horizonte invisible. Y también sabía que en algún lugar unos hombres con chalina y traje oscuro le estaban mostrando su fotografía a los vendedores de billetes y a los dependientes de las tiendas. Había una tercera cosa que también sabía, y era dónde conseguir el dinero que necesitaba. En el portafolios tenía un sobrefranqueado con un sello en el que se veía el retrato de su majestad. Llevaba meses allí, desde el día en que había salido apresuradamente de Inglaterra, y representaba una buena cantidad de dinero, aunque no le perteneciese. Danfey bebió un sorbo de whisky escocés y abrió el sobre. Iba dirigido a un apartado de correos de Marbella, a nombre de Roger Blemont. Contenía los documentos de constitución de la empresa Sirocco Services Ltd. Una tarjeta de banco con las firmas registradas, un talón de depósito escrito a mano y media docena de cheques de ventanilla emitidos por el banque privado de San Geller, en la isla de Jersey. La habitual carta explicaba que los cheques se le enviarían a Blemont una vez que la tarjeta de las firmas fuera devuelta al banco. Blemont, un corso musculoso que sentía gran afición por los trajes de Armani y por los relojes de pulsera Breitling de alta tecnología, era un sociópata apuesto que tenía un pie en los bajos fondos de Marsella y el otro en la política de derechas. Antisemita Virulento, editaba una revista llamada Contre le Bowe, que abogaba entre otras cosas por la deportación de los inmigrantes sin recursos. El título de la revista, que en francés significaba, Contra el barro, lo había tomado del estandarte, blanco como la nieve, de un desaparecido grupo paramilitar cuyos miembros habían sido encarcelados por atacar a colegiales turcos y por asaltar un bar gay en Aals y una sinagoga en Lyon. Danfy lo despreciaba, y no solo por su política. La arrogancia de aquel corso era ilimitada y a Danfy le parecía que no había nada que lo complaciera más que el infortunio de los demás. Dicho de otra forma, disfrutaba jodiendo a la gente. ¿Cómo había hecho con Danfy? Con ocasión de una visita a Londres el año anterior, Blemont y Danfy habían cerrado un negocio mientras se tomaban una botella de vino, y luego otra, en el vino, un lugar situado en la City de Londres. Blemont se lo había bebido casi todo él solo, y al acabar le había puesto una mano a Danfy en el hombro y le había confiado. Necesito una chica. Todos necesitamos una había respondido él, en tono de broma. Pero usted me va a conseguir una, de acuerdo. Me alojó en el Landmark. Dígale que vaya allí a las tres. Luego arrojó unos billetes sobre la mesa y apartó la silla como si se dispusiera a marcharse. Danfy levantó las manos en un gesto de fingida rendición. Me parece que ha cometido usted un error dijo. Soy asesor financiero, no un chulo. Ah, sí. De verdad. Sí. Si necesita una ramera, vaya a una cabina telefónica, allí encontrará números de teléfono pegados por todas partes. Blemont se quedó pensativo durante unos instantes, y finalmente replicó. Usted puede llamarse asesor o lo que sea, amigo, pero encargúese de que la chica esté en el Landmark a las tres o mañana me habré buscado otro asesor. Y Danfy así lo había hecho. Había buscado una puta y la había enviado al Landmark porque no podía permitirse el lujo de perder el negocio de Blemont, por lo menos no en aquel momento. El corso estaba involucrado en un complicado plan de blanqueo de dinero que dirigían unos fascistas de Oslo. Había mucho dinero de por medio, y al menos una parte procedía de ciertas milicias de Estados Unidos. Con el FBI, la CIA y la DEA, el Departamento de Lucha contra la Droga, interesados en aquel asunto, el hecho de que Danfy estuviese en el plan era como si les hubiera tocado la lotería. Echar a perder la operación porque le habían herido el orgullo habría sido imperdonable por su parte. Así que Blemont se merecía lo que tenía, o mejor dicho, lo que no tenía, que era la tarjeta con las firmas que Danfy nunca había llegado a enviar. Podría haber solucionado aquel tema echando simplemente el sobre al correo. ¿Pero por qué iba a hacerlo? Blemont era un gilipollas, y además, no se había ganado aquel dinero con el sudor de su frente precisamente. Con frecuencia Danfy abría las cuentas de los clientes con depósitos simbólicos, 50 libras era lo más habitual, pero la compañía Siroco era distinta. Danfy ya le había preparado a Blemont una docena de empresas cuando, una tarde de invierno, el corso se presentó en su oficina para hacerle una proposición. Tras instalarse tranquilamente en un sillón de orejas de cuero, Blemont le explicó que quería abrir la cuenta de la empresa Siroco con un crédito garantizado con un paquete de acciones. Por la ayuda que Danfy le prestaría en lo que él mismo calificó de, transacción un poco, difícil, Blemont le prometió una comisión del 3% sobre la cantidad total del préstamo. Eso es muy generoso por su parte señaló Danfy. Puedo permitirme ser generoso repuso Blemont con una amplia sonrisa. ¿Y de qué garantía estamos hablando? El corso metió la mano en el portafolios, sacó un fajo de certificados de acciones y se las entregó a Danfy. Hay algo más de 10.000 acciones. Danfy ojeó los certificados cogiéndolos cuidadosamente con el pulgar y el dedo índice. Todas de IBM. Puyas sintió Blemont, y se inclinó hacia adelante. ¿Y a cuánto se cotizaría Big Blue ahora? Creo que es a 110. A 120 corrigió Blemont. Y a continuación añadió, dólares, naturalmente. Danfy soltó un gruñido. Dólares repitió. Los certificados estaban a nombre de una correduría de Nueva York y, obviamente, eran robados, pues de lo contrario Blemont no estaría dispuesto a pagar un 3% por colocarlos en un banco. ¿Cuánto? Es probable que se pueda obtener el 40% de su valor le confió Danfy. El 50% estaría mejor repuso Blemont haciendo un moín. Puede usted llevarlos ahí, al NatWest que hay a la vuelta de la esquina, y conseguir el 75% o el 80%. Y además no tendría que pagarme comisión a mí. Claro que si hace usted eso. Danfy no tuvo necesidad de acabar la frase. Si hacía tal cosa, el National Westminster enviaría inmediatamente un fax a Nueva York para comprobar si las acciones eran robadas. Los bancos grandes son así. Blemont le sostuvo la mirada durante un momento y luego sonrió. Bien, estoy seguro de que usted hará todo lo que esté en su mano. No lo dude. Acto seguido, Blemont se levantó, le estrechó la mano y se marchó. El chanchullo de Blemont era uno de los preferidos de la mafia, y consistía en amontonar dinero. La Costa del Sol se había construido de ese modo, igual que la Costa Brava. Acciones robadas a mensajeros y de cajas fuertes de corredurías de bolsa situadas en Estados Unidos se empleaban como garantía para préstamos que se solicitaban en Europa. Luego los préstamos se utilizaban para financiar negocios inmobiliarios, urbanizaciones, hoteles, restaurantes, campos de golf, y, en el caso de Blemont, para costear publicaciones como Contre la BOE. Mientras el prestatario no dejase de pagar, lo cual obligaría al banco a vender las acciones robadas, y a intentar registrar un cambio de la propiedad, el plan era infalible. Los hoteles prosperaban. Los préstamos se devolvían y así los certificados de las acciones se podían utilizar de nuevo como garantía para otros préstamos. Danfi había tardado dos semanas en encontrar finalmente un banco que se aviniera al trato, y se había visto obligado a coger el barco para trasladarse a Sanjeler y presentar allí los certificados personalmente. Al final se abrió la cuenta de la compañía Siroco con un depósito de más de 290.000 libras esterlinas. Por su participación en el delito, Danfi había percibido poco menos de 15.000 dólares, que diligentemente envió por giro telegráfico a las cuentas que la CIA tenía abiertas en el Credit Suisse. Cuando el banco de Sanjeler le devolvió la documentación, Danfi la metió en un sobre junto con los papeles de constitución de la empresa Siroco y escribió en el mismo la dirección de Blemont. El paquete ya estaba listo para ser enviado por correo cuando Tommy Davis lo llamó para comunicarle que Leo Chidloff había sido asesinado. Al no haber mandado el sobre, Danfi quedaba ahora como único signatario en la nueva cuenta de Blemont. Circunstancia que, si se miraba desde un punto de vista positivo, significaba que tenía a su alcance de forma inmediata una considerable cantidad de dinero, la parte negativa del asunto era que Blemont le rebanaría el pescuezo si alguna vez llegaba a encontrarlo. No obstante, Danfi no podía hacer nada para evitarlo. Aunque devolviera el dinero, el corso no lo perdonaría nunca, pues ya había transcurrido demasiado tiempo desde el momento en que debería haber enviado la documentación por correo. Aquel hombre pensaría que a Danfi le había faltado valor, de manera que ahora Blemont tenía un doble motivo para desear matarlo, por ladrón y por cobarde. Danfi bebió un sorbo de whisky, hizo tintinear el hielo en el vaso y se quedó contemplando las estrellas en el cielo de Islandia. No le cabía la menor duda de que Blemont lo estaría buscando con afán, pero ¿a quién buscaba? A Danfi no. El hombre al que Blemont perseguía era un irlandés llamado Kerry Thornley. O sea, que de momento Roger Blemont es el menor de mis problemas, se dijo Danfi. Y entonces se percató de que, si pensaba que Blemont no era un problema demasiado importante, se encontraba en una situación realmente grave. 16. El avión aterrizó en el aeropuerto de París a las 7 de la mañana, por lo que a Danfi no le quedó más remedio que esperar durante dos horas hasta la salida del vuelo a Praga. Parte de ese tiempo lo pasó deambulando por las tiendas Duty Free, y después fue a hacerse unas fotografías de pasaporte. Finalmente se sentó en una pequeña cafetería con mostradores de piedra y taburetes de hormigón. Era un sitio pequeño y muy feo, un purgatorio francófono para turistas con jetlag que entraban y salían con cara de despistados mientras contaban aquellas monedas que les resultaban tan extrañas. En un rincón del local, un camarero argelino apoyado contra la pared fumaba con aire lánguido cigarrillos turcos mientras miraba las mesas donde se amontonaban los platos y las tazas sucios. Colgado del techo, un único altavoz emitía las cadencias sintetizadas de Europop, una matraca discotequera que dejó a Danfi mareado y deprimido. Era evidente que la idea consistía en optimizar las ganancias renovando la clientela a base de procurar que los clientes entraran y se marcharan rápidamente. Todo el que llegaba se sentía profundamente triste al momento, excepto le propriétaire, claro está. Vestido de forma impecable con un bleísar cruzado y gafas de diseño ligeramente ahumadas, el hombre se encontraba detrás de la caja registradora, soberano y orgulloso, mientras supervisaba su parcela privada del infierno. Se le notaba en los ojos, que decían, C. Est-Bone. C. Est-3-Bone. Danfi comprendía el juego, y en circunstancias menos estresantes podría haber permanecido sentado en aquella cafetería durante más de una hora, aunque solo fuera por cuestión de principios. Pero en esos momentos no se sintió dispuesto a ello. Cuando el altavoz estalló con la versión del spinning wheel, de les belletones, se levantó como un resorte y salió a toda prisa por las puertas en dirección a las tiendas duty-free. Incluso sin mirar atrás, supo que el propietario lo seguía con la mirada mientras mantenía en los labios una expresión triunfal. Dos horas más tarde, Danfi llegó a Praga. Aunque habría preferido volar a Londres directamente, era esencial pasar primero por la República Checa. Empezaba a forjarse un plan, que en su pensamiento tomaba el inconfundible aspecto de un estafador charlatán llamado Max Setiav. Max, un judío ruso que había llegado a Checoslovaquia procedente de Ucrania en 1986, había sido profesor de ciencias. Pedante por naturaleza, le había resultado imposible hacer cuadrar los ingresos de 56 dólares al mes que percibía como profesor con su afición por las rubias, el champán y el salmón ahumado. Había abandonado su trabajo en las aulas con enorme pesar para dedicarse a falsificar documentos en Odessa, ya fuesen carnets de identidad o visados de salida para la organizatsilla. Durante muchos años esta profesión le había resultado bastante lucrativa, pero con el final de la Guerra Fría la demanda de documentos falsos había disminuido drásticamente, al tiempo que las impresoras láser y las fotocopiadoras en color habían hecho que el arte de Max resultase cada vez menos necesario. Al final había decidido falsificar su propio visado y se había marchado a Occidente para reciclarse. Dos años después, cuando Danfi lo conoció, el ruso se encontraba en Londres comprando un periódico, tintas especiales y papeles normalmente difíciles de encontrar. Haciéndose pasar por representante de la joven República de Chechenia, Max se instaló cómodamente en el Hotel Churchill, donde actuó como anfitrión de una fiesta interminable que más tarde la prensa calificó de orgía que celebró para los banqueros de la ciudad. A cualquiera que quisiera escucharlo, ya fuera chica de alterne o corredor de bolsa, le explicaba que representaba al Ministerio de Economía checheno, el cual le había encomendado a su empresa y al llegar a ese punto sacaba una tarjeta de visita dorada a la misión de acuñar la moneda de aquel nuevo país, el agrobar o algo parecido. Como prueba de dicha afirmación, blandía una carta con un impresionante membrete en relieve que supuestamente procedía del Ministerio y que animaba a quien lo leyese a que le facilitaran al, Príncipe Setiab, su sagrada y delicada misión. La carta era una falsificación, naturalmente. Max no tenía la menor intención de imprimir moneda chechena. Lo que perseguía eran libras esterlinas, como pronto descubrió el Mirar cuando una delegación chechena llegó a Londres en busca de ayuda humanitaria. Cuando les preguntaron a los miembros de la delegación cómo podían compaginarse las súplicas de su país para conseguir grano con los jolgorios de Max en uno de los hoteles más caros de Londres, los chechenos respondieron que aquel hombre no tenía nada que ver con ellos. Es ruso —explicaron. ¿Por qué íbamos nosotros a encargarle a un ruso que imprimiese nuestra moneda? A la mañana siguiente, Max corría por los pasillos del aeropuerto de Heathrow con la camisa por fuera y la policía pisándole los talones. Desde entonces Danfey había constituido media docena de empresas para su provecho, de las cuales la más reciente era Odese Software, una firma de importación y exportación con sede en Praga. Según el ruso, había visto el futuro, y el futuro se llamaba piratería informática. La casa donde vivía Max resultó ser un elegante edificio arteco en el barrio de Olesovice, en la zona norte de Praga. Situado a solo una manzana del inmenso Parque Stromovka, el número 16 de la calle Ovenecca era una mansión de cuatro plantas que albergaba más de una docena de pequeñas empresas, incluida la de Max. Danfey subió en el diminuto ascensor hasta la oficina que Max ocupaba en la segunda planta, llamó a la puerta y entró. No había secretaria ni antesala, solo una enorme habitación con paredes de tres metros y medio de alto, cortinajes de terciopelo y una mesa de despacho antigua casi oculta por varias pilas de cajas retractiladas de Microsoft Works, Misty Windows 98. Durante unos breves instantes, Danfey creyó que allí no había nadie más que él, pero entonces oyó un pitido procedente del escritorio. Max. La calva, las cejas densas y enmarañadas y los ojos redondos y brillantes del ruso aparecieron por encima de un monitor en color de 19 pulgadas. Acto seguido, Max se puso en pie de un salto. «Kerry. Estaba jugando a SimCity» le explicó, mientras cruzaba la habitación con los brazos abiertos. «La versión 2000, naturalmente. ¿Cómo estás? ¿Y qué haces aquí?» Bueno, dijo Danfey mientras, tras zafarse del abrazo de oso de Max, se dirigía a una silla situada junto a la ventana. «Se me hace raro que seas tú quien pregunte eso. Es que me he metido en un buen lío». «Ya lo sé» sintió Max. Sacó una botella medio vacía de Becherovka y un par de vasitos. Danfey lo miró, sorprendido. «¿Qué ya lo sabes?» «Pues claro. Llamé a tu oficina, hace meses, y... ¿adivinas qué?» Max sirvió una copa para cada uno y se sentó. «¿Qué no funcionaba el teléfono?» El ruso negó con la cabeza. Procit dijo, haciendo chocar su vaso con el de Danfey. «Un sorbito. Una gran sonrisa. Y de nuevo al grano, no, al teléfono no le pasaba nada». Me contestó un hombre, «El señor Tornley se ha ausentado del despacho» me comunicó. «¿Quiere dejarme el recado para que más tarde lo llame él?» «Bueno, ¿por qué no?» «Así que le di mi número de teléfono». Dos horas después se presentó aquí un gilipollas de la embajada británica, acompañado de unos inspectores checos, y empezó a aporrear mi puerta. «Dios mío, Max, lo siento». «¿Qué querían?» «¿Te buscaban a ti?» Danfey soltó un gruñido. «¿Y qué les dijiste?» Nada respondió el ruso, encogiéndose de hombros. «Les expliqué que había sacado tu número de teléfono de un ejemplar atrasado del Gerald Tribune. ¿Y te creyeron?» «No». «Claro que no». Max hizo una pausa y, sin cambiar del todo de tema, centró la conversación. «Bueno, ¿entonces qué, amigo mío?» «¿Qué qué? ¿Qué qué puedo hacer por ti?» «Te encuentras muy lejos de tu casa». Danfey sonrió. Le gustaba la franqueza con que hablaba aquel hombre. «Pues, para empezar, necesito un pasaporte, y un par de tarjetas de crédito» le explicó mientras dejaba un sobre pequeño encima de la mesa y lo señalaba con un gesto. «¿Ahí tienes, me he hecho unas fotos en el aeropuerto?» El ruso asintió con la cabeza. «Muy bien. ¿Qué nacionalidad quieres? Con tal de que no sea nigeriana o japonesa». Sonrió Danfey. «Canadiense. Tengo pasaportes en blanco. Puede ir al nombre que tú quieras. Totalmente legal. Eso sería estupendo. Lo que pasa es que no sea el barato, pero es limpio. Y las tarjetas de crédito también puedo conseguírtelas, no hay ningún problema». «Fantástico. Pero primero necesito un depósito». «En efectivo, no para mí». «Para Visa». «De acuerdo». «Sí, muy bien». Danfey bebió un sorbo de Becherobka y sintió que se le erizaban las cejas. Se puede saber de qué está hecha esta pócima. Pues en realidad nadie lo sabe. Es un secreto. Los checos aseguran que hacen falta 20 hierbas para fabricarlo, pero nunca han dicho cuáles son. Bueno, pues me gusta. A mí también. Volviendo al asunto del pasaporte, no me has preguntado cuánto cuesta. Danfey se encogió de hombros, indiferente. «Eso significa que andas metido en un lío muy gordo». «Oh, tal vez, tal vez signifique que no has venido solo a buscar el pasaporte». «Exacto». Max sonrió. «¿Cuál de las dos cosas es?» «Ambas». «Ah, ya». El ruso bebió un sorbo del licor, aspiró profundamente por la nariz y después le preguntó a Danfey, «Bueno, ¿y de qué se trata? De esto». Sacó el pase Andrómeda de Gene Bradding del portafolio si se lo entregó. Max se puso unas gafas para ver de cerca y le dio la vuelta a la tarjeta de identidad, observándola con detenimiento. Estuvo casi un minuto sin decir nada y luego miró a Danfey y preguntó. «¿Sabes qué es esto?» «Naturalmente. Es un holograma, como esos que tienes encima del escritorio. Por eso he venido a verte. ¿Por qué he pensado que si hay alguien capaz de fabricar uno de estos, tú también puedes hacerlo?» Max negó con la cabeza. «No es un holograma cualquiera, se trata de un holograma multicolor». «¿Y eso qué es?» «Pues que puede verse con luz normal, con luz blanca, como la que hay ahora. Es difícil de copiar. El año pasado era muy difícil. Hoy en día no lo es tanto. Pero se irrealmente caro». Max empezó a darle vueltas a la tarjeta mientras la miraba con los ojos entornados. «¿Sabes cómo se componen estas cosas?» No respondió Danfey. «Pues no intentes hacerlo en casa. Se necesitan rayos láser. Los míos se los encargo a un instituto de Kiev. Allí disponen de los mejores científicos. Y son rápidos, hacen los prototipos en dos o tres días». «Pues perfecto» dijo Danfey, que no tenía mayor interés en conocer los detalles. Max lo miró con desaprobación. «Esto te va a costar mucho dinero, amigo mío. Yo, en tu lugar, querría saber por qué». «Perdona» se disculpó Danfey como un niño al que pillan hablando en clase. «¿Conoces los rayos láser, verdad? Supongo que sabes lo que es el láser». «Claro». Max meneó la cabeza. «No, no lo sabes, solo crees que lo sabes». «Bueno, pues es un rayo de luz de frecuencia única, de un solo color. Muy intenso. Cuando hacen el holograma dividen el rayo». Danfey asintió. «De manera que se obtienen dos rayos con una única fuente. El primero es como un flash. Zas. Da en el objetivo y, ¿Qué le ocurre a la luz? No lo sé» contestó Danfey, encogiéndose de hombros. «¿Qué se va? ¿Penetra en el espacio exterior o algo así? Por favor» lo reprendió Max con voz cargada de paciencia. «¿Cuándo la luz se encuentra con un objeto? ¿Qué sucede? ¿Qué se refleja? ¿Y qué pasa con la luz reflejada? No lo sé. Sale disparada hacia alguna parte? No, deja expuesta la película para hacer el holograma» explicó Max. Danfey trató de excusarse. «No habías dicho nada de que hubiera una película de por medio». Al ruso se le escapó un resoplido de desprecio. «¿Qué te crees, que los hologramas viven en el espacio? Son imágenes en películas. Vale, así que... Así que con los hologramas obtenemos dos rayos de luz, porque hemos dividido el rayo. Y el segundo rayo no se refleja en los objetos, sino que se enfoca directamente sobre la película. De manera que los dos rayos convergen sobre la superficie y forman un dibujo de interferencias que crean un mapa, el mapa codificado de un objeto. Se trata de espirales y rayas que dan cierta sensación de profundidad. Es un lío visual, pero cuando el láser se refleja desde cierto ángulo, la imagen se reconstruye en tres dimensiones. Por arte de magia. Como si el objeto estuviera delante de tus narices». Espeluznante murmuró Danfey al tiempo que cambiaba de posición, se sentía bastante incómodo. «¿Qué será lo siguiente que inventen?» «¡Vaya el señor sarcasmo!» «Tú ríete, pero la cosa es más espeluznante» aún replicó Max. «Si se pasa la película por una batidora y se hace picadillo, la imagen permanece intacta». «¿Eso no lo sabías, a que no?» Danfey negó con la cabeza. Pues eso es debido a que la imagen está distribuida por toda la película. Así que cada uno de los fragmentos sigue conteniendo la imagen entera. Funciona igual que la memoria y las células cerebrales». Max se recostó en el respaldo y esbozó una sonrisa. «¿Cósmico, no?» Danfey permaneció en silencio durante unos instantes pensando en la buena didáctica de que hacía gala Max. Finalmente dijo. «Estoy metido en un embrollo muy grave, Max. Quiero decir que es grave de verdad. ¿Y el tiempo es?» Max asintió enérgicamente con la cabeza. Lo comprendo y se inclinó hacia adelante con aire confidencial. «Pero lo que te he explicado es un holograma convencional. Se mira a oscuras o con luces especiales. Pero para hacer uno igual que este, para hacer un holograma multicolor, tenemos que aumentar el brillo de la imagen. Y ahora vas a explicarme cómo se hace eso, ¿verdad?» «Sí, desde luego, porque no quiero ocultarte nada». Max respiró profundamente y luego preguntó, «¿Qué es lo que ocurre entonces? Que fotografiamos el objeto a través de una ranura, de una ranura horizontal. Esto concentra la luz aún más, así que la imagen resulta más brillante. Y se trata de un holograma multicolor porque la ranura funciona igual que un prisma. Si movemos la cabeza, la tarjeta de crédito, la caja de Microsoft o cualquier objeto donde se encuentre el holograma, la luz se descompone en el espectro. En colores». «Exacto. Es como el arco iris». «Bueno, gracias por la clase de física, pero, a lo mejor no necesito que me hagan un holograma. Lo único que quiero en realidad es una identificación igual que esa pero con la huella de mi pulgar. Así que, porque no nos olvidamos de Kiev, quitamos la huella de este tipo y ponemos la mía». Max hizo un gesto de impotencia. «Eso no es posible. Si quito la plastificación, el holograma se echará a perder. Pero podrías copiarlo, ¿verdad?» «Sí, sí, desde luego, pero, para eso se necesita mucho trabajo. Tendría que rehacerlo todo. Te pagaré lo que sea». «Sí, ya lo sé. Me pagarás. Es muy caro. Necesitaré una copia de la Virgen, de esta Virgen, lo que significa que tendré que viajar a Suiza». «¿De qué hablas?» Preguntó Danfi. «De Ainsiedeln». Le indicó con un movimiento de la cabeza el holograma. «¿Y de ella?» Danfi frunció el ceño, perplejo. «Es una Virgen». Max levantó las manos. «Tú eres cristiano y preguntas eso. ¿De qué crees que estamos hablando? Si digo la palabra Madonna, a ti lo primero que te viene a la cabeza es la cantante, no». Danfi cogió la identificación. La verdad es que nunca la había mirado bien. Me pareció que estaba algo borrosa, como manchada. Es decir. «Santo Dios, si es negra». «Claro que es negra. Es famosa por eso, la Virgen oire. Todo el mundo lo sabe». Como un destello acudió a su mente la postal que había visto en casa de Bradding. «¿Qué era lo que decía?» «Protectrice de la ville. Protectora de la ciudad, pero. ¿De qué ciudad?» Danfi bebió de un trago lo que le quedaba del Becherovka y se sirvió un poco más. Después preguntó. «¿Y por qué es negra?» Max resopló. «¿Quién sabe?» «Tal vez sea por el humo. Lleva 500 años soportando velas e incienso». Danfi se quedó pensando en aquello durante unos instantes y luego negó con la cabeza. «No creo. Quiero decir, si la miras bien, solo son negras las manos y la cara. Si la causa fuera el humo, ¿por qué no se ha puesto tan bien negra la túnica?» Max suspiró. «A un judío le haces preguntas sobre imaginería cristiana. ¿Cómo quieres que yo sepa eso? Estamos hablando de pases de seguridad o de cultos misteriosos». Danfi sacudió la cabeza, como para despejarse. «Vale. Así que vas a ese sitio. A Ainsiedeln. Se encuentra en las montañas. ¿Vas allí y? ¿Luego qué? Voy allí y hago una réplica de la estatua, o compro una. Y cuando la tenga duplico el holograma. Pero incluso entonces sigue habiendo un problema». Cuál Danfi lo dijo sin entonación, como si fuera una exigencia, en lugar de una pregunta. «La huella. ¿Y por qué iba a suponer eso un problema? Si piensas fabricarlo todo de nuevo, lo único que tienes que hacer es poner una huella mía en el pase. Es decir, bueno, en realidad de eso se trata, no. Desde luego, pero, tal vez no funcione». «¿Por qué no?» «¿Por qué?» Max guardó silencio. «¿Por qué?» Insistió Danfi. El ruso se removió incómodo en el asiento. «Es que estoy pensando. ¿Por qué han puesto la huella en el pase?» «Pues para la identificación», respondió Danfi. «Es obvio». Max negó impaciente con la cabeza, como si Danfi no comprendiera de qué le hablaba. «Desde luego, pero... ¿Cómo funciona?» Danfi se quedó pensando en ello. «Comparan la huella del pase con... ¿Con qué?» Danfi frunció el ceño. «Pues con la huella de mi pulgar» dijo, y se frotó el pulgar con el dedo índice. «Probablemente tendrán un escáner junto a la puerta por la que se entra. De manera que si la huella que se encuentra en el pase coincide con la del dedo pulgar, todo arreglado». Si respondió Max. «Eso espero». Durante unos instantes, ambos se sumieron en sus propios pensamientos. Finalmente Danfi preguntó. «¿Cómo qué? ¿Eso esperas?» El ruso asintió. «Sí, ¿por qué, es posible, bueno, tal vez sea algo más complicado? ¿Qué podrían hacer para complicarlo más? Puede que tengan un archivo de huellas». «Ah. ¿Y entonces qué? Si es así, tal vez no comparen dos huellas, sino tres, la del dedo, la del pase y la del archivo». Danfi lo pensó. «Bueno, pues si hacen eso me han jodido». «Sí, completamente». Siguió un largo silencio. Finalmente Danfi preguntó. «¿Entonces qué hacemos?» El ruso alzó los hombros y luego los dejó caer. «¿Quieres arriesgarte?» No respondió Danfi negando con la cabeza. «El riesgo es muy grande. Vale. Entonces te hago un pase nuevo, y una huella especial. ¿A qué te refieres?» Max hizo caso omiso a la pregunta. «Ya sabes, las huellas son algo muy interesante». Danfi entornó los ojos, pero Max no entendió el gesto. «Son como los surcos de los neumáticos. Las huellas proporcionan tracción a los dedos, para que no resbalen». Max tomó un sorbo de Becherovka. «Creo que la policía de Buenos Aires fue la primera en utilizarlo» continuó diciendo. «Hace unos 100 años. Y nada de pruebas para ver si son falsas». «Nunca. No hacen falta. Esta huella son más fiables que el ADN o el iris de los ojos. Son más fiables que cualquier otra cosa. Se trata de la mejor biometría, sin lugar a dudas». «Bueno, eso es estupendo» comentó Danfi. «¿Pero qué tiene que ver conmigo y con el tipo del pase?» Max echó una ojeada al pase y señaló. «Yo podría copiar la huella del señor Bradding en el pase nuevo, eso haría que coincidiera con la huella del archivo. Después haría un guante pequeño. Un guante». Repitió Danfi. «Un guante pequeño. Solo para el pulgar. Podría darle valores numéricos a la huella de ese hombre y luego usar el láser para grabarla en, no sé, en lo que fuera. En látex, o en piel de cordero. No he venido aquí a comprar un condón, Max. O sobre plástico blando, ese que utilizan para fabricar las lentes de contacto. Podríamos pegártelo al pulgar. Y, ¿sabes qué?» El ruso sonrió de oreja a oreja. «Lo más probable es que funcione». «Lo más probable». «Bueno, seguro que sí». «Seguro que funcionará». Danfi pensó en ello. «Esa gente no perdona», Max dijo finalmente. «No puedes darme una garantía o algo así». Max se echó a reír. «Claro que sí. La garantía que tú quieras». «Como si fuese una lavadora». Habló en serio. Yo también repuso Max poniéndose serio. «Pero es complicado. Es como imprimir dinero, y no solo dólares. También francos, marcos, florines». Cogió el pase y se lo acercó a los ojos. «Mira, ahí lo...» «¡Ay! ¿Y qué? Pues, que podría ser una imperfección. Pero también puede que sea un hilo de seguridad colocado a propósito. Tengo que mirarlo al microscopio. Si se trata de un hilo de seguridad, es posible que lleve algo micro impreso, ciertas palabras repetidas una y otra vez. «¿Cómo qué?» Max soltó una risita. «¿Cómo, dispárenle a este hombre? Muy gracioso». Danfi guardó silencio durante unos instantes y luego sacudió la cabeza. «Mira, haz lo que tengas que hacer». «Pero, por el amor de Dios, acierta a la primera». «Naturalmente. No obstante, antes tenemos que hablar de dinero. Ya imaginaba que tendríamos que hablar de dinero. ¿Cuánto necesitas?» «Créeme, sería más fácil falsificar florines holandeses para los ciegos. ¿Cuánto, Max?» El ruso abrió ligeramente la boca, tragó saliva y se encogió de hombros. «25.000». Danfi se quedó mirándolo fijamente. El ruso carraspeó. «Es que se trata de un trabajo muy complicado». Danfi lo pensó. «Por una parte, aquello era un robo. Pero por otra, el dinero no era suyo. Tiene que quedar perfecto», le advirtió. «Desde luego». «¿Y el pasaporte? Eso te lo hago a precio de coste». «¿Y cuánto es eso?» «5.000». «Muy generoso, Max». «Gracias». «Naturalmente». «¿Qué?» Inquirió Danfi al tiempo que entornaba los ojos. «Hay que hacer un depósito para las tarjetas de crédito». «¿Cuánto quieres dejar?» «¿Cinco mil?» «Dos mil?» «Diez mil estaría muy bien». «¿Y a cuánto nos vamos ya?» «A cuarenta mil». Max hizo una mueca. «Es caro hacer negocios», explicó. «Sí, ya me he dado cuenta», replicó Danfi. «Pero hay otro detallito». Max levantó las cejas en señal de interrogación. «Necesito que pongas tú el dinero por adelantado, Max. Y que luego me lleves los documentos a Zurich cuando estén terminados». «No puedo volver aquí». El ruso puso mala cara. «Por favor, Kerry, que esto no es telepizza». Danfi apuró el segundo trago de Becherovka, dejó el vaso y se puso en pie. «Te pagaré cincuenta mil dólares, esos son diez de los grandes, más de la cantidad que me has pedido, y lo que me has pedido ha sido una extorsión. Pero tiene que salir todo perfecto. Y también rápido. Tienes que poner por adelantado el dinero de tu bolsillo para los gastos, y después llevármelo a Zurich». Danfi casi podía oír cómo se movían los engranajes del cerebro del ruso. «Vale» accedió. «Por ser tú. Te llamaré dentro de unos días». Max parecía dubitativo. «Tal vez no sea bueno llamar por teléfono. Aquel gilipollas de la embajada. No te preocupes. Cuando llame preguntaré por una mujer, por Genevieve. Tú dices que me he equivocado de número y cuelgas como si estuvieras cabreado. Luego, inmediatamente, coges un avión a Zurich, estamos». Max asintió. «¿Conoces el Sumestorchen?» «Claro». «Se encuentra en la parte antigua de la ciudad, junto al río». «Bien, pues pide una habitación allí, que yo iré a verte». Max se levantó y le estrechó la mano. Luego frunció el ceño. «¿Qué pasa?» Preguntó Danfi. «¿Qué me preocupo?» «¿Por qué?» «Por ti». Danfi se conmovió. «Oh, Max, por Dios. Es un gran problema. Los hologramas son caros. Si te matan, ¿quién me pagará a mí?» No se respondió Danfi. «Es complicado. Pero, de todos modos, gracias por preocuparte por mí». 17. Rachas de lluvia, chirrido de neumáticos, algunos aplausos, y luego la azafata dándoles la bienvenida al aeropuerto Heathrow de Londres. Una hora después, Danfi atravesaba el West End en la línea de Piccadilly mientras pensaba en la última vez que había cogido el metro. En cierto modo, las cosas no habían cambiado demasiado. En aquella ocasión huía de un asesinato, y ahora estaba huyendo de otro. Sin embargo, nada era lo mismo, hacía cuatro meses escapaba porque habían matado a otra persona, y ahora, en aquel tren que traqueteaba por el mismo paisaje lluvioso, huía para que no lo asesinaran a él. Esa era la diferencia. O debería haberlo sido. Le costaba trabajo concentrarse. Tenía la mente puesta en demasiadas cosas a la vez. Pensara en lo que pensase, la ruin escena del crimen que se había cometido en Maclean acudía a su cabeza en forma de destellos. Clementine. Rosco. ¿Qué haría Clem cuando lo viera aparecer por la puerta como salido de la nada? Así, sin avisar. Estrangulado. Danfi tenía la esperanza de que Clementine se alegrase de verlo, pero sospechaba que no iba a ser así. Al fin y al cabo, la había dejado plantada. O eso parecía. Allí colgado. Y luego había que considerar, aquella situación, Danfi y el mundo, Danfi contra el mundo. La mente le funcionaba a toda velocidad, como un cronómetro digital con las centésimas pasando raudas por el cristal líquido. Viajaba con un pasaporte auténtico, lo cual tenía su parte buena y su parte mala. Era bueno porque a los británicos no les interesaba especialmente un estadounidense llamado Danfi. Quien les preocupaba, y había que admitir que bastante, era un irlandés llamado Kerry Tornley, desaparecido hacía unos meses. Tornley era un personaje sospechoso, cierto, pero las autoridades británicas ignoraban que tuviese relación alguna con Danfi. La parte mala era que la agencia pronto averiguaría que había obtenido un pasaporte nuevo con su verdadero nombre. Entonces empezarían a buscarlo en el extranjero y, en particular, en Inglaterra. Además, Clementine también querría saber por qué ahora se hacía llamar de otro modo. Evidentemente, esa era la parte mala del asunto, reflexionó Danfi mientras el tren vomitaba una riada de pasajeros en Earls Court. Los ojos, la lengua, y la bolsa de plástico tapándole la cabeza. Una expresión de sobresalto apareció en el rostro de la mujer que viajaba sentada frente a él, y Danfi se percató de que había gemido en voz alta. De manera que sonrió con aire triste y murmuró. Una muela. La mujer pareció aliviada al oír aquello. Tal vez debería haber ido a las Canarias a buscar a Tommy Davis, a emborracharse y a echar un polvo. Al cabo de un tiempo, todo aquel asunto se habría olvidado, seguro. Exacto, pensó Danfi. Aunque, según su propia experiencia, este tipo de cosas casi nunca se olvidaban. Se tendía a quitar de en medio todo aquello que estorba, generalmente a personas. Además, no era solo cuestión de escapar, tenía una misión que cumplir, cuando dé con el tipo que se ha cargado a Rosco, lo voy a... ¿A qué? ¿Qué iba a hacer? Iba a matarlo. Danfi consideró la idea y decidió que sí. Desde luego que sí. A sangre fría. Sí. Lo haría a sangre fría. Era capaz de hacerlo. Sin embargo, Rosco, aquella no era la cuestión. Lo importante no era cargarse a un tipo, el asesino de Rosco no era más que una hormiga soldado en el ejército de otro, y era a ese otro al que Danfi ansiaba echar el guante. O para ser exactos, a esos otros, al ejército y al tipo que había matado a Rosco. Cuando lo encuentre lo mataré con mis propias manos. Y después lo enterraré. Enterrarlo era una parte importante, porque si no lo hacía, no podría mear sobre la tumba de aquel tipo. Veinte minutos después, Danfi se encontraba bajo la lluvia a la puerta del edificio donde vivía Clementine, miraba hacia la ventana del segundo piso, preguntándose si Clem lo estaría viendo a él. Finalmente decidió subir y llamó a la puerta. Un par de golpes suaves. Después más fuertes. Clem. Danfi la llamó en voz baja, casi en un susurro. Clem. No obtuvo respuesta. Vaya pensó. No está en casa. Y dio media vuelta dispuesto a marcharse, a un tiempo decepcionado y aliviado. Estaba considerando la idea de volver al día siguiente, cuando de pronto oyó que se movía el pestillo y que la puerta se abría. Querí. Con la maleta en la mano, se volvió hacia ella y fue como si la absorbiera con los ojos, un disparo directo al cerebro. Clementine estaba durmiendo y todavía la envolvía un aura de calor y suavidad. Jack le contestó mientras se acercaba a la puerta. En realidad me llamo Jack Danfi. Hizo una pausa y añadió, se acabaron las mentiras. Dio otro paso hacia Clementine sonriendo como un estúpido y abriendo los brazos para abrazarla, pero la palma de la mano de Clem apareció súbitamente de la nada y le dio un bofetón en la mejilla. ¡Ay! Gilipollas le espetó ella. Intentó darle otra bofetada, esta vez con la mano derecha, pero Danfi consiguió detenerla justo a tiempo y la atrajo hacia sí. No hagas eso dijo. Duele. Sacudió la cabeza para despejarse. Luego la ira de Clementine desapareció repentinamente, los ojos se le llenaron de lágrimas al tiempo que se abandonaba en sus brazos. Te he echado muchísimo de menos dijo. Lo he pasado muy mal por tu culpa. Entraron juntos en el apartamento y pasaron directamente del cuarto de estar a la cama. Cayeron uno en brazos del otro e hicieron el amor como dos desesperados. Y después otra vez. Luego la luz empezó a desvanecerse y Danfi se quedó dormido. Al cabo de un rato, Clementine lo despertó. Fueron a cenar a un restaurante griego de la calle Charlotte, en el ambiente flotaba el olor a leña y a velas. Sentados a una mesa, en un rincón, Danfi trató de explicarle por qué había tenido que marcharse de Inglaterra, pero las palabras le salían casi sin sentido. Fue una de esas cosas que, bueno, ya sabes, es que fue algo que, bueno, a decir verdad, no pude evitarlo. Lo que quiero decir es que, las personas para las que trabajo, o para las que trabajaba. Eso, ¿para quién trabajabas? ¿Por qué todavía no me lo has dicho? Pues, bueno, en realidad se trataba de una agencia del gobierno. Así que eres espía. No respondió Danfi, negando con la cabeza. Antes era espía. Ahora estoy. No sabía cómo terminar la frase. ¿Estás qué? Bueno, pues creo que podríamos decir que ahora estoy sin empleo. ¿Estás en el paro, entonces? Sí. Eso es, exactamente. Estoy parado. Estoy completamente parado. La muchacha inclinó la cabeza a un lado y lo miró. ¿Y eso qué significa exactamente, en el negocio del espionaje? Pues algo muy aparecido a lo que significa en los demás trabajos. De pronto Danfi se inclinó hacia ella con una sonrisa de complicidad y le confió en voz baja, el camarero se ha enamorado de ti. Clem le dirigió una mirada de reproche. No cambies de tema. No me queda más remedio. ¿Por qué? Porque hay una cosa llamada necesidad de saber. ¿Y qué? Pues que tú no la tienes. Clementine frunció el ceño. Ya veremos repuso. Y luego ambos guardaron silencio. Al cabo de un rato, y aparentemente sin que viniera a cuento, Danfi le preguntó. ¿Sigues yendo a clase en el Quince? Ajá, sintió ella. Me acuerdo mucho de aquel profesor, ya sabes, aquel que murió, el viejo. ¿Cómo se llamaba? Chidloff, me parece. ¿Crees que podría hablar con algún alumno suyo? No se dijo Clem saboreando una aceituna. Tal vez. ¿Sabes quiénes son? ¿Conoces a alguno? No, no tengo ni idea le confió Danfi. ¿Cómo voy a saber yo eso? Ella se encogió de hombros. Tú eres el espía, no yo. Creía que la CIA lo sabía todo. Sí, bueno, quizá, pero, bueno, en este momento no estoy en situación de hacerle preguntas a la agencia. Pero, tal vez exista alguna lista. Quiero decir que la facultad bien sabrá quién cursa cada asignatura. Pues claro. Pero yo no conozco a nadie que trabaje en la secretaría, y aunque conociera a alguien, ese es un asunto privado. Nunca me proporcionarían la lista. Hizo una pausa. ¿Por qué sonríes? Por la manera como has pronunciado, privado. Con una, y, muy suave. ¿Y eso te hace gracia? Sí. Clem Antain puso los ojos en blanco. Pues entonces te conformas con poco, no. El camarero les llevó a la mesa unos platos de musaaca, dolmades y hummus, y llenó la copa de Danfi con un vino amarillo pálido que sabía a laca. Se hizo un cómodo silencio mientras la pareja disfrutaba de la comida y de la mutua compañía. De pronto Clem levantó la vista del plato, se inclinó hacia adelante y exclamó. Simón. ¿Qué? Simón. Danfi se volvió. ¿Qué tengo que hacer? Cerrar los ojos. Darme la vuelta. ¿Qué? Simón asistía a unos cursos de psicología. Es un departamento bastante grande, pero, es muy posible que fuese alumno de Chidlov. ¿Podrías llamarlo? Clem negó con la cabeza. No creo que Simón tenga teléfono. Y, además, no sé cómo se apellida. Danfi se encogió de hombros. Eso va a dificultar las cosas. Aunque podríamos ir a verlo. ¿A dónde? Al mercado de Camden Town. Sus padres tienen allí una especie de tienda de artículos de segunda mano. Apliques de fontanería, uniformes viejos, ese tipo de cosas. Me lo presentarás. Quiso saber Danfi. Con una condición, que me compres una chaqueta del Sargento Pepper. El domingo hacía frío y el viento helado soplaba feroz cuando salieron del metro. Mientras subían por la escalera mecánica, Danfi y Clementine iban abrazados, protegiéndose el uno al otro de aquella galerna. Mierda exclamó Clem. Ya me estoy congelando y todavía no hemos salido a la calle. Se cogía del brazo de Danfi con ambas manos, como si temiera que fuera a escapársele, y bailoteaba sin parar para que no se le helasen los pies. Clem estaba dotada de una belleza natural, del estilo de las modelos cuando pasan por los aeropuertos de Nueva York, París y Milán. Se vestía con lo que tenía a mano, y aquella mañana se había puesto lo primero que había encontrado, un suéter negro de algodón raído y un par de pantalones vaqueros también negros y gastados en las rodillas, botas de piel blanda vueltas en la parte superior y una fina chaqueta de cuero. El viento le alborotaba el cabello a un lado y otro, tapándole la cara en ocasiones. Clementine no se había molestado en maquillarse, pero tampoco lo necesitaba. De todos modos, la piel transparente y pálida se le había arrebolado con el frío. Mientras permanecía de pie a su lado en la escalera mecánica, que subía traqueteando hacia la calle en un ángulo de 45 grados, Dunphy se percató de las miradas que le dirigieron media docena de hombres a la muchacha. El viento cesó en cuanto pusieron el pie en la acera. La calle Camden estaba atestada de chicos de aspecto nervioso con cazadoras de cuero, de vendedores ambulantes africanos, de drogadictos, de adolescentes chiflados que movían la cabeza al compás de la música, de yuppies, de punkies, de borrachos, de esquizofrénicos, de turistas, y también había un mimo. El aire era una mezcolanza de olores agridulces a castañas asadas, a cerveza rancia, a salchichas, a cebollas y a sudor. Y todo ello sazonado con los ritmos del reggae, el rap y el soak, de Yellow Man, Bill Haley y Pearl Jam, que rivalizaban entre sí. Clem le agarraba la mano a Dunphy con fuerza y tenía el rostro encendido mientras se dejaban llevar por aquel tumulto y pasaban junto a tenderetes destartalados en los que se amontonaban los jerseys, las perchas con ropa y las bandejas llenas de casetes y compact piratas. Es como el mayo del 68 comentó Clem, solo que es invierno y hace un frío espantoso. Y supongo que la gente tiene un aspecto diferente. Dunphy refunfuñó. Bueno, sí, me imagino que tienes razón. Pero. ¿Qué sabes tú del mayo del 68? Si ni siquiera habías nacido por aquel entonces. Pero he visto un documental. Encontraron a Simón en la tienda de sus padres, que resultó ser un puesto en mitad de una maraña de callejones, recovecos y habitaciones que, mucho tiempo antes, habían formado parte de los establos de la ciudad. Simón, que contaba unos veintitantos años y era delgado como un fideo, desafiaba el frío con una camiseta de Pink Floyd, unos vaqueros y unas botas Doc Martens. Llevaba un tatuaje de Betty Boop en el brazo. Cerca del muchacho había una estufa que despedía un resplandor anaranjado. Simón se alegró mucho al ver a Clementine. «¡Hola!» exclamó, y avanzó tambaleándose hacia ella con los brazos abiertos. Permanecieron abrazados durante un rato, demasiado, en opinión de Danfi. Finalmente, Simón se percató de su presencia y se separó de Clem con cierta timidez. «¿Os apetece una taza de té?» «¡Claro que sí!» Repuso, y desapareció detrás de una cortina con burlas. Danfi miró a Clem. «Creí que habías dicho que no lo conocías mucho.» Clementine negó con la cabeza. «Lo que te dije es que no sabía cómo se apellidaba.» Momentos después Simón volvió a aparecer por la cortina con un par de tazas desportilladas y humeantes. «Tetley. Es lo mejor que tengo, pero está caliente.» Le extendió las tazas y se dejó caer en una de las muchas butacas que se hallaban diseminadas por la estancia. «Bueno, ¿y qué queréis comprar?» Preguntó mientras se frotaba las manos con un gesto de avaricia. «Quizá una alcachofa seminueva para la ducha. Un vibrador que casi no se ha usado.» «Pues no busquéis más.» «Hoy, no, gracias.» Dijo Clem, negando con la cabeza. «Jack tiene interés en ese profesor, ese al que mataron.» «Chidloff.» «Eso es con vino Clem.» «Le he contado que tú habías sido alumno suyo, o al menos eso creo.» Simón miró a Danfi con más detenimiento. «Entonces, ¿eres policía?» «No.» «Amigo de la familia.» Danfi negó con la cabeza. «No, no, solo soy amigo de Clem.» Simón asintió. «Sí, bueno, ella tiene muchos amigos, no.» «Sospecho que sí» sonrió Danfi, «pero, ¿tú dabas clase con el profesor, no?» «Sí.» «¿Y qué?» «Pues que tenía la esperanza de que hubieras guardado los apuntes.» «¿Cómo?» «¿Los apuntes de las clases de Chidloff?» «Sí.» «Uf, no creo.» «Y aunque los hubiera guardado, ahora los tendría la policía, ¿no te parece?» «Pues no sé.» «¿Por qué iba a tenerlos la policía?» «¿Por qué vinieron a verme.» «Todos los alumnos de Chidloff recibieron una visita.» «Y les confiscaron los apuntes a los estudiantes.» «Me dijeron que estaban recogiendo pruebas.» «¿Pruebas de qué?» «Les pregunté.» «Y me contestaron que eso no era asunto mío.» «Un auténtico ejercicio de la libertad de cátedra, eso es lo que fue.» «Bueno, puedes contarme algo de las clases.» «¿Qué quieres saber?» «¿De qué trataban?»» Simón le dirigió una mirada interrogativa a Clementine que parecía decir, «¿Quién es este tío?» «Clem se encogió de hombros como diciendo, «Tú procura complacerlo.» «Pues, eran un poco complicadas, no.» «No sé.» «Yo no estaba.» «Yo sí.» «Y eran realmente complicadas.» «A lo mejor podría ser un poco más explícito», Simón sugirió Clementine. El muchacho respiró hondo y suspiró. «Vale con vino.» «Y se volvió hacia Danfí.» «¿Tú sabes algo de Jun?» «Pues no, no mucho», respondió, al tiempo que negaba con la cabeza. «¿Entonces eso lo hace todavía más difícil, no?» «Quiero decir que aquel no era un curso elemental, sino que se trataba de un seminario.» «Sobre Jun.» «Llevaba por título el mapa del campo arquetípico, y trataba de.» «Simón miró a Clementine con impotencia, y ella lo animó con un guiño.» «El muchacho sonrió, tomó aliento, se aclaró la garganta y se dio la vuelta hacia Danfí.» «Vale.» «Trataba de Jun, el fundador de la psicología analítica y colega de Freud.» «Ahora se lo mira con cierto recelo por lo que los críticos aseguran que fue un desmedido interés por los temas Boukisi.» «Es decir, que se sospecha que recibió demasiadas llamadas telefónicas desde el búnker.» «Además, también se dice que se inventó los historiales de algunos pacientes, como el hombre del falo solar, por ejemplo.» «¿Quién?» «¿El hombre del falo solar?» «¿Y ese quién era?» «Un chalado» explicó Simón, encogiéndose de hombros. Pero no fue relevante, o por lo menos no para nosotros, ya que no estudiamos el caso. Solo intento que te hagas una idea general, porque se trata de una asignatura muy extensa. Quiero decir que el viejo Jun tenía muchas ideas, sobre la religión, los mitos, la alquimia. Y la sincronicidad. ¿Eso qué es?» «Quiso saber Clem.» Simón frunció el ceño, preguntándose cómo podía expresar aquello con palabras. «Es una teoría que afirma que las coincidencias son más que meras casualidades» explicó Danfi. «Muy bien.» exclamó Simón. «Eso es exactamente. Las sincronicidades, justo lo que acabas de decir, el concepto de la coincidencia significativa. De eso era de lo que trataba el seminario.» No repuso Simón. «Se suponía que era una exploración del inconsciente colectivo, ¿qué es?» El muchacho se sumió de nuevo en sus pensamientos mientras su aliento formaba en el aire frío nube semejantes acúmulos. Danfi estaba a punto de romper el silencio cuando el joven levantó un dedo, miró hacia arriba y empezó a citar textualmente de memoria, que es, una, matriz de imágenes y sueños que engloba. «Espero que estés escuchando, porque cada palabra es una joya. Que engloba la experiencia filogenética de toda la humanidad, conectando y afectando a todos, en todas partes.» Simón cerró la boca y sonrió. Danfi asintió, pero Clementine no parecía impresionada en absoluto. «¿Y eso qué es?» Pregunto. Simón suspiró, desilusionado. «Es como Internet, solo que sin anuncios. O podría decirse que es una nube de ideas e imágenes, pero ideas grandes e imágenes poderosas, de esas capaces de joderlo a uno, que se encuentran en todas partes y en ninguna a la vez. El módem está enchufado a la parte posterior de la cabeza de cada cual. La principal diferencia es que nadie se conecta al inconsciente colectivo, sino que es éste el que se conecta a la gente.» «Eso es lo que yo creía» sonrió Clem. «Siempre me ha parecido que era así.» Danfi no supo qué decir. La muchacha se encontraba sentada a su lado en una butaca desvencijada, tenía las piernas cruzadas, se había inclinado hacia adelante y se abrazaba a sí misma para protegerse del frío. Daba golpecitos en el aire con el pie derecho, impaciente. De pronto le pidió a Danfi, y ahora, suéltala. «¿Qué suelte qué?» «La cartera. Me has prometido una chaqueta, así que vamos a por ella.» Danfi puso mala cara, metió la mano en el bolsillo de atrás y le entregó la billetera a Clem. «No tardaré mucho» dijo ella. «Sé exactamente a dónde voy». Se puso en pie, giró sobre sus talones y se marchó. Danfi y Simón la siguieron con la mirada hasta que dobló una esquina y luego volvieron al tema que los ocupaba. «¿Por dónde íbamos?» Preguntó Simón. «Por la parte de que es el inconsciente colectivo el que se conecta a la gente» le recordó Danfi. «Y así es.» Danfi se quedó pensando. Tenía los pies congelados y no notaba los dedos. «El caso es que no veo de qué modo todo eso podría provocar que mataran a nadie» comentó. «Bueno, tendrías que haber estado allí.» Chidlov resultaba soporífero a las ocho de la mañana. «Quiero decir que la mayoría nos moríamos de aburrimiento.» Danfi acogió aquellas palabras con una débil sonrisa y preguntó. «¿Pero? ¿Cuál era su participación, su punto de vista en todo eso? Has dicho que se trataba de un seminario, de un seminario sobre. ¿Sobre qué? El mapa. El mapa del campo arquetípico. Eso es. Ya te lo he dicho. Pero lo que tienes que comprender es que Chidlov era un creyente. Para él eso no era solo una teoría. El inconsciente colectivo era tan real para él como tú o como yo. Lo que significa que puede describirse, que es posible trazar el mapa del mismo, que se puede diseccionar, por lo menos en cuanto al contenido. ¿Qué contenido? Pues los arquetipos. Cuando Chidlov hablaba del inconsciente colectivo se refería a un campo de arquetipos, de imágenes primordiales, de dibujos y pictogramas que se remontan al principio de los tiempos, lo cual resulta alucinante si se piensa detenidamente en ello. Y el objetivo de todo eso era. Simón consideró la respuesta durante unos instantes y después dijo. Pues yo creo que lo que Chidlov pretendía era demostrar una teoría. ¿Qué clase de teoría? Solo es una suposición mía. Te escucho. Por lo visto trabajaba en una biografía de Jun, y al parecer encontró ciertos documentos, en Suiza. Siempre iba a Zurich a investigar. A entrevistar a gente, y... ¿Qué tipo de documentos? Algunas cartas. Documentos que nadie había visto nunca antes. Aseguraba que causarían un enorme revuelo cuando se publicase el libro. Danfi pensó en ello durante unos instantes. ¿Y tú qué crees que intentaba demostrar? Quiso saber. Simón frunció los labios y puso mala cara. No hablaba mucho de ello, pero en un par de ocasiones se le escapó. ¿Y qué era? Bueno, él creía que alguien, o algo, nunca dijo que exactamente, pero él creía, que alguien manipulaba el inconsciente colectivo. ¿De qué modo? Creía que alguien estaba reprogramando el inconsciente colectivo, que alguien introducía nuevos arquetipos y revitalizaba los antiguos. ¿Y cómo se puede hacer eso? Preguntó Danfi con escepticismo. Simón se encogió de hombros. No lo sé. Bueno, supongo que es como cambiarle los cables a la raza humana, no. Es decir, que el que lo hiciera estaría sentado en la centralita. Y tendría en sus manos el cerebro de todo el planeta. Así que lo que Chidlov se proponía con el seminario, y esto solo es una suposición mía, era hacer un inventario, una especie de catálogo de los arquetipos, para ver si podíamos identificar los nuevos. O alguno que nos pareciera que había sido, revitalizado. ¿Y lo hicisteis? Simón lo sorprendió. Sí dijo. Creo que sí. ¿Cómo por ejemplo? Pues como los OVNIs, evidentemente. Evidentemente. Sí, evidentemente, porque Jung ya había escrito un libro sobre ellos allá por los años 50, y, bueno, él ya lo afirmó entonces. Los llamó, un nuevo arquetipo emergente. Y también el precursor del Mesías. Esos son citas textuales. Y aseguró que señalaban el nacimiento de una nueva era. Simón hizo una breve pausa y luego, con un guiño, añadió, así que eso era una pista muy buena. ¿Qué más? Simón meneó la cabeza. Hablábamos de dibujos geométricos en los campos de trigo, de mutilaciones de ganado, de montones. ¿Qué te pasa? Danfí sacudió la cabeza, que parecía darle vueltas. No, nada dijo. Bueno, el caso es que un buen día nos enteramos de que se habían cargado al profesor, la policía se llevó nuestros apuntes y ya está. Se acabó el seminario. Danfí se quedó callado durante un rato. Luego preguntó. ¿Por qué mutilaciones de ganado? Simón resopló. Bueno, en realidad no es más que el sacrificio de un animal, no, algo tan antiguo como las montañas. Chidlof aseguraba que alguien estaba removiendo la olla. Que estaba, revitalizando un arquetipo durmiente. Pero, ¿por qué? Simón hizo un gesto con la cabeza. No sé. Pero si asistías a la clase de Chidlof, más te valía creer lo que decía Jun, todo está relacionado con la religión. Con la segunda venida del Mesías. Con la nueva era, esa clase de cosas. El muchacho miró a su alrededor fugazmente e hizo a demanda levantarse. Perdona, pero estoy perdiendo clientes. Te daré 50 libras por esto. Simón volvió a sentarse de inmediato. Bueno, si quieres que te diga la verdad, todo eso son gilipolleces. Danfía sintió con los ojos fijos en el suelo mientras trataba con afán de relacionar unos puntos con otros. Finalmente meneó la cabeza. Si quieres saber mi opinión. Dijo Simón. ¿Sobre qué? Sobre la muerte de Chidlof. Si fuera yo quien tuviese interés en el tema, llamaría a control de tráfico aéreo de Heathrow. Les preguntaría qué vieron ellos. ¿A qué te refieres? Pues al maldito helicóptero. ¿Qué helicóptero? Silencio. Los periódicos no lo dijeron, pero lo vieron. Yo lo leí en Internet, en Altrek Mutes. El chico que encontró al viejo Chidlof aseguró que los periódicos se equivocaban, que él no se había tropezado con el cuerpo del profesor. El muchacho dijo que un gran helicóptero estaba suspendido en el aire por encima del Inner Temple, pero que era tan silencioso que más parecía un dibujo animado que un helicóptero de verdad. Y a continuación el profesor cayó desde él al césped con un ruido sordo, desde unos quince metros de altura. —¡Joder! —exclamó Danfie. Habló en serio. —Lo sé, pero... Simón sonrió. Entonces vio a Clementine, que entraba de nuevo en la tienda, y la saludó con la mano. La muchacha se había puesto sobre una chaqueta azul con hombreras doradas que le llegaba hasta medio muslo. En el pecho izquierdo llevaba prendida una insignia de bronce con la hoz y el martillo junto a un lazo contra el sida. —¿Todavía seguís con lo mismo? —les preguntó, al tiempo que le devolvía la cartera a Danfie. Este negó con la cabeza. —Creo que ya hemos terminado. —¿Cuánto me ha costado eso? —quiso saber mientras indicaba con un gesto de la cabeza la chaqueta de Clem. —Sesenta libras —dijo ella. Danfie gruñó, sacó un billete de cincuenta libras de la cartera y se lo dio a Simón. —Gracias. El muchacho se metió el dinero en el bolsillo. —Entonces, eso es todo. —Si contestó Danfie mientras se ponía en pie. —Ya está. La cabeza me da vueltas. La sonrisa de Simón se hizo aún más amplia. —Te ha servido de algo lo que te he contado. —Si —dijo Danfie. —Ahora estoy hecho un lío, pero me ha sido de gran ayuda. —18. No podía dormir. Tendido en la cama junto a Clementine, Danfie veía las luces de los coches que se reflejaban en las paredes y el techo. A pesar de los cristales de la ventana, en la habitación penetraba una música procedente de la calle, se trataba de una canción antigua de Leonard Cohen que se repetía una y otra vez. Y luego, de pronto, se hizo un silencio absoluto. Danfie se dio la vuelta hacia Clementine y la atrajo hacia sí con el brazo izquierdo. Hundió la cara en el cálido cabello de la muchacha y permaneció inmóvil durante un rato. Después se apartó. La mente le funcionaba a toda velocidad. Se sentó, puso los pies en el suelo y miró a su alrededor. Por las ventanas entraba un haz de luz acuosa que irradiaba la farola de la calle y que formaba un arco de claridad en la superficie de una alfombra roja bastante raída. Sobre la mesilla de noche había varios libros. Danfie forzó la vista para leer los títulos, Código Génesis. Times Hero. De Van. Nunca se había percatado de que Clementine leyera tanto. Se puso en pie y comenzó a vestirse despacio, sin hacer ruido, en medio de la oscuridad. Le apetecía salir a correr, pero eso quedaba descartado de antemano, no tenía zapatillas, ni pantalón de deporte ni calcetines. Sin embargo, si podía caminar, siempre sería mejor que permanecer allí sentado a oscuras. El apartamento era demasiado pequeño para quedarse allí despierto mientras Clementine seguía durmiendo. Consistía en una única habitación de techo alto y ventanas con doble cristal que daban a Boulton Gardens. Quedaba justo a la vuelta de la esquina según se venía de la sofisticada y transitada Oïd Brahampton Road, y la tía de Clem, una mujer mayor que era actriz y que se había ido a vivir a Los Ángeles el año anterior, lo utilizaba para alojarse en sus visitas esporádicas a la ciudad. Clem no tenía que pagar nada, y además el trato incluía un pase de temporada para los partidos de fútbol de Stanford. Mientras cerraba la puerta al salir, Danfio oyó la suave respiración de Clementine. Luego bajó por la escalera hasta la calle. A pesar de que todavía no eran las cinco de la mañana, se sentía muy despierto. Matta. Blemont. Rosco. Chidloff. Los rostros de todos ellos acudían a su mente uno detrás de otro. Mientras caminaba por Cramwell Road en dirección a Zallow Square, pasó por delante del Museo Victoria and Albert y luego subió por Brampton Road en dirección a Rhodes. Se trataba de la misma calle, pero cambiaba de nombre cada varias manzanas, como si la calle quisiera huir. Le hizo gracia pensar que él y Cramwell Road tenían eso en común, que ambos huían. Hacía una madrugada perfecta para los enamorados. Un frente cálido se aproximaba por el oeste sobre un banco de niebla que captaba la luz de las estrellas y la difuminaba. El aire era fresco y vivificante. Al pasar por a Rhodes, cruzó a la acera de enfrente hasta las Catch House y se detuvo un rato bajo el toldo para mirar hacia los cristales. No había motivo para pensar que lo siguieran, pero dadas las circunstancias, era difícil no dejarse llevar por la paranoia. Así que observó reflejado el vidrio el mundo que tenía a su espalda, y se sintió aliviado al comprobar que no había nadie más que él. Se alejó de las Catch House, cruzó la calle en dirección al viejo hotel Hyde Park y siguió caminando hasta llegar al parque. Pensó que debería llamar a Max desde una cabina. O mejor no. Era inútil llamar a Max o visitarlo antes de conseguir el dinero. En cierto modo, y a pesar de las circunstancias, tenía ganas de marcharse. Clem y él podrían pasar un par de días en San Geler disfrutando de la mutua compañía, hasta que llegara el momento de partir hacia Zurich. Caminó un rato por Raatan Roux y después cruzó por la hierba hasta llegar a las orillas del serpentín. La primera ocasión en que vio el lago fue en un campeonato de atletismo en el que participaba. Por aquel entonces tenía 20 años y había sido la única vez, al menos que recordase, que el equipo de atletismo del Batescali había ido a competir al extranjero. Danfey participaba en la carrera de la milla y terminó en un respetable cuarto puesto, teniendo en cuenta que competía contra una docena de universidades, entre las que se encontraban Oxford, Havard Fard, Morehouse y Harvard. No recordaba las demás, pero nunca olvidaría el tiempo que había hecho, 4,12, poco más, la mejor marca de toda su vida. La niebla se elevaba de la superficie del lago como si fuese vapor. Danfey pensó que ya habían pasado 12 años desde entonces, pero aún seguía corriendo. El aire se había vuelto ahora más luminoso, como si la noche empezase a anticipar la salida del sol. Danfey cogió un sendero que lo condujo fuera del parque y luego volvió por el mismo camino por el que había venido, retrocediendo sobre sus pasos por Brampton Road y Cramwell Gardens. Al llegar a la parada de Metro de Glastar Road, entró en un café frecuentado por obreros para tomar un té y un bollo. El local empezaba a llenarse de hombres que llevaban botas con puntera de acero y vaqueros sucios, y el aire estaba cargado de humo de cigarrillos baratos. Era un lugar cálido y discreto, y la única ventana que daba a la calle se encontraba empañada por el vaho. El té estaba caliente, dulce y delicioso, y Danfey se lo bebió sin prisas mientras le echaba una ojeada a un ejemplar del sang que alguien había dejado olvidado. El Manchester United volvía a figurar en cabeza y Fergie, bueno, Fergie hacía publicidad para Weight Watchers, una empresa de métodos para adelgazar. Cuando terminó, salió del café y siguió andando por Cramwell Road en dirección a Boulton Gardens. El sol empezaba a asomar por el horizonte, y la calle iba iluminándose poco a poco y llenándose de gente. Un hombre con traje, chaleco y bombín pasó velozmente a su lado en dirección al metro. Con el limes bajo el brazo y un paraguas cerrado y sujeto con correas al portafolios, parecía una aparición, el fantasma de los negocios del pasado o algo así. En un callejón cercano, los servicios de limpieza hacían su trabajo vaciando los cubos de basura con estruendo. Entonces Danfey oyó otro ruido, uno que no logró ubicar. Se trataba de un chirrido lejano que se iba haciendo más intenso y más grave hasta que, al darse la vuelta, comprendió de qué se trataba, un jaguar negro pasó junto a él a toda velocidad. Danfey tuvo que reprimir un grito. Dios mío pensó, ¿a dónde coño irán con tanta prisa? ¿Y dónde está la policía cuando se la necesita? Se quedó mirando el coche, que aceleraba bruscamente al acercarse a Coyín Ambroud. Se produjo un estallido, como un disparo lejano, y el jaguar torció a la izquierda, derrapó y desapareció. Mientras caminaba despacio, con cansancio, por el mismo camino que había tomado el coche, vio los primeros rayos de la mañana reflejados en las ventanas de los edificios residenciales que quedaban a su derecha. Hasta el apartamento de Clem le quedaban cinco minutos a pie, y cuando llegó, enseguida se dio cuenta de que sucedía algo malo. El jaguar se hallaba a la puerta del edificio, estacionado a casi un metro de la acera, como si lo hubieran abandonado. Danfey se quedó parado un momento escuchando el ruido que hacía el motor al enfriarse, después giró sobre sus talones y echó a andar por el mismo camino por donde había venido. No le cabía la menor duda de que los ocupantes del coche iban a por él. ¿Cuántos serían? 2. 3. 2. Y en vista de cómo conducían y del modo en que habían aparcado el coche, resultaba evidente que lo que querían no era simplemente charlar un rato. Querían cazarlo. Y si así era, ¿qué harían cuando viesen que no se encontraba en el apartamento? Esperarían a que regresara. Desde luego. Y mientras esperaban, la tomarían con Clem. Tal vez, al fin y al cabo, no eran Bobbys. Eso seguro. Los Bobbys no conducen un jaguar XJ-12. Le harían daño a Clementine. La violarían. Danfey lo ignoraba. Lo único que sabía era que tenía que hacer algo inmediatamente. Pero. ¿Qué? El apartamento era una ratonera, y por mucho que pensara en ello, eso no había manera de cambiarlo. Tendría que acabar por morder el anzuelo, tendría que entrar. Pero ¿cuándo y cómo? Al llegar de nuevo a Cramwell Road se detuvo ante el kiosco de prensa y se quedó allí muy concentrado durante unos instantes, considerando el asunto. Aquellos hombres le preguntarían a Clementine dónde estaba él, y cuando la muchacha les contestase que no lo sabía, lo cual era cierto, empezarían a golpearla. Lo harían porque podían y porque además eso no suponía inconveniente alguno para ellos. A lo mejor así Clementine acababa por cambiar de idea, y si no, ¿qué importaba? A con acento Danfey se le ocurrió que quizás llamara por teléfono. Compró una tarjeta en el kiosco y cruzó la calle hasta una cabina que había a la puerta de Catamp, Bells. Una vez allí, metió la tarjeta de teléfono en la ranura, marcó el número y se quedó escuchando la señal. Si Clementine estaba sola, él lo notaría, lo percibiría en su tono de voz. Y si no lo estaba, también se daría cuenta, ya que aquellos tipos no la dejarían contestar, no se lo permitirían porque no tenían manera de prever qué diría o haría Clem. Y bastaría una palabra para advertirlo a él, una ligera inflexión en la voz o un silencio demasiado largo. Si eran mínimamente eficaces en el trabajo que hacían, sabrían eso, y si eran empleados de la agencia, como sospechaba Danfey, lo más probable es que fuesen algo más que eficaces. —Hola. Soy Clem. Danfey sintió un sobresalto y la tensión de los hombros le desapareció. Clementine se encontraba bien, contenta, y no fingía, lo notaba en su tono de voz. —Oh, nena, estaba. —Empezó a decir. O no me encuentro en casa en estos momentos o es que estoy hablando por la otra línea, pero si dejas el mensaje y tu número de teléfono te llamaré en cuanto pueda. —Mierda. Era el contestador. Se le agarrotaron de nuevo los músculos de los hombros y se encorvó mientras esperaba la señal para dejar un mensaje. Cuando por fin la oyó, se esforzó para que la voz le sonase indiferente. —Hola, Clem. Soy Jack. —Lo siento, pero he tenido que salir. —Escucha, tardaré más o menos un par de horas en volver, estoy en la otra punta de la ciudad, pero no te muevas de ahí, luego te invitaré a desayunar. Colgó el teléfono y miró a su alrededor. Con eso los entretendría un rato, y eso era lo único que necesitaba. Un poco de tiempo para pensar, en cómo hacerlo salir del apartamento, en cómo conseguir que se acercasen a él. Danfi soltó un gruñido. Eso podía llevarle bastante tiempo, porque no tenía ni idea de cómo conseguirlo. Se metió en un callejón detrás de Catamp, Belsi pasó junto a un sofá abandonado que empezaba a ponerse mohoso en medio del hedor de un contenedor de basura cercano. El sofá sirvió para recordarle a Danfi lo cansado que estaba, pero sin embargo no sintió tentaciones de sentarse. El sofá estaba cubierto con una colcha estampada tan mugrienta que ni siquiera se le adivinaba el color. Pensó que deberían quemarlo. Y eso le dio que pensar otra vez. Veinte minutos después, y con cincuenta libras menos en su haber, Jack Danfi caminaba por Cahalingham Road, con una larga tira de tela que había arrancado de la colcha en una mano y una lata de gasolina en la otra. Dobló la esquina y entró en Boulton Gardens, cruzó la calle hasta el jaguar y sirviéndose de la lata a modo de ariete, hizo añicos la ventanilla del lado del conductor. Retiró con la mano los pedazos de vidrio que no habían caído, metió la cabeza por la ventanilla, bajó la mano hasta el suelo y soltó el seguro que abría la tapa del depósito de gasolina. Luego se situó en la parte trasera del coche. Desde el apartamento era posible verlo todo, pero Danfi no podía hacer nada para evitarlo. Si los dueños del automóvil vigilaban la calle, lo verían. No esperaban que él llegara hasta dentro de dos horas, pero aún así. Metió parte del trapo en el depósito y dejó el resto colgando hasta el suelo. Abrió las puertas del coche, roció los asientos con gasolina de la lata y después arrojó el recipiente al interior. El corazón le golpeaba en el pecho, acelerado por el olor a gasolina. Se palpó los bolsillos hasta encontrar la caja de cerillas de tres peniques, sacó una y justo cuando estaba a punto de encenderla oyó un ruido a su espalda. Danfi se dio la vuelta. Esperaba que le disparasen a la cara. Esperaba ver a un hombre con chalina y pistola, pero lo que vio fue, una mujer en camisón, se hallaba de pie en el porche de la casa situada detrás de Danfi y sostenía una botella de leche en la mano. Lo miraba fijamente. Es suyo este coche, señora. La mujer negó con la cabeza. Entonces, lo mejor que puede hacer es meterse en casa. Ella asintió y dio un paso atrás buscando a tientas el pomo de la puerta. Lo encontró, entró en la casa, cerró la puerta sin hacer ruido y soltó un gritito, un grito tenso que apenas se oyó. Danfi se volvió de espaldas, encendió una cerilla, se inclinó y prendió con ella el extremo inferior del trapo. Luego echó a correr en dirección al edificio de Clementine, preguntándose cuánto tiempo pasaría antes de que. El ruido fue parecido al que se produce al sacudir una alfombra, luego se oyó un sonido como el del celofán cuando cruje y un chillido procedente de algún lugar más arriba de la misma calle. De repente, el aire se tornó muy caliente. El apartamento de Clem se hallaba en el primer piso de un duplex victoriano con un pequeño porche a la entrada y columnas blancas. Había un cubo de basura de hierro galvanizado junto al bordillo, y Danfi cogió la tapadera al pasar corriendo por su lado. Subió los escalones de tres en tres hasta la puerta del edificio, la abrió de un empujón y se hizo a un lado. Para entonces el coche estaba envuelto en llamas. El cartero corría arriba y abajo por la calle gritando como un loco, voceando con acento Cagni. Danfi se quedó esperando con todo el cuerpo en tensión y con la camisa empapada a causa del sudor y la adrenalina. En cualquier momento, los hombres que se encontraban en el piso de Clem Antain oirían el alboroto que había en la calle, se acercarían a la ventana y... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Nuestro coche está ardiendo! Las palabras estallaron en el aire como un cohete disparado desde las ventanas del apartamento de Clem. Tres segundos más tarde, una puerta se abrió violentamente en el primer piso y Danfi oyó el ruido sordo de las pisadas de un hombre que bajaba la escalera a toda prisa. Poco después el sonido llegaba al vestíbulo, y entonces Danfi, orgulloso de lo bien que había calculado el tiempo, giró sobre sus talones, balanceó la tapa del cubo de basura y la estampó con todas sus fuerzas en la cara del hombre que corría. Un objeto que parecía un agáter le salió despedido de la mano al tiempo que perdía pie y movía las piernas al caer. Por un momento, el hombre quedó suspendido en el aire con la cabeza al mismo nivel que los pies, a un metro del suelo, como si de un truco de magia se tratara, después cayó cuán largo era sobre el porche del edificio y se quedó allí tendido, retorciéndose en silencio. Bueno pensó Danfi, ha funcionado. Se inclinó a recoger la pistola, se trataba de un agáter, en efecto, y le echó una breve ojeada al hombre que estaba en el suelo. Tenía la nariz rota y sangraba en abundancia, pero todavía respiraba, y Danfi lo reconoció, era el mismo muchacho de las muñecas tatuadas, el mensajero sarcástico que había ido al aeropuerto con un letrero en el que figuraba el nombre de señor Torbitt. ¿Qué era lo último que le había dicho? Que tenga un buen día. Danfi se quitó de la suela del zapato un diente que había pisado y entró con mucha cautela por la puerta del edificio. Freddy. Freddy. La quejumbrosa voz de Jesse Curry le llegó desde el primer piso. Estoy aquí abajo. Gritó Danfi con voz sorda y tensa, entrecortada, imitando de manera poco convincente el acento Cagney. «Eres tú, Freddy. ¿Dónde estás?» Danfi no contestó. Temía que, si pronunciaba más de un par de palabras seguidas, Curry le reconociese la voz. Entró en el vestíbulo, se escondió en el hueco de la escalera y contuvo la respiración. Pensó que si Curry era un chico listo se quedaría donde estaba. Pero no lo era. Hubo un breve ruido de refriega y se oyó la voz de Clem. «¡Ay! ¡Gilipollas! Cierra la boca!» Masculló Curry. «¡Ay! Freddy! Vamos, tío, dime algo». Danfi oía las sirenas de los bomberos que acudían a Cahalingham Road para sofocar el incendio, y también las pisadas de Curry, que bajaba despacio por la escalera empujando a Clem Antain delante de él. Poco después Danfi alcanzó a verlos. Curry mantenía a Clem apretada contra sí sujetándola por el pelo, que empuñaba con fuerza con la mano izquierda mientras tiraba hacia atrás para obligarla a mantener la posición que él deseaba. En la mano derecha sostenía una pistola con la que apuntaba hacia la puerta principal. Por lo que Danfi sabía, no era así como había que hacer aquello, cuando se tiene un rehén, hay que apuntarle con el cañón directamente a la cabeza. De lo contrario, alguien como Danfi podía sorprender al propietario de la pistola por la espalda y golpearlo en la cabeza con la culata de la gáter, justo detrás de la oreja. Y eso mismo hizo Danfi. Clem emitió un grito de sorpresa al tiempo que Curry se tambaleaba de un lado a otro y acababa cayendo contra la pared al tiempo que soltaba la pistola. Se agarró la parte posterior de la cabeza con la mano derecha y se dobló por la cintura mientras dejaba escapar un gemido suave y triste. Danfi. Se volvió hacia Clem Antain. ¿Estás bien? Clem asintió con la cabeza, pero Danfi vio que no era cierto. Tenía hinchado el ojo izquierdo y una magulladura en un lado de la cara. ¡Oh, Dios mío más cuyo! Curry levantó la mirada e hizo una mueca de dolor. No se lo he hecho yo le dijo. Ha sido Freddy. Pregúntaselo a ella. Me importa un carajo Freddy gritó Danfi. Quiero saber cómo me habéis encontrado. Curry apretó los dientes para aguantar el dolor y se incorporó trabajosamente. Pues, le seguimos la pista a una de tus tarjetas de crédito. Mentira. ¿Por qué iba a mentirte? ¿Qué cono gano yo mintiéndote en eso? No lo sé. Me parece que tengo conmoción cerebral. Me da lo mismo. Cuéntame cómo me habéis encontrado. Ya te lo he dicho. Le seguimos el rastro a una de tus tarjetas. Menudo tonto estás hecho. Vaya manera de meter la pata. No he utilizado ninguna tarjeta, Jessy. Pero ella, sí. Compró una chaqueta. ¿Qué? Curry miró a Clem Antain y sonrió con desdén. Compró una chaqueta en Camden Town. Tu muñeca se compró una. Clem se abalanzó hacia el hombre, pero Danfy la sujetó por un brazo. Vámonos dijo. Tenemos que irnos. ¿Y él? Preguntó Clem. No seguirá. Danfy se detuvo a considerar la idea. Al cabo de unos instantes, declaró. No, no nos seguirá. ¿Por qué no? ¿Por qué voy a pegarle un tiro? Clem abrió los ojos de par en par y Curry palideció de repente. Oye, tío dijo retrocediendo hacia la pared. Danfy se encogió de hombros. No tengo más remedio. No me queda otra elección. Pues átame. No tengo cuerda. Utiliza un cinturón, por el amor de Dios. No serviría repuso Danfy, negando con la cabeza. Te escaparías. Pero es que no puedes dispararle así, por las buenas intervino Clem. ¿Por qué no me esperas fuera? Le sugirió él. No. Le dispararás. No. Sí que lo hará gritó Curry. No te vayas. Danfy no le quitó la vista de encima a Curry, pero las palabras que pronunció a continuación no iban dirigidas a él, sino a Clem. Tú sal y asegúrate de que no hay moros en la costa. No le haré daño. Clem Antain lo miró a los ojos. Lo prometes. Palabra de Boy Scout. De mala gana y con cautela, Clem salió al porche de la casa. Al cerrarse la puerta a su espalda, Danfy dio un paso hacia Curry y luego otro. Pronto se encontraba tan cerca de él que los pies de ambos se tocaban, Danfy empuñaba la gáter con el brazo pegado al costado. Curry tenía la espalda apoyada contra la pared, y Danfy vio el cuello de su camisa que estaba empapado de sangre del golpe que le había propinado con la pistola. Se trata de una broma, ¿verdad? Le preguntó Curry. Danfy negó con la cabeza. Hace mucho tiempo que nos conocemos. Mucho tiempo continuó Curry en tono de súplica. Danfy dejó escapar un resoplido suave y lleno de desprecio. Sé lo que buscas, insistió Curry. Yo podría contarte muchas cosas que quieres saber. Sí, pero me mentirías. Y, de todos modos, en cualquier momento aparecerán por aquí un montón de policías, así que, bueno. Pero. A Curry se le redondearon los ojos al notar la presión del cañón de la pistola contra la rótula. Aguanta, solo será un segundo. Por el amor de Dios, Jack. Deja de lloriquear, esto no va a matarte. Y disparó. 19. Echaron a correr cogidos de la mano por Oid Brahampton Road, volviendo la cabeza de vez en cuando para mirar atrás, desesperados por encontrar un taxi. Por la calle pasaban coches de policía a toda velocidad en medio del estridente ruido de bocinas de los demás automóviles. Finalmente encontraron un taxi delante de una tienda pakistani que parecía especializada en maletas y bolsas de viaje. A la estación Victoria le indicó Danfy al chofer antes de subir. Y abrió la puerta de un tirón. Acto seguido, ambos se desplomaron en los ajados asientos de cuero del taxi, se recostaron en el respaldo y se quedaron allí escuchando los latidos del corazón, que les aporreaba el pecho. Por una abertura situada en el respaldo del asiento del conductor salía un chorro de aire caliente que les calentaba los pies. Transcurrió casi un minuto antes de que Clem se decidiese a mirar a Danfy. ¿A dónde vamos? Preguntó con voz apagada. Danfy negó con la cabeza y le señaló al taxista, no quería hablar delante de él. No llevo el pasaporte encima apuntó Clem. No te preocupes. Perdidos en medio del cada vez más intenso tráfico de hora punta, continuaron circulando en silencio mientras Danfy se esforzaba por ignorar las lágrimas que rodaban por las mejillas de su novia. Al cabo de un rato no fue capaz de soportarlo más. Mira, no podía hacer otra cosa explicó. Clem mantuvo los ojos fijos en la calle, no dejó de mirar por la ventanilla. Danfy continuó hablando, y de todos modos no es como si. Los ojos del taxista acechaban desde el espejo retrovisor. Danfy bajó la voz hasta convertirla en un susurro. No va a palmarla, es un tipo duro. Clem volvió la cabeza al oír esto y miró a Danfy con incredulidad, luego apartó la vista. Él sonrió. Bueno, con un poco de escayola y un bastón, quedará como nuevo. Clem se echó a llorar y Danfy puso los ojos en blanco. Es la verdad. No es que me importe una mierda, pero ese hijo de puta estará de maravilla dentro de poco tiempo. Clemantain lo miró como si estuviera loco. ¿Y el otro? ¿Qué me dices del otro? También va a ponerse bien. En cuanto el dentista le haga un pequeño trabajo quedará tan sano como una manzana para continuar haciendo lo que mejor sabe hacer. ¿Y qué es? Causarle daño a la gente. No hablaron más hasta llegar a la estación. Danfy le dio al taxista 10 libras y, con Clemantain caminando detrás de él, se abrió paso entre la gente hasta alcanzar la salida del fondo del edificio, donde detuvo otro taxi para que los llevase a otra estación de ferrocarril, esta vez Kings Cross. El tráfico era aún más denso que antes y el viaje fue más lento. Esta vez no hablaron. Danfy tenía mucho en qué pensar. Además, debería darle explicaciones a Clem. Pero primero tenía que conseguir dinero en efectivo, y en abundancia, lo que significaba que había que hacer una visita a Jersey. Miró por la ventanilla del taxi. Este avanzaba muy despacio por la calle Victoria, pasaron por delante de Scotland Yard y se dirigieron hacia la abadía de Westminster y Whitehall. Riadas de hombres de negocios, dependientas, policías, políticos y turistas llenaban las aceras y se movían por ellas con sorprendente velocidad. Danfy pensó que era imposible que Blemont no se hubiese puesto en contacto con el banco. Seguro que los habría llamado hacía meses, les habría explicado lo del dinero, que en realidad era suyo, y... ¿y luego qué? Luego, nada. El banquero. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Picard. El viejo Picard se habría encogido de hombros en un gesto de impotencia, luego le habría expresado su pesar a Blemont y lo habría acompañado hasta la puerta. Lo siento, me temo que yo no puedo hacer nada por usted. Solo nos queda rezar para que su amigo aparezca. Y eso era exactamente lo que haría Blemont, esperar a que Torley apareciera. Lo habría buscado por todas partes, desde luego, pero debía de saber que solo existía un lugar al que seguro que acabaría por acudir, el banque privado de St. Heller, en Jersey. ¿Por qué allí era donde se encontraba el dinero, y de eso se trataba, no? El taxi dio la vuelta a una pequeña plaza cuyo nombre Danfy no tuvo tiempo de leer en el rótulo, torció a la izquierda y subió por Whitehall, pasó por el almirantazgo y por la OID War Office. Clem lloraba, y se apartó cuando Danfy trató de consolarla. Bueno se dijo él. Cada cosa a su tiempo. Jersey. Blemont, el francés no se habría pasado todos aquellos meses allí plantado vigilando el banco. Habría pagado a alguien para que lo avisara cuando apareciera Torley, si es que aparecía. Pero. ¿Quién sería ese alguien? Seguramente, una persona que trabajase en el banco, lo cual quería decir que tenía que ser el propio Picard, una secretaria o algún empleado. Sin embargo, no era probable que fuera Picard, pues su negocio consistía en mostrar siempre la menor discreción. El taxi pasó por Charing Cross y subió por el Strand en dirección al Inner Temple. Durante un instante, Danfy estuvo tentado de decirle al taxista que se detuviese para poder inspeccionar el lugar donde había empezado todo. El punto donde habían dejado caer a Chidloff, o, por lo menos, una parte del cuerpo de Chidloff. Pero el taxi torció antes de llegar al templo y se alejó en dirección al norte por Kingsway, hacia Bloomsbury y el Museo Británico. Si habían sobornado a un empleado, le habrían dicho que llamase a alguien, a alguna persona que viviese en la isla, pensó Danfy. Luego esa persona le notificaría a Blemont la presencia de Torley en el banco y lo seguiría por toda la isla. Finalmente aparecería el propio Blemont y entonces las cosas empezarían a ponerse realmente feas. Pero ¿y si había sobornado a Picard? ¿Y si Blemont le había pagado al viejo? Danfy consideró la idea. Bueno, en ese caso, Picard intentaría retenerlo en el banco, quizá hasta que llegase Blemont. Danfy resopló, como si estuviera montando en bicicleta y de pronto tuviera que pedalear cuesta arriba. ¿Qué sucede? inquirió Clem. Danfy se volvió hacia ella. Nada, es que estaba pensando en algo le respondió. Cuando lleguemos a King S. Cross tengo que hacer una llamada telefónica. Blemontain miró a otra parte. Ahora circulaban por la calle Tatham Hancourt, a lo largo de la cual había muchas tiendas de muebles elegantes. Si Picard trataba de retenerlo, lo más probable era que le pusiera alguna excusa, como por ejemplo que no disponía de suficiente dinero en efectivo para saldar la cuenta. Aunque, en realidad, aquello no se alejaría mucho de la verdad, el banque privado era, como su nombre indica, un banco privado. En él no había ventanillas ni cajeros automáticos, y tampoco se abonaban cheques. Y encima Danfy iba en busca de un montón de dinero en metálico, casi 300.000 libras, alrededor de medio millón de dólares, todas las ganancias del timo de Blemont con las acciones de IBM robadas. De manera que la idea consistía en asegurarse de que el dinero, y no Blemont, lo estuviese esperando cuando llegase al banco. El taxi se metió en la rotonda de King S. Cross y Danfy le dio a Clem un poco de dinero y le dijo que comprara dos billetes para Sousen Donsea. ¿A dónde vas? Le preguntó ella con recelo. Ahí mismo respondió él, al tiempo que señalaba una cabina con la mano. A llamar por teléfono. Tardó un poco en encontrar el número del banque privado, pero cuando lo tuvo realizó la llamada sin problemas. La mujer que cogió el teléfono demostró ser muy eficiente. Le indicó amablemente que el señor Picard se hallaba reunido en aquel momento y que no sería posible hablar con él hasta la tarde. Podía serle ella de utilidad. Pues espero que sí dijo Danfy, adoptando acento del sur. Verá, soy Tyler Brookes, de Crossat, Virginia. Dígame. ¿Cómo está usted, señora? Muy bien, gracias. Ah, me alegra muchísimo oír eso. Mañana pasaré por ahí a hacerles una visita. El hombre para el que trabajo me pidió que llamase antes para avisarlos. Comprendo. Y dígame, ¿para quién trabaja? Danfy soltó una risita. Mire, es mejor no hablar de ello por teléfono, es que, es un hombre muy discreto. Pero tenemos varias cuentas en su banco. Creo que las abrió un tal señor Tornley. Silencio. Bueno, hace tiempo que no le veo el pelo a ese bromista, pero el caso es que voy a retirar cierta cantidad. Y el gran hombre, es decir, mi jefe, ha pensado que sería conveniente que yo los llamase antes de ir, dada la cantidad de que se trata. Bien, es muy considerado por su parte. Gracias, señora, se lo diré a él de su parte. Bueno, verá, lo cierto es que nosotros estamos tan atareados como un perro con dos pollas. ¿Cómo dice? He dicho que estamos tan atareados como un perro con dos pollas. Es un dicho propio de esta zona y significa que tenemos muchísimo trabajo. El caso es que voy a necesitar 300.000 libras. Oh, vaya, qué barbaridad. Y, bueno, les agradecería que tuvieran el dinero preparado cuando yo llegue. En billetes de 100, si es posible, o en su defecto, de 50. Sí, bueno. ¿Ha dicho usted que es el señor, el señor Tyler? No, señora. Soy el señor Brooks, Tyler es el nombre de Pila. Perdone. No hace falta que se disculpe, señora. Me sucede continuamente. Y la cuenta. Bueno, mire, eso no es algo en lo que tengamos que entrar ahora, pero si hace el favor de decirle al señor Picard que he llamado y que se trata de las cuentas de Crousat, en Virginia, él sabrá exactamente quién soy. Comprendo. Bien. Alabado sea Dios. Eso es todo lo que tenía que decir. Solo quería avisarlos. Estoy impaciente por verlos, a primera hora de la mañana. Hasta entonces. Y dicho eso, colgó. ¿Con quién hablabas? Preguntó Clem, sobresaltándolo, cuando Danfí se dio la vuelta. Con el banco dijo, al tiempo que le cogía de la mano uno de los billetes. Por Dios, Clem, te juro que voy a acabar poniéndote un cascabel para que no me des estos sustos. Sí, bueno, pero ¿con quién hablabas? ¿Por quién te hacías pasar? Parecías un personaje salido de una serie de televisión antigua. Gracias le agradeció Danfí secamente. Hago lo que puedo. ¿De dónde sale el tren? De la vía 17. Aún faltan unos cuatro minutos. Clem miraba a Danfí de un modo raro, como si precisamente ahora empezara a comprender que aquel hombre era mucho más de lo que ella imaginaba. Anduvieron a paso rápido, aunque sin llegar a correr, por la estación, que estaba abarrotada de gente. Al llegar a la vía 17 iniciaron una corta carrera en dirección a la parte delantera del tren, donde esperaba el último vagón de primera clase. A excepción de un matrimonio mayor impecablemente vestido que se peleaba con unas bolsas de la compra y de un joven que hablaba de manera jactanciosa por un teléfono móvil, en el andén no había nadie más. Danfí se dejó caer en un asiento de la parte de atrás del vagón y cerró los ojos. Pensaba en el banque privado. La secretaria, o quienquiera que fuese la mujer con la que había hablado, le comentaba al viejo Picard su llamada telefónica, y él reconocería inmediatamente la referencia a Crousat. Se trataba de unas cuentas que Danfí había abierto a nombre del reverendo James M.C. Leod, un fornido evangelista que ejercía el ministerio en la radio y en la televisión y que se embolsaba para la iglesia primitiva del segundo bautista unas ganancias de 50.000 dólares a la semana, en metálico y en cheques, que sus arrobados seguidores le enviaban por correo. Los talones y el 10% del dinero en efectivo se declaraban debidamente y se rendía cuenta públicamente de su uso. El 90% restante se sacaba al extranjero de manera ilegal y se ingresaba en las cuentas que M.C. Leod tenía abiertas en el banque privado. Danfí no tenía intención ni posibilidad alguna, evidentemente de tocar aquel dinero. Ya no era signatario de ninguna de las cuentas, y si había hecho referencia a ellas era simplemente para asegurarse de que Picard tendría el dinero disponible al día siguiente, pero sin proporcionarle pista alguna de la llegada de Mary Carey. El tren dio una sacudida. Danfí abrió los ojos. —¿Estás bien? —preguntó. Clem negó con la cabeza. —No, no estoy bien. No sé qué está pasando, ni quién eres, ni a qué viene todo esto. Y no hay derecho. Porque probablemente sea a mí a quien van a matar. Danfí se removió incómodo en su asiento. —No, no es eso. Pero es que, bueno, resulta bastante complicado. Clementine soltó un gruñido y miró a otra parte. Vale. Lo siento. Es que… Danfí bajó la voz. —Mira, ten paciencia. Se quedó pensando durante un momento y luego preguntó, ¿recuerdas que el otro día te hablé de una cosa llamada necesidad de saber? Te dije que tú no la tenías, pero ahora veo que sí la tienes. Pensaba que cuanto menos supieras, más segura estarías, pero, bueno, me equivoqué. Danfí hizo una pausa, pues no sabía cómo seguir. Al cabo de unos instantes continuó hablando, el caso es que he metido la pata. No hay manera de arreglarlo, y ahora, bueno, ahora estamos metidos en un buen lío. Los dos. Suspiró. Tienes un cigarrillo. Clem parpadeó. —¿Tú no fumas? —No, pero había pensado en volver a fumar. —¿Por qué no? Al ver que Clem no se reía, se apresuró a seguir hablando, bueno, la verdad es que cuando te dije que había dejado la agencia, que estaba. En el paro. Eso, cuando te dije que estaba en el paro, bueno, en realidad eso era decir poco. La muchacha lo miró con ironía. ¿Qué significa eso? Pues significa que, aunque es cierto que ya no trabajo para la agencia, hay algo más. —¿Cómo qué? —¿Cómo lo que has visto hace un rato? Me buscan, y es evidente que están bastante cabreados. —¿Quiénes? —Las personas para las que trabajaba. Y ya ves, lo que ha pasado es que, le han estado siguiendo la pista a mis tarjetas de crédito para ver si averiguaban dónde me había metido. Yo sabía que lo harían, así que, como es natural, no las usé. Pero luego, cuando fuiste a comprar la chaqueta, se me olvidó advertirte. —¿Cómo escuchaba a Simone? ¿Y qué es exactamente lo que has hecho? —preguntó Clem con un gesto de impaciencia. Pronunció las palabras como si Danfi fuese sordo y tuviera que leerle los labios. —¿Qué les has hecho para que estén tan enfadados contigo? —Danfi manoteó en el aire como para desechar aquella pregunta. —¿Qué tiene eso que ver? —La cuestión es. —No se tratará por casualidad de malversación de fondos. —inquirió Clementine, más intrigada y excitada que asustada. —No te habrás dedicado a malversar fondos. La agitación de la muchacha hizo sonreír a Danfi. —No se trata de dinero —explicó. Fue más bien, una cuestión de información. Lo que hice, en cierto modo, fue malversar información. Clem frunció el ceño sin comprender, y Danfi continuó hablando. Me entró curiosidad sobre el asunto de Chidloff, y ahora. No pudo acabar la frase. —Sonaba melodramático. Pero Clem no daba el brazo a torcer. —¿Ahora qué? —pregunto. El tren dio otra sacudida y empezó a moverse. —Pues que ahora quieren matarme —dijo Danfi. Clementine se quedó callada durante bastante rato, luego preguntó. —¿Cómo nos han encontrado? —Ya te lo he dicho, siguieron el rastro de la tarjeta de crédito. Conservé una de las tarjetas que tenía para sacar dinero de un cajero automático y después olvidé tirarla. Luego te la di cartera en Camden Town y tú la utilizaste para comprar la chaqueta. Entonces los de la tarjeta llamaron por teléfono a Langley y les comunicaron que había habido movimiento en una de las cuentas que les habían pedido que vigilasen. —Ellos no harían una cosa así —aseguró Clem, negando con la cabeza. —¿Quiénes? —Visa. O American Express. —¿Por qué no? —¿Por qué es una violación de la intimidad? Danfi se la quedó mirando fijamente, después dijo. —Tienes razón. —Qué tonto soy. Sabe Dios cómo he podido pensar una cosa así. Y dime. ¿Quién es Langley? Es un lugar, no una persona. Se halla cerca de Washington. Y si puedes suspender tu incredulidad aunque solo sea un minuto, acabaré de contarte lo que pasó. Cuando los tipos de la tarjeta de crédito llamaron a Langley, los de la agencia llamaron a la embajada en Londres. Pero ¿cómo sabes todo eso? Te lo estás inventando. No, no me lo invento. Así es como se hacen las cosas. ¿Cómo lo sabes? Porque yo también las he hecho. Has matado a personas. Clem parecía aterrada. Danfi negó con la cabeza. No. Pero las he localizado. ¿Y por qué lo hacías? Pues no lo sé. ¿Qué más da eso? La cuestión es que unos 10 minutos después de llamar a la embajada, dos tipos. ¿Qué tipos? Los de antes. Se montaron en el coche. En el jaguar. Exacto. Se montaron en el jaguar y se dirigieron a Camden Town. Allí se pusieron a buscar la tienda, y cuando la encontraron repasaron los recibos del día hasta que hallaron una transacción de 60 libras. Entonces le preguntaron al dependiente de la tienda si recordaba haber hecho esa venta. Danfi hizo una pausa. Y al parecer la recordaba, lo cual no me sorprende, desde luego. Sería un verdadero estúpido si no recordara a una chica tan guapa como tú. A Clementine se la veía apesadumbrada. Fue Jeffrey. Es amigo de Simon. Así que se trata de alguien que conoces. No, solo nos saludamos respondió ella, encogiéndose de hombros. En cierta ocasión compartimos un taxi, y me comentó que tenía esas chaquetas en la tienda. Guardó silencio durante unos segundos y luego se volvió de nuevo hacia Danfi. ¿Por qué van a por ti? ¿Eso significa que les has hecho algo, no? Danfi movió las manos en el aire. Pues no. Es decir, anduve por ahí haciendo preguntas, y es evidente que algunas fueron bastante inoportunas. O quizá fuesen preguntas acertadas, pero. No sé qué decirte. No acabo de verlo claro. Alguien intenta matarte y no sabes por qué. El sarcasmo de Clem lo irritó. Bueno, intento averiguarlo, no es cierto. No creas que no he pensado en ello. Y comprenderás por qué siento curiosidad. Clementine se encogió un poco ante la dureza del tono de voz que había empleado Danfi. Finalmente, y con voz apagada, le pregunto. ¿A dónde vamos? Danfi miró por la ventana del tren y contempló el paisaje invernal. No lo sé dijo. Pero este tren empieza a parecerse mucho a una ratonera. El aeropuerto de Sousendon Sea era lo suficientemente desconocido como para que Danfi estuviese seguro de que nadie los buscaría allí. La agencia tardaría unas horas en esclarecer el infortunio de Curry y en inventarse un motivo para que el Mi 5 pusiera a Danfi en sus listas de personas buscadas. Para entonces, Clem y él se encontrarían a bordo de un vuelo de British y Midland camino de St. Heller. St. Heller era la capital de Jersey, la mayor de las islas anglo-normandas, también llamadas Islas del Canal, un dominio británico a sólo 12 millas de la costa de Francia, un anacronismo feudal, un paraíso fiscal bilingüe con más empresas que habitantes. Famoso por el clima suave, Jersey era uno de los lugares bancarios preferidos de la desafortunadamente difunta Anglo Airing Services y de su propietario, Catornley. Por eso Danfi decidió no alojarse en su acostumbrado refugio, donde la dirección lo conocía por su seudónimo, sino alquilar una suite en el Hotel Longueville Manor, bastante más elegante. O, como se lo conocía tiempo atrás, el Longueville Manor. El Manor, un montón de granito y baldosas de estilo eduardiano recubierto de yedra, se hallaba situado en un bosque privado, a unos kilómetros de la capital. Cuando el taxi que los llevaba llegó al camino circular que hacía las veces de entrada para vehículos del hotel, Clem hizo un comentario sobre el aspecto siniestro del edificio, tan opaco en medio de la bruma invernal. No obstante, una vez dentro, la humedad del canal de la mancha se rendía a los antiguos tapices, a la luz de las velas y a una chimenea donde el fuego ardía con vigor. Necesitará ayuda con el equipaje 7, señor. El empleado miró de reojo la tarjeta de registro. Danfi. Jack Danfi. Y no, no vamos a necesitar ayuda, la maldita compañía aérea ha perdido nuestro equipaje. Venimos de Estados Unidos. El empleado puso cara de contrariedad. Oh, vaya, bueno, seguro que tarde o temprano aparecerá y sonrió. Danfi soltó un gruñido y dijo. Sí, solo que ahora parece que este viaje se va a convertir en una buena ocasión para ir de compras. Clem se balanceaba adelante y atrás sobre los talones y se esforzaba por contener el regocijo. ¿Por qué supongo que tienen ustedes tiendas aquí? ¿O solo hay bancos? El empleado sonrió. No, no, señor. También tenemos tiendas, por supuesto. Los dos hombres intercambiaron una triste sonrisa mientras Danfi cogía la llave de la habitación. A continuación, el empleado le indicó, solo tiene que seguir ese pasillo, señor. Y, cruzando los brazos con una sonrisa petulante, miró cómo la pareja de norteamericanos se iba camino de la suite que les habían asignado. La habitación era bastante grande, más estilo Ralph Lauren que Laura Asley. Varios troncos de abedul crepitaban en la chimenea. De las paredes colgaban cuadros que representaban escenas de caza con marcos de madera oscura, y había un ramo de flores recién cortadas junto a la cama. Entonces ya habías estado aquí antes. Le preguntó Clem, que se dejó caer de espaldas en un sofá de terciopelo y se quedó mirando al techo. Aquí concretamente, no. Pero en Jersey, si dijo Danfi, que se había acercado al minibar con intención de preparar unas copas. Es muy bonito. ¡Aja! Danfi removió el laproaig que le había servido a ella y le pasó el vaso. Después se sentó en el suelo junto al sofá, de cara a la chimenea, y bebió un sorbo de su copa. Pero no podemos quedarnos mucho tiempo. Aunque no la miraba, adivinó que Clementine fruncía el ceño. No sería seguro. A estas horas ya deben de estar buscándonos. En Jersey. En todas partes. Y en ese caso. ¿Por qué no acudimos a la policía? Danfi suspiró. Porque la policía cree que yo tuve que ver con, lo que le pasó a Chidloff. Y tal vez si tuve algo que ver, aunque fuese indirectamente. Quiero decir que yo había mandado instalar micrófonos a ese tipo. ¿Qué? Que grababa sus llamadas telefónicas. Y entonces lo mataron. Clem guardó silencio durante un momento y después empezó a decir. ¿Por qué escuchabas? No escuchaba. Solo me encargaba de que las llamadas se grabasen. ¿Por qué? No lo sé. No me lo dijeron. No te lo dijeron. En eso consistía mi trabajo, solo hacía lo que me decían que hiciera. Clem volvió a guardar silencio, pero al cabo de un rato habló de nuevo. Pues sigo creyendo que la policía. Danfi desechó aquella idea con un rápido movimiento de la mano. No. Si vamos a la policía intervendrá la embajada, y en menos que canta un gallo los de la embajada estarán explicándole a la policía que se trata de, un asunto de seguridad nacional. Y eso no nos conviene. ¿Por qué? Porque en cuanto eso suceda me envolverán en una alfombra y me meterán en el primer avión que salga hacia Estados Unidos. Bebió otro sorbo de whisky y lo saboreó lentamente. Y no se trata solo de mí, no tengo ni idea de qué podría pasarte a ti. Supongo que te encontrarías justo en el medio. ¿Qué? ¿Que ahora tú también andas metida en esto? Y eso puede ser bueno o malo, depende. ¿Depende de qué? ¿De dónde te hayas metido, y de hasta qué punto estés metida? Siguió un largo silencio. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Clem finalmente. Danfi se volvió hacia ella. Hay que conseguirte un pasaporte. Ya tengo uno en casa. Podría decir que lo he perdido y... No Danfi negó con la cabeza. El nombre que conste en el pasaporte tiene que ser otro distinto del tuyo. ¿Cuál? No lo sé. Cualquiera que te guste. La idea pareció complacer a Clem, que se puso a pensar en ello. Podría ser Verouska. Danfi lo cogió desprevenido. Supongo, pero... ¿Por qué Verouska? Clem se encogió ligeramente de hombros. No es más que un nombre que me gusta. Vale. Verouska, entonces. Y también me hará falta un apellido. Eso no supone ningún problema, los hay a millones. ¿Qué te parece Stankovic? O Zipowitz. No, no me convence. ¿Por qué no? Verouska Zipowitz. Suena bien. Clementine sonrió. Prefiero Bell. Con una e y dos l's. Ya. Mi abuela se llamaba así. De acuerdo. Verouska Bell. Me gusta. Clementine le dio un manotazo en el hombro a Danfi, que añadió, no, no, lo digo en serio. Es estupendo. Vale, pues ahora que ya tenemos el nombre. ¿Cómo vas a conseguirme el pasaporte? No hay ningún problema. ¿Puedo hacerlo en Zurich? Seguro que sí. Pero no estamos en Zurich. Exacto dijo Danfi al tiempo que se ponía en pie. Eso es lo malo. ¿El qué? Preguntó Clem. Danfi no le contestó enseguida, sino que cogió otra botella del minibar. ¿Quieres más? ¿Qué es lo malo? Volvió a preguntar Clementine en tono exigente. Pues que tienes que volver a casa, pero no a tu piso. De pronto la muchacha pareció asustada, por lo que Danfi se apresuró a proseguir, ¿crees que podrías conseguir una habitación en alguna parte por unos cuantos días? Solo hasta que yo tenga el pasaporte. No. Clem. No puedo. Si puedes. Tienes que hacerlo. Vamos, nena, es la única manera. Clementine le dirigió una mirada de enojo y tristeza al mismo tiempo, igual que una niña a la que su padre hubiese engañado. Le temblaba el labio inferior y tenía el entrecejo fruncido. En otra situación habría resultado cómica. Finalmente asintió con la cabeza. Iremos a hacerte unas fotos para el pasaporte y luego a cenar como es debido sugirió Danfi. Mañana por la mañana te llevaré al muelle. Puedes coger el hidrofoil hasta Southend. ¿Has montado alguna vez en uno? Clem, echa un mar de lágrimas, negó con la cabeza. Pues seguro que te gusta, es muy emocionante. ¿Cómo ir sentado dentro de una aspiradora? La muchacha, muy a su pesar, se echó a reír. ¿Y tú? Yo iré al banco. Y luego me marcharé a Francia en barco, y después entré en hasta Zurich. Hay un hotel allí, el Sumestorchen, que queda justo en el centro de la ciudad, así que no te costará nada encontrarlo. Pero necesito una dirección, algún lugar al que enviarte el pasaporte. Supongo que podré quedarme con mi amiga, comentó Clem. Tiene una casa de campo cerca de Oxford. Anotó la dirección en un trozo de papel y se la dio a Danfi. Espera una furgoneta de FedEx, vale. Clem asintió. No me dejarás allí plantada, ¿verdad? Quiso saber. No le aseguró Danfi, negando vigorosamente con la cabeza. Nunca más volveré a hacer eso. En el puerto de St. Heller, el día amaneció claro y ventoso, con unas nubes suaves y lenticulares que flotaban por encima de las olas espumosas. Danfi compró un billete para el hidrofoil y se quedó con Clemantain hasta la hora de la salida. Te llamaré desde Suiza, le dijo, y la abrazó. No perderás el número. No. Porque si lo pierdes, no viene en la guía. Lo he memorizado, aseguró Danfi. Sintió que Clemantain se sobresaltaba al oír sonar la campana que anunciaba la salida del barco. Y acuérdate. Sí, sí, ya lo sé. Tengo que pagar en efectivo todo lo que compre. No he de utilizar nunca el teléfono. Y no debo hablar con desconocidos. Danfi la besó con suavidad. ¿Y qué más? Clem se quedó pensándolo y luego negó con la cabeza. No me acuerdo. Mira a ambos lados antes de. El banque privat de St. Heller se hallaba en un edificio de tres plantas en Pohnaroud, más o menos a una manzana de Parade Garden. En una hornacina situada junto a la puerta principal se veía una placa de bronce reluciente que anunciaba la identidad del edificio y la de su inquilino, J. Picard. Al bajar del taxi a Danfi le asaltó el olor al úpulo procedente de la fábrica de cerveza situada a la vuelta de la esquina. En dos años era la segunda vez que visitaba el banco. Las características de su trabajo, o del que había sido su trabajo, aconsejaban que estableciera cuántos contactos fueran posibles en los ámbitos de los bancos y las finanzas. De acuerdo con eso, se propuso expandir sus negocios, de manera que, solo en Jersey, había abierto cerca de 50 cuentas en seis o siete bancos diferentes. No obstante, solamente había visto a J. Picard en una ocasión. Justo dos años atrás, cuando se había presentado a él como nuevo cliente, había demostrado su buena fe depositando una considerable suma de dinero en efectivo y entregándole una carta de presentación que le había proporcionado un abogado de las ébridas. Al subir los escalones que conducían a la impresionante puerta de roble del banco, Danfi recordó que Picard era un viejo jadeante que subía la escalera de su despacho con enorme esfuerzo, en aquella ocasión, Danfi había temido que al viejo banquero le diera un infarto allí mismo. ¿Qué desea? Las palabras salieron de un telefonillo situado junto a la puerta. Danfi se acercó a él, y hablando con suave acento irlandés, contestó. Soy el señor Thornley, me gustaría hablar con el señor Picard. Transcurrió un buen rato sin que Danfi obtuviese respuesta alguna. Como empezaba a acusar el frío, dio un paso atrás y miró a su alrededor. Vaya manera de dirigir un banco, pensó al fijarse por primera vez en las cámaras de circuito cerrado que había en las cornisas. Pues esperaré aquí fuera dijo sonriéndole a la cámara que tenía más cerca. No tengo prisa. Poco después la puerta se abrió con sigilo y por ella apareció una mujer mayor cuyo porte elegante no encajaba con su increíble tamaño. Danfi calculó que debía de medir un metro ochenta, y tenía la misma constitución que un leñador. Su aspecto no era precisamente el que se esperaba de una mujer de más de sesenta años. El señor Picard lo está esperando. Pregunto. ¿Era la mujer con la que Danfi había hablado por teléfono el día anterior? No, a menos que sea clarividente repuso él. La anfitriona esbozó una sonrisa y lo condujo por un pasillo estrecho de cuyas paredes colgaban cuadros de estilo oriental. La señora iba vestida con un traje pantalón negro bastante elegante y llevaba el pelo gris recogido en la nuca con un moño. Tenga la bondad de tomar asiento dijo tras acompañarlo a una sala muy iluminada que daba a un jardín, ahora marchito debido a los rigores del invierno. Le comunicaré que se encuentra usted aquí. Danfi siguió el consejo, tomó asiento en el sofá de piel y cruzó las piernas. Enseguida oyó unos enérgicos golpes en la puerta y acto seguido entró un hombre alto que llevaba una chaqueta de pata de gallo y unos pantalones con la raya perfectamente planchada. Señor Tornley. Lo saludo. El mismo asintió Danfi, que se puso en pie y le estrechó la mano. Pero yo esperaba ver al señor Picard. Pues no quedará decepcionado, yo soy el señor Picard. Es un placer conocerlo. He oído hablar mucho de usted. Danfi le dirigió una mirada inquisitiva. Soy Luis Picard le anunció el banquero. Con, W. Amplía sonrisa. Danfi se quedó pensando unos instantes y luego empezó a decir. Bueno, es fantástico conocerlo, pero. Usted esperaba ver a Jules. A mi padre. Exacto. El hombre le dirigió una mirada afligida. Siento decirle que ha fallecido. Pero, bueno, supongo que yo también podré serle útil. El porte enérgico de aquel hombre resultaba inquietante, y solo con un esfuerzo Danfi recordó que tenía que fingir acento irlandés. Bueno, así lo espero contestó. Es decir, claro que puede usted serme útil, pero. Dios mío, ¿y cómo ha sucedido? Se refiere al viejo Jules. Sí. Pues no ha sido nada sorprendente, en realidad. Sufrió un infarto mientras subía por la escalera. Cayó rodando por ella y murió antes de llegar al suelo. Danfi hizo una mueca de dolor. Pobre hombre. Ya ve. Una lástima. Tenía mucho quedar. ¿Y cuándo ocurrió? Hace un año más o menos. Oh, vaya. Comprendo. Se hizo un largo silencio que finalmente Louis Picard se decidió a romper. Tengo entendido que no tenía usted una relación muy íntima con mi padre. No respondió Danfi. No lo conocía demasiado. Bueno, pero dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Danfi carraspeó. Pues, verá, es que me veo obligado a retirar unos fondos de su banco. Picard Picard sacó una libreta del bolsillo interior de la chaqueta. Del mismo lugar hizo aparecer una pluma estilográfica, ya sin capuchón, y se dispuso a escribir. Muy bien. No se preocupe, para eso estamos. ¿Y de qué cuenta se trata? De Sirocco Services. Picard empezó a anotar el nombre en el cuaderno, pero luego titubeó ligeramente, como si de repente acabara de acudirle algo a la cabeza. Y además algo desagradable. Levantó la vista despacio y sonrió. Sirocco. Exactamente. Comprendo. Y, ¿eh? ¿Cuánto dinero querría retirar? Todo. Picard asintió con aire pensativo. Si no recuerdo mal, es mucho dinero. Unas trescientas mil libras, o algo menos. Danfi dio unas palmaditas en el portafolios que había comprado de camino al banco y añadió, pero creo que cabrá todo aquí. Bueno. Murmuró pensativo Picard al tiempo que daba rápidos golpecitos con la pluma sobre la libreta que tenía en la mano. ¿Acaso hay algún problema? Preguntó Danfi. No respondió Picard mirándolo dubitativamente. Es que, bueno, por lo visto tenemos cierta demanda de líquido esta mañana. Danfi se inclinó hacia él y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. A ese respecto, señor Picard, yo que usted no me preocuparía, porque tengo que hacerle una confesión. Ah, sí. Sí. En realidad, debería haberse lo dicho enseguida. Ayer hablé por teléfono con su ayudante y... Mire, eso me recuerda que quería preguntarle algo. ¿Esa mujer es la única persona que trabaja aquí con usted? Pues sí, y es muy competente. Sí, de eso no me cabe la menor duda, se nota que es muy eficiente con vino, mientras pensaba que la muizorra debía de estar contándole en aquel momento al hombre de Blemont que Danfi se hallaba en el banco. Pero como le decía, hablé con ella por teléfono ayer por la mañana. Yo había llegado aquí el día anterior por la noche, y... No sé si me comprende. Ya. Estaba usted borracho. Como una cuba. Y... Bueno, lo hice sin mala intención, naturalmente, pero tengo que reconocer que me hice pasar por otro, solo para divertirme. Entiendo a sintió Picard. En realidad no me sorprende. Me dijo que había hablado con alguien que fingía tener acento norteamericano. Supongo que era usted, no. Danfi se encogió de hombros, algo dolido por aquella descripción. Probablemente, sí. Y eso nos deja. ¿Dónde nos deja exactamente? El banquero se quedó mirando con aire expectante a Danfi, quien le tendió una carta escrita en papel con membrete de el Longueville Manor. Esta carta lo explica todo indicó Danfi. Si tiene la amabilidad de prestarme la pluma, la firmaré. Solo hay una firma en la cuenta, y el número de la cuenta está ahí, en la parte superior de la página. Una vez haya retirado el dinero, no volveré a molestarle. Picard le tendió la pluma y observó cómo Danfi firmaba la carta, en la que se solicitaba al banco que cerrase la cuenta de Siroco. Sabe. Hace algún tiempo tuvimos un incidente bastante desagradable que aquí comentó. Ah, sí. Sí. Y a causa de esta cuenta precisamente. No me diga se sorprendió Danfi con voz incrédula. Pues sí. Verá, un tipo llamado Blemont vino por aquí. Fue hace varios meses. Aseguraba que el dinero era suyo. Santo Dios. Cada día hay más sinvergüenzas en el mundo. Exclamó Danfi. Ya ve. ¿Y qué le dijo usted a ese hombre? Pues puede imaginárselo. Aquí nadie lo conocía de nada. Su firma no estaba registrada, y tampoco tenía referencias. Pero, fíjese, en cambio si mencionó su nombre. Mi nombre. Sí, varias veces. ¿Qué desfachatez? ¿Y qué hizo usted? Lo acompañé hasta la puerta y lo amenacé con llamar a la policía. ¿Qué otra cosa podía hacer? Muy acertado. Es mi trabajo. Aunque tengo que decir que se mostraba muy decidido, incluso ofendido. Un gran actor, sin duda. Sí. Y también debo hacer notar que no se mostró muy contento cuando recibió la negativa. Santo Dios. Lo amenazó. Desde luego. Bueno, solo he querido ponerlo a usted sobre aviso. No debo quejarme. Danfi se ruborizó. Y ahora, si hace el favor de seguirme, iremos a buscar el dinero dijo Picard con una amplia sonrisa. Sea quien sea el dueño.